Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis canales de Speaker y Odyssey, en la descripción del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Una mujer orgullosa. Argumento. Kate Crosby y su madre estaban pasando una época económicamente difícil, y Kate tuvo que empezar a trabajar para Lady Coder, aunque nunca olvidó su ilusión de montar un negocio propio de comida preparada. El amor y el matrimonio tendrían que esperar a que ella se estableciera, aunque no era difícil tomar esa decisión, ya que no había ningún hombre interesante a la vista. Hasta que el sobrino de Lady Coder fue a visitarla. El señor Tite, Boverie notó enseguida que Kate no era una empleada normal, y decidió ofrecerle su ayuda, aunque no era fácil porque Kate era orgullosa, así que James sabía que tenía que comportarse con cuidado. Capítulo 1 El señor Tite, Boverie estaba tomando el té de la tarde con su tía. Una mujer pequeña y vivaracha, que vivía en una elegante casa que su último marido le había dejado en herencia al morir. Tenía 70 años y una buena salud. Era la hermana mayor de su madre, y, para complacerla, iba desde Londres de vez en cuando a visitarla. El hombre estaba en pie, frente a la ventana que daba al jardín, escuchando la enumeración de todos los dolores que la aquejaban, de las noches de insomnio, y de la falta de apetito. En realidad el doctor la había examinado recientemente y no la había encontrado ninguna enfermedad. Alguien entró en la habitación y el señor Tite, Boverie se dio la vuelta. Era una muchacha joven, alta, con un cuerpo espléndido y un rostro especial. Su cabello, de color rojizo, estaba recogido ordenadamente sobre su cabeza. Llevaba una blusa blanca y una falda azul oscura. La muchacha dejó una bandeja de té en la mesilla y lo miró brevemente. Fue tan fugaz, que James no pudo ver el color de sus ojos. Cuando hubo salido, el hombre se acercó a la silla que había al lado de su tía. ¿Quién es? Mi asistenta. Claro, que hace mucho tiempo que no vienes por aquí. La señorita Beckett decidió jubilarse y marcharse a vivir con su hermana, así que tuve que buscar a otra persona. ¿No sabes, James, lo difícil que es encontrar gente para trabajar en casa? Pero Kate trabaja estupendamente. Es eficiente y reservada, y cumple a la perfección. No es la típica asistenta, ¿verdad? Es muy joven. Vino con unas referencias inmejorables, el obispo Lovey Lady Cresgill. El señor Type Bowberry aceptó una taza de té y ofreció a su tía el plato de sándwiches. ¿Es inglesa? Creo que sí. Su madre vive en el barrio, es una viuda, según me han dicho, en condiciones precarias. Kate sabe conducir, así que ya no tengo que tomar un taxi para ir a la peluquería cada semana. Ella me lleva y hace mientras la compra, y de paso da un paseo agradable. El señor Type Bowberry, viendo comer a su tía con apetito, se preguntó si dar un paseo agradable era para su tía ir a comprar comida. Y, por supuesto, continuó Lady Coder, puede ir en bicicleta al centro a por cualquier cosa que necesite. Un tesoro, murmuró James, pasando a la tarta. Dejó la casa una hora más tarde, sin volver a ver a la asistenta. Al ir hacia el garaje a recoger su Bentley casi había esperado que apareciera, pero fue la señorita Pickett la que le abrió la puerta y lo despidió. Kate lo observó también marcharse, desde la ventana de la cocina. Era alto, muy alto, quizás un metro 85, imaginó, y fuerte. Tenía un rostro inteligente, con una nariz recta y una boca fina. El pelo era rubio, en algunas partes gris, y los ojos, suponía, azules. Era un hombre guapo, admitió, pero no tenía la elegancia especial de un dandy. Se preguntó en qué trabajaría. La muchacha volvió al pastel que estaba preparando y dejó escapar un suspiro. Sería interesante hablar con él. Aunque no creo que suceda, dijo Kate, ahora hace, el gato. Se fue a recoger las cosas del té, y Lady Coder esbozó una sonrisa al verla. El chocolate estaba exquisito, Kate. Mi sobrino se tomó dos trozos. Es una pena que no se haya podido quedar a cenar. Los hombres y sus amigas. Añadió, moviendo la cabeza. Me pidió, que le recordara llamar a la señora Johnson, señora. Ah, sí, claro. Se me había olvidado por completo. Tengo tantas cosas en la cabeza. Exclamó, cerrando el libro que tenía en las manos, y frunciendo el ceño. Marca el teléfono y pregunta por ella, Kate. Kate dejó la bandeja y tomó el teléfono. Todavía le era extraño que le ordenaran sin decir un, por favor, o un, gracias. Tendría que acostumbrarse tarde o temprano. De vuelta en la cocina, se sentó a preparar la cena. Lady Coder a pesar de asegurar a todo el mundo que tenía el apetito de un gorrión, disfrutaba de las comidas suculentas. Kate sabía, después de tres meses, que si la señora le pedía un plato de pescado y algo dulce, significaba un lenguado en salsa, un puré de patatas, con champiñones, apio y estragón, seguido de un soufflé de chocolate o, para cambiar, un pastel de caramelo. Había tenido suerte de encontrar ese trabajo tan cerca de su casa. Sospechaba que no le iban a pagar tanto como a las asistentas mayores, pero le daban de comer y una habitación pequeña y agradable. El dinero permitiría a su madre vivir sin preocupaciones si tenían un poco de cuidado en la economía. Kate tenía planes para el futuro, ahorraría suficiente dinero para poner un negocio de comidas para llevar. Tendría que comprarse una furgoneta, y un equipo de cocina y aún debería que darle dinero para vivir por un tiempo mientras se hacía con clientela. Su madre la ayudaría, aunque de momento eso era algo que no había que plantearse. La señora Crosby se había caído y roto un brazo, y aunque no se quejaba, no podía hacer casi nada con la escayola. Cuando la señora Crosby se ponía impaciente, Kate le decía que no tenían prisa todavía, que no tenían el dinero aún. Si pudiera conseguir 100 libras, podría pedir prestado el resto al banco. Sería una buena suma de dinero. Sería un riesgo, pero, como ella constantemente se recordaba, tenía 27 años, y si no se arriesgaba pronto, se haría demasiado tarde. Trabajar de asistenta estaba bien, pero solo como algo temporal. Cuando su padre había muerto de manera repentina todo había cambiado para ella. Su padre había dejado su trabajo de abogado en un despacho para escribir un libro, cuya idea había sido aprobada por un conocido editor. Había planeado seis meses para ello, pero a los tres meses, cuando había terminado de hacer todas las investigaciones, había caído enfermo y había muerto seis semanas después, dejando a su mujer y a su en una situación económica difícil. Había sido un riesgo, un riesgo calculado que él había estado seguro de que merecía la pena, y no había sido culpa de nadie. Kate había arreglado todos los papeles, y luego se había puesto a buscar un trabajo. Como era una muchacha sensata, había buscado algo que no fuera difícil y ella pudiera hacer bien. Había visto el anuncio de Lady Coder en el periódico y había ido a verla. La pensión de su madre alcanzaba para pagar la renta de la casa modesta a la que se habían ido a vivir, y algunos gastos. Kate calculaba que, incluso con el modo de vida austero en el que vivían, ahorrar para el futuro negocio les iba a llevar por lo menos dos años. Había trabajos mejor pagados, pero no estaban tan cerca de su casa. Estando allí, podía ir a casa todas las semanas una tarde, y los domingos si era su día libre. Al día siguiente era domingo, un día soleado de junio sin una nube en el cielo. Kate tomó su bicicleta y se dirigió hacia el centro, alegre de tener un día libre por delante. Aspiró profundamente una bocanada de aire fresco mientras entraba en el pequeño sendero que conducía a la casita donde vivía su madre. Estaba al final de la calle principal de la pequeña localidad. Era una casa vieja y un poco descuidada, pero el alquiler era bajo y los vecinos personas mayores que no molestaban. No era a lo que estaban acostumbradas, pensó Kate, mientras colocaba la bicicleta contra la cerca y entraba por la puerta de la cocina, pero era su hogar. La madre escuchó que entraba y fue a la cocina a reunirse con ella. Era una mujer todavía guapa, de pelo rojizo con algunos mechones blancos, y los ojos verdes iguales a los de su hija. ¿Has venido tarde? ¿Tenías trabajo? ¿Has desayunado? He tomado un té. Una muchacha como tú necesita más, dijo su madre con cariño. Haré algunas tostadas y té, y luego comeremos pronto. Ven y siéntate, cariño. Después saldremos al jardín. La mujer frunció el ceño. No sé si ese trabajo es bueno para ti. La señora Couder parece una mujer muy mandona. Kate se sentó en la mesa de la cocina y Moyerti, su gato, se sentó en su regazo. La habitación era pequeña, pero estaba limpia y ordenada, y el sol entraba a raudales por la ventana, llenando el fregadero. Era mucho más acogedora que la cocina inmaculada de azulejos blancos de Lady Couder. No es para siempre, madre. Tan pronto como tengamos un poco de dinero lo dejaré. Y no es tan malo. Sabes que me dan de comer y mi habitación es bonita. La muchacha tomó la barra de pan y comenzó a cortar rebanadas. ¿Cómo está tu brazo? No es la semana que viene cuando te van a cambiar la escayola. Sí, cariño. No me duele nada. Kate hizo ademán de levantarse. No, cariño, yo haré las tostadas. Es agradable hacer algo para alguien distinto a mí. No sé si me entiendes. Su madre se sentía muy sola, aunque no iba a admitirlo. Kate también se sentía sola, y aunque se querían mucho, ninguna iba a admitir a la otra su soledad. Ayer tuvimos un visitante, el sobrino de Lady Couder vino a tomarte. Es viejo. Joven. ¿En qué trabaja? Es más o menos joven, debe de tener unos 30 años. Tiene el pelo muy rubio y con canas, y uno de esos rostros impasible. Es guapo. Sí, pero de una manera sobria. Es muy alto y fuerte, dijo, comenzando a echarse mantequilla en la tostada. No sé en qué trabaja. Probablemente es tan rico que no haga nada, tiene un Bentley gris plateado, así que no creo que sea pobre. Uno de esos ejecutivos que sale en las revistas. Que antes de cumplir los 20 años ya tienen su primer millón, y son muy inteligentes, continuó su madre. Puede que sí, pero no creo. Parecía muy seguro de sí. La señora Crosby pensó con amargura que sería un hombre casado. Era una lástima que Kate conociera a tan pocos hombres. Había tenido varios admiradores cuando su padre vivía y tenían su elegante casa en Cotswolds, pero habían ido desapareciendo poco a poco, para desgracia de la señora Crosby. Kate no lo había sentido, simplemente pensaba en ellos como amigos. Podría haberse casado las veces que hubiera querido, pero para ella era todo o nada. Como había dicho una vez a su madre, si cualquiera de aquellos que le decían que la amaban hubiera hablado en serio, habrían averiguado dónde se habían mudado. Kate, que quería casarse y tener niños, sabía que iba a ser algo difícil de conseguir. Por lo menos no en un futuro próximo. Ella intentaba ignorar sus deseos y centrarse en sus planes, que, esperaba, darían a ella y a su madre un modo de vida en el futuro. En ese momento se fueron al pequeño jardín que había detrás de la casa, y se sentaron bajo un cerezo. Una vez que empiece con el negocio, este cerezo será una bendición. Piensa en las cerezas que estarán esperando para ser embotelladas y convertidas en mermelada. Quizá podría especializarme en tartas de cereza. No será este año, interrumpió la madre. No, claro que no. Pero puede que al final del año que viene tengamos suficiente dinero para poder hablar con el director del banco. Moyerti se había dormido en el regazo de Kate. Esta también comenzaba a sentir sueño. Durante la semana se levantaba temprano y se iba a la cama tarde, y a menudo hacía el trabajo de dos. Lady Coder no creía necesitar contratar a otra persona en la casa, Kate era joven y fuerte, y no se quejaba. Además, la señora Pickett iba desde el pueblo todos los días a ayudarla en las tareas. Esta sí que era mayor, con artritis en las rodillas que no le permitían hacer nada que estuviera más abajo de su cintura, y era algo a lo que Lady Coder no daba importancia. Kate se despertó mucho mejor y disfrutó de una espléndida comida con su madre. Luego, por la tarde, volvió en bicicleta a casa de Lady Coder, a dos kilómetros del pueblo. Recordó a su madre que los miércoles tenía la tarde libre y la recogería para ir en autobús a Tame y mirar tiendas. Luego comprarían sándwiches para comerlos en cualquier parque al sol, y tomarían un té en una de las cafeterías. A la mañana siguiente fue a llevarle el desayuno a Lady Coder, y la encontró sentada en la cama, con un cuaderno y un lápiz en la mano. La anciana asintió levemente al saludo de Kate, y aceptó la bandeja sin darle las gracias. Mi ahijada va a venir a quedarse unos días. Llegará mañana, así que prepara la habitación que da al jardín. Yo quiero prepararle una fiesta de llegada, claro me parece que estaría bien el miércoles. Es mi tarde libre, le recordó Kate. Ah, es cierto. Entonces te quedarás esta semana sin tarde libre, ya la tomarás más tarde. Quiero que la visita de Claudia sea muy alegre. Podemos llamar a algunos amigos para que jueguen al tenis, tomaremos té en la terraza, y quizá haremos una cena una de las noches, o por lo menos una reunión. Tenemos que hacer que se lo pase bien. Necesitaré que alguien me ayude, dijo Kate, con calma. Lady Coder la miró sorprendida. ¿Para qué? ¿No eres capaz de cocinar un poco más? Por supuesto que sí, Lady Coder, pero no puedo hacer las camas y limpiar el polvo si voy a tener que preparar cenas para invitados, té y demás. Por supuesto que puedo ir al supermercado, tienen comida preparada muy buena. Lady Coder la miró. Estaba siendo impertinente. Parecía que no. Kate había hablado solemnemente y la miraba preocupada. No, no, claro que no. Diré a la señora Pickett que venga todo el día. Tiene una sobrina viviendo con ella, sugirió Kate, creo que trabaja de asistenta en Oxford. Puede que le interese venir unos días. Sí, sí, mira a ver lo que puedes hacer, Kate, respondió Lady Coder, echándose mantequilla a la tostada. Tendrás una hora más o menos libre después de las cenas, añadió, sintiéndose magnánima. Kate pensó que aquello era improbable. Me gustaría ir a casa una hora esta noche, o quizás después de la comida, mientras usted descansa, Lady Coder. Había planeado con mi madre salir el miércoles y tendré que decirle que no voy a estar libre. Muy bien, Kate. Pero espero que no interfiera en tu trabajo, dijo, recostándose en la almohada. Será mejor que te vayas ahora. Quiero comer algo ligero, pollo y ensalada, y una o dos patatas. De postre podrías hacerme uno de esos souffles tuyos. Luego te diré lo que quiero de cena. Kate bajó a la planta de abajo, limpió la pequeña salita donde Lady Coder se sentaba por las mañanas, sacó la aspiradora para la señora Pickett, y preparó una tetera y galletas. La asistenta necesitaba comer algo antes de ponerse a trabajar. La señora Pickett, satisfecha con el té y las galletas, aceptó ir toda la jornada. Una semana no me importa, pero no más. Sal y puede venir unas horas si la necesitas algún día. Le vendrá bien un poco de dinero extra se gasta mucho dinero en ropa. ¿Qué te parecen dos horas por las mañanas? Desde las nueve. Justo para hacer las camas, ordenar las habitaciones y preparar el desayuno. Así tendrás más tiempo si su sobrina va a hacer fiestas y reuniones. Sal y puede venir también por las tardes para ayudarte a preparar la mesa y limpiarlo al terminar. Te aseguro que es una buena chica, trabaja bien y es honrada. Le pagarán por horas, me imagino. ¿Cuánto? Cuatro libras, y es barato, respondió la mujer, alzando los ojos hacia el techo. Ya se lo diré, y le diré también las horas. Y usted, podría quedarse después de comer a limpiar la cocina, mientras yo preparo las cenas. De acuerdo. Y a Sal y le vendría bien cocinar un poco de vez en cuando. A mí me gusta cocinar, pero necesitaré a alguien que me ayude si hay muchos invitados. Por supuesto. Además a mí también me vendrá bien el dinero extra, quiero ir con mi marido una semana a Blackpool en septiembre. Lady Coder fue informada de todo y protestó enseguida. Todo el mundo se cree que soy millonaria, gimió, pero mi querida Claudia tiene que ser debidamente atendida y solo será una semana. Muy bien, Kate, prepara todo, y quiero verte después del té para discutir las comidas. El señor Type Bowberry se quitó los guantes, permaneció pacientemente esperando hasta que una enfermera le desabrochó la bata, y los tiró al contenedor. Luego salió del cirófano. Había sido una jornada de muchas operaciones, y el último caso había sido tan urgente que no había podido tomarse un café. Quince minutos después salió, inmaculado y tranquilo, rechazando amablemente el café que le ofrecía la jefa de planta, hacia su coche. Las calles estaban tranquilas, había pasado ya la hora punta, y la gente no había salido todavía al cine o al teatro. Dejó el centro, pasó al lado de las casas del parlamento y tomó mil bancas hasta llegar a su casa. Una estrecha casa flanqueada por dos torres impresionantes. La casa era más pequeña, pero compartía con ellas la vista al río y a la ribera opuesta. Metió el coche en el garaje, situado detrás de su casa, y caminó hacia la entrada. Allí un hombre vestido con una chaqueta negra y pantalones de rayas abrió la puerta con una sonrisa. «Buenas noches, señor», saludó alegremente. «Es una noche de verano preciosa», observó. «He puesto las bebidas en el patio, señor», pensando que un poco de aire fresco no le vendría mal. El señor Type-Bouwerie se lo agradeció, recogió las cartas que tenía en la consola de la entrada y se fue al estudio. «¿Hay algún mensaje, Mood?», preguntó, deteniéndose mientras abría una puerta y un perro labrador dorado se acercaba a saludarlo. «Prince, viejo amigo, ven al jardín. Pero primero tenemos que ir al estudio». «Lady Coder ha telefoneado dos veces», dijo Mood. «Dijo que por favor la llamara lo antes posible, señor». El señor Type-Bouwerie asintió y se sentó en su estudio con Prince a su lado. No había nada interesante en la correspondencia, así que salió al patio que daba al estrecho jardín vallado, y se tomó un refresco antes de cenar. Más tarde llamaría a su tía. Era un jardín agradable, con una parte central de césped y los bordes llenos de flores. Las paredes eran de ladrillo rojo y estaban cubiertas de rosas, verónicas y clemátides. El señor Type-Bouwerie cerró los ojos por un momento y deseó estar en su casa de Bosam. Una casa grande y vieja al final de una avenida de Robles, frente al puerto. Se pasaba allí las semanas en que no tenía que trabajar. Vacaciones breves en las que se llevaba a Mood y a Prince con él, navegaba, trabajaba en el jardín, e iba al pub a reunirse con los amigos quizá podría ir ese fin de semana, o por lo menos el domingo. Tenía que operar el lunes siguiente y no tenía libre hasta el próximo sábado, pero era solo lunes, y tenía toda la semana para prepararlo todo. Cenó y fue al estudio a llamar a su tía. James, estaba empezando a pensar que no ibas a llamarme nunca, dijo, deteniéndose, pero sin darle tiempo a hablar. Te tenía que decir algo importante, Claudia, mi ahijada, la hija de Julia Travers, va a venir una semana. Es una muchacha encantadora y guapísima. Todo ha sido de repente, dijo, dando una pequeña carcajada. Pero estoy haciendo lo imposible porque pase una semana estupenda. He preparado una cena el miércoles por la noche. Llamaré a algunos amigos y a ti, por supuesto. Dime que vendrás a las ocho en punto. Es preciso traer corbata negra. El señor Type Bowberry escuchó pacientemente, porque era un hombre paciente. Se le ocurrió una lista de excusas, pero no dijo ninguna. No quería ir, pero por otra parte, ir a Tame a mitad de semana sería agradable. Si no hay ninguna emergencia, iré con placer. Aunque tendré que marcharme después de cenar. Estupendo. Estoy segura de que será una velada maravillosa. Él pensó que no era probable. Los amigos de su tía no eran los suyos, y la cena transcurriría charlando de cosas superficiales. Cinco minutos más tarde, James colgaba el auricular con un suspiro de alivio. Poco después, salió con Prince para dar el paseo nocturno habitual. La cena del miércoles por la noche se le había olvidado ya. Cuando se acostó esa noche durmió como un hombre con el deber cumplido. Kate, mientras se acostaba, pensaba que su día había sido poco satisfactorio. Después de haberle dado de comer a Lady Coder, y haber comido rápidamente, se había ido a Tame, donde había estado una hora de tiendas para comprar la comida para la cena del miércoles. Cuando volvió a casa le dijeron que, la querida Claudia, iría al día siguiente antes de comer, así que la comida tenía que ser especial, y seguro que Kate podría hacer alguna tarta para la merienda. Por supuesto, también la cena tenía que ser especial. No había sido un día agradable como el del señor Tate-Bouwerie. Claudia llegó a media mañana conduciendo un mini rojo. Era baja, delgada y guapa. Tenía los ojos azules, una nariz pequeña y respingona, una boca carnosa y un cabello espeso y rizado. Parecía frágil, pero Kate, mientras llevaba su maleta, imaginaba que detrás de aquella sonrisa había una persona dura. No había perdido tiempo con Kate, a la que había empujado para abrazar a Lady Coder con grititos de alegría que desagradaron terriblemente a Kate. Kate llevó las maletas a la habitación de invitados, recogió la bandeja del café y se retiró a la cocina, donde la señora Pickett cortaba verduras. —Es tan guapa como una postal, observó. Es de cuento de hadas, y lleva una ropa preciosa. —No creo que esté mucho tiempo soltera. —Probablemente no, contestó Kate. Pero añadió en silencio, que Claudia permanecería soltera el tiempo que le llevara a encontrar un hombre con mucho dinero que estuviera dispuesto a dejarla llevar la vida a su manera y aguantar a todos sus caprichos. Y si eso lo podía ver ella en cinco minutos, porque no podía verlo un hombre. Pero sus sentimientos no deberían interferir en su arte culinario, decidió, y ofreció una deliciosa comida. En el segundo plato, cuando llevó una bandeja de ensalada de patatas, Claudia hizo un gesto negativo con la cabeza. —No puedo comer algo así. Las verduras que tienen algunas salsas son porque no han sido cocinadas bien y necesitan algo que lo disimule. Lady Coder pareció sorprendida. —Oh, cariño, ¿no quieres ensalada? —Kate, trae algunas patatas únicamente cocidas para la señorita Travers. —No hay más. —Puedo cocer algunas, pero por lo menos tardarán 20 minutos. —De acuerdo, tendrían que haber pensado en ello, Kate. —Si la señorita Travers me da una lista de lo que le gusta y lo que no, puedo cocinar de acuerdo a ello. Kate parecía educada, y Lady Coder se preguntó si lo habría dicho con ironía. Kate salió de la habitación enseguida, y Claudia miró a su tía. —¿Qué chica más impertinente? ¿Por qué no la despides? —Cariño, si supieras lo difícil que es encontrar a alguien que trabaje hoy en día todas las buenas cocineras trabajan en Londres, donde pueden ganar el doble. Kate cocina bien, y debo decir que lleva la casa perfectamente. Además, vive cerca con su madre viuda. Claudia hizo un gesto con la mano. —Bueno, me imagino que ella es mejor que nada. Parece una asistenta antigua remilgada. Kate, que en ese momento entraba con una tarta de fresa y merengue hecho por ella, lo escuchó. Sería mejor, pensó, servir el merengue con cara impasible, y poner una rata muerta en la cama de la muchacha. Claudia Travers no era una invitada fácil. Necesitaba beber algo caliente cuando iba a dormirse, una infusión especial cuando se levantaba, yogures variados para desayunar, acompañados de huevos pasados por agua y pan integral, y sobre todo nunca daba las gracias. Al día siguiente, Lady Coder llevó a su ahijada a comer a un restaurante, y eso dejó tiempo libre a Kate para preparar la cena. Todavía estaba molesta por no tener la tarde libre, y además, en el desayuno, había escuchado a Claudia decir que se quedaría todo el fin de semana, lo cual significaría que tampoco tendría el domingo libre. Kate comenzó a limpiar berros para la sopa. También tenía que asar pato con salsa vigarade, y Lady Coder quería sorbetes de frambuesa para después del pato. Como guarnición, había elegido escarola con naranja, guisantes y un puré de zanahoria. De postre le habían ordenado pasteles de naranja, de caramelo y una tarta de fresa y queso. Después de comer comenzó a preparar la tarta para la merienda. Claudia había rechazado los pasteles de chocolate y las galletas que Kate había ofrecido el día anterior, así que hizo una tarta de hojaldre y un bizcocho de mermelada de naranja. Mientras se estaban haciendo al horno, se preparó un té y se sentó. Cuando Claudia se fuera, pediría su día libre e iría a casa a descansar. Le gustaba cocinar, pero no cuando todo lo que hacía se lo criticaba no se negaban a comerlo. Claudia, decidió, era una mujer horrorosa. La noche anterior, Kate había hecho ensalada de salmón tradicional, y cuando Lady Coder dijo a su invitada que la probara, ésta esbozó una sonrisa caprichosa y dijo que siempre había sido muy delicada. Tampoco a eso Kate había dicho nada. Sally, la sobrina de la señora Pickett, llegó aquella tarde. Era una muchacha alegre y jovial, y para alivio de Kate, trabajadora. Sirvió el té, mientras Kate seguía con la cena, y luego se reunió con ella en la cocina. La señora Pickett estaba también allí, ordenando todo y limpiando los utensilios de cocina, haciéndote continuamente y poniendo la mesa con la vajilla de cristal y plata. Kate, cuando hubo terminado de cocinar el pato, fue al salón y vio que Sally había puesto la mesa correctamente. Había un jarrón de rosas en el centro con un candelabro a cada lado, que hacía brillar las copas de cristal. —Lo has hecho muy bien, Sally. Cuando todos estén sentados traeré la sopera y me iré a la cocina para preparar el pato en una bandeja, mientras tú retiras los platos hondos y llevas las verduras y los otros platos. Luego llevaré yo la bandeja del pato y tú me ayudarás a servirlo, junto con las verduras y las patatas. Los invitados estaban llegando. Kate se arregló el cabello, se alisó la falda y fue a abrir la puerta. Era el doctor de la localidad con su esposa, que fueron saludados como viejos amigos, y presentados a Claudia, vestida con un vestido azul pálido. Seguidamente llegaron el mayor que ni su esposa, una pareja de ancianos, amigos de Lady Coder. Con ellos iba un hombre joven, su sobrino. Era joven y seguro de sí mismo. Finalmente, cuando Kate llevaba una bandeja de panecillos recién hechos para acompañar la sopa, apareció el señor Titebouverie. El hombre la saludó con una sonrisa, mientras ella abría la puerta del salón. Ella respondió con una voz carente de expresión. De acuerdo a las órdenes, Kate esperó diez minutos para anunciar la cena, y entonces fue a recoger la sopera. Claudia, notó, estaba sentada entre el sobrino del mayor Ken y el señor Titebouverie, sonriendo y haciendo gestos supuestamente femeninos que a Kate horrorizaron. Era una lástima que Sally no hubiera tirado la sopa sobre el vestido azul, pensó. La cena terminó en una hora, y después de que Kate y Sally limpiaran la mesa, llevaron el café al salón. Luego volvieron a la cocina y se sentaron frente a los restos de pato asado. «Pareces cansada, has estado todo el día trabajando», dijo la señora Pickett. «Sale un poco a respirar aire puro, Kate. Sally y yo llenaremos el lavavajillas y ordenaremos un poco. No les importa. Entonces saldré diez minutos. Me han ayudado mucho las dos, yo sola no habría podido. Era una delicia estar en el jardín paseando. Todavía había luz suficiente y permanecía en el aire el calor del día soleado». Kate caminó alrededor de la casa y llegó al aparcamiento. Allí vio varios coches, un viejo Daimler. «Sería del doctor», pensó. También había un Robert del Mallorquen, un coche deportivo, sin duda del sobrino, y, un poco separado de ellos, el Bentley. Se acercó y miró dentro. Se encontró con los ojos de un perro que la miraban fijamente desde el volante. La ventanilla estaba un poco abierta y el perro se incorporó e intentó sacar la cabeza. «¡Pobrecito! ¿Te han dejado aquí mientras todos están engullendo hasta ponerse morados? Espero que tu dueño te cuide mucho». El señor Type-Bouwerie, que se acercaba despacio, se detuvo a escuchar. «Hace lo que puede», murmuró suavemente. «En este momento va a sacar su perro a dar un pequeño paseo antes de volver a casa. Y te prometo que no me he engullido nada». La cena era exquisita. Abrió la puerta y Prince salió rápidamente, ofreciendo la cabeza para que lo acariciaran. «Gracias. Me alegro de que le gustara». «Ha sido una noche estupenda», respondió el señor Type-Bouwerie. Kate dio un suspiro profundo. «Para usted probablemente sí, pero ésta iba a ser mi tarde libre, como el domingo entero, y no podré descansar porque la señorita Travers se va a quedar», dijo, con voz un poco quebrada. «Mi madre y yo, teníamos pensado pasar el día en Tame, mirando tiendas. Y me duelen los pies». Dicho lo cual, se dio la vuelta y se alejó hacia la casa, dejando al señor Type-Bouwerie pensativo. Capítulo 2 El señor Type-Bouwerie caminaba por el jardín mientras Prince jugaba buscando conejos, la diversión de la jornada poco a poco daba paso a la preocupación, después del comentario de Kate. La muchacha parecía enfadada, es más, él imaginaba que en su caso, casi todas las muchachas se habrían puesto a llorar. Conociendo de sobra a su tía, se imaginaba que Kate no sería demasiado bien tratada. Le había emocionado que la muchacha quisiera pasar el día libre de compras. Las señoritas de su nivel adquisitivo no miraban las tiendas, simplemente entraban y compraban lo que querían. Frunció el ceño al recordar que también le había dicho que le dolían los pies. De vuelta a casa, Claudia se acercó corriendo a él. «¿Dónde has estado?» «¿Te aburres?» Preguntó, haciendo una mueca mimosa. «Todos aquí, excepto Roland, son mayores. Me gustaría dar un paseo en el jardín». Él era muy educado y ella no podía imaginar lo aburrida que era para él. «Lo siento, pero tengo que marcharme. Ya llego tarde a una cita. ¿Tienes novia?» Preguntó Claudia sorprendida. El señor Type-Bouwerie le contestó con voz seca, pero sin demostrar su irritación. «Nada tan romántico, lo siento. Un paciente para examinar en el hospital. A estas horas de la noche. Serán las doce cuando llegues a Londres». «Sí, claro. Lo que pasa es que la gente que está enferma no tiene unas horas de dormir convencionales», respondió, observando el rostro cuidado de la mujer. «Voy a decirle adiós a mi tía». «Te lo has pasado bien. No es encantadora Claudia. Es tan simpática y tan guapa». «¿Verdad?» Le preguntó Lady Coder. «Sí, claro. Ha sido una velada estupenda, tía. La cena ha sido exquisita, tu cocinera es un tesoro. Me imagino que habrá tenido que trabajar mucho, pero, claro, la habrán ayudado». «Oh, Kate hace el trabajo de dos». Dijo Lady Coder. «Claro que permití que viniera una mujer hoy a ayudarla, y una chica joven, su sobrina. Es lo único que pude encontrar con tan poco tiempo». «¿Vas a hacer más fiestas mientras que Claudia esté aquí?» «Claro que sí. Mañana jugaremos al tenis en el jardín, y tomaremos un té y quizá una cena fría. Y el viernes tendremos invitados a tomar una copa, y quizá algunos se queden a cenar». Claudia dice que quizá se quede hasta la semana que viene, así que tengo que pensar en algo para el domingo. «Puede que una barbacoa». «Kate eso lo hará sin problemas». «Lo hará sin problemas, pero probablemente sus pies le dolerán», pensó el señor Tite-Bouwerie, «y su día libre estará arruinado. Si Claudia se queda hasta el lunes o el martes, ¿por qué no la traes a Londres el viernes por la noche? Este fin de semana no trabajo, podríamos ir al teatro el viernes, y quizá a cenar el sábado. ¿Y qué te parece si el domingo vamos a en ley en coche? James, es una idea maravillosa. Nos encantará ir. Puedo dejar a Kate en casa, así podrá hacer algún trabajo extra. Deja a la muchacha que se vaya dos días a su casa, tu jardinero vigilará la casa. Estoy seguro de que querrás compensar a Kate por tan espléndida cena. Además, ¿por qué tener la casa abierta cuando puedes cerrarla y ahorrar lucigas? Lady Coder, que cuidaba mucho de su dinero, se quedó pensativa. «Pues es una buena idea. No sabes lo que cuesta mantener esta casa, y claro, si yo no estoy aquí, Kate estará sin nadie que la vigile. Os espero hacia las seis. Y si por casualidad llego tarde. Mudo se atenderá. Vendréis en el coche de Claudia. Sí, es una conductora estupenda. Hace todo bien, sería una esposa magnífica. Si esperaba una respuesta a eso, no la tuvo. Su sobrino dijo que tenía que marcharse enseguida y se despidió de todos. Estaba metiendo al perro en el coche, cuando vio a la señora Piketty a su sobrina saliendo por la puerta de la cocina. Le dijeron adiós, al llegar a su altura, y continuaron. «Van al pueblo. Me voy ahora mismo, puedo llevarlas. Eso es una tentación, en estos momentos en que estamos tan cansadas, señor. Me imagino», dijo, abriendo la puerta para que entraran en el vehículo. «Tiene que decirme dónde vive, señora Piketty», dijo, arrancando el motor. «Ha sido una cena estupenda, han debido de trabajar mucho». Así es, y Kate, la pobre, estaba tan cansada que no pudo cenar. Ha tenido unos días muy ocupados, haciendo compras, trabajando en la casa y pensando en lo que iba a preparar en las cenas y en las comidas. Mañana habrá un partido de tenis, y eso significa que tendrá que levantarse pronto para preparar bizcochos. No ha tenido ninguna tarde libre esta semana, aunque no se ha quejado. La señora Piketty, que era cotilla por naturaleza, estaba encantada. Ella nunca ha trabajado como asistenta o cocinera. «Ella es una señorita, nacida y educada en una buena familia, aunque no tiene aires de superioridad, es muy amable y sencilla», continuó. «Es por aquí, señor, la tercera casa a la izquierda. Le estamos muy agradecidos, ni Sally ni yo solemos ir en un coche tan elegante». El señor Tite-Bouwerie, de educación rígida, salió del automóvil para abrir la puerta a sus pasajeras. Una acción que para la señora Piketty, fue el broche del día. Sally tampoco lo olvidaría fácilmente. «No sé qué me ha pasado», dijo el señor Tite-Bouwerie a Prince, mientras iban camino de Londres. «He arruinado mi fin de semana para que una muchacha a la que apenas conozco se pueda ir a ver escaparates». Prince se acomodó contra él, y gimió suavemente. «Me alegra que lo apruebes. ¿Te ha gustado, verdad? Estoy seguro de que es una persona que merece la pena, aunque lamento haber sido tan magnánimo». Lady Coder dijo a Kate a la mañana siguiente, como si fuera una idea suya, que iba a tener dos días libres. Estaba en la cama, y Kate entró a llevarle el desayuno y abrir las cortinas. «Hay algunas personas que quieren que sus empleados se queden en casa durante su ausencia, pero, como te he dicho muchas veces, yo soy generosa. Te puedes ir a casa tan pronto como hagas tu trabajo y volverás el domingo por la noche. Arbey, el jardinero, vigilará todo, aunque tú serás la responsable si hay algún incidente». «Sí, señora Coder», respondió, de una manera que a su ama pareció carente de agradecimiento. A continuación fue a la cocina y preparó el desayuno para las dos mujeres, que les gustaba desayunar en la cama. Eso era más trabajo extra. Sería maravilloso irse a casa dos días enteros y la idea de ello, hizo que aquel día fuera llevadero, a pesar de tener invitados imprevistos a comer y un montón de gente que vino al partido de tenis y a tomarte en el jardín. La señora Pickett no podía andar demasiado, debido a sus pies, y Kate fue la encargada de entrar y salir con teteras, sándwiches, bizcochos y limonadas. «Es injusto que esperen de ti que lo hagas todo. Es una mujer avara, que no quiere gastar un céntimo para que alguien te ayude. Me imagino que piensa que haber traído a Sally ayer noche ha sido más que suficiente», comentó la señora Pickett. «Si no quieren traer a nadie, tendrían que ayudar un poco ellas». Kate asintió en silencio. Aquella noche habría una barbacoa y Claudia estuvo intentando ayudar, de manera que cuando los invitados comenzaron a llegar, no estaba nada preparado. «Por supuesto», Claudia culpó de ello a Kate. «Uno no puede esperar que los sirvientes sepan de barbacoas», dijo Claudia, sabiendo que Kate la escucharía. Kate, reprimiéndose las ganas de darle una bofetada, se fue a la cocina a por las salchichas y las chuletas. «Y ahora vea por el carbón», ordenó Claudia. Kate dejó la carne en una de las mesas. «Yo tengo que estar en la casa», contestó, marchándose inmediatamente. Se hizo una tetera, vació el lavavajillas y ordenó la cocina. Era una tarde calurosa y la fiesta duraría bastante, así que subiría a las habitaciones para hacer las camas. Pero primero dio de comer a Horace, y peló dos patatas y las puso a hervir, para su cena. Cuando estuvieron cocidas, les puso queso y las metió en el grill. Un día más, se dijo, mientras limpiaba la habitación de Claudia. La reunión del día siguiente sería un juego de niños comparado con los últimos días. Luego recordó al señor Titebowberie, que sin lugar a dudas, sería un hombre que trataba bien a los criados. La barbacoa duró bastante tiempo. Una vez terminada, Kate recogió todo, comió sus patatas, y, cuando todos se hubieron marchado, y Claudia y Lady Coder se fueron a su habitación, ella también se retiró a su cuarto. Se dio una ducha y se metió en la cama agotada. Como Lady Coder y su ahijada iban a ir a Londres por la tarde, la reunión se hizo por la mañana, y la comida tuvo que hacerse en poco tiempo. Después Kate recogió rápidamente los platos y las vio salir con un suspiro de alivio. Luego comenzó a recoger la mesa y ordenar la casa. Ya había dado de comer a Horace, y Harvey prometió cuidarlo y asegurarse de que todo estaba en orden en la casa. Era un buen hombre, y Kate le ofrecía tazas de té y galletas cuando iba a la casa a llevar las verduras. Puedes irte a casa, señorita, aseguró el hombre, y descansar dos días. Has trabajado mucho. Fue maravilloso dormir en su cama de nuevo, despertarse por la mañana y notar el olor de vacón frito para su desayuno, no para el de otra persona. Bajó a la pequeña cocina para ayudar a su madre con el desayuno, pero ésta protestó. —Has tenido una semana horrible, hija, y es maravilloso que estés conmigo dos días enteros. —¿Qué vamos a hacer? —Iremos a Tame, afirmó Kate. —Miraremos escaparates y tomaremos té en una cafetería. —Es caro. —Tenemos que mimarnos de vez en cuando. Mientras desayunaban Kate le contó a su madre todo lo ocurrido durante la semana. —No conociste a nadie simpático. —¿A nadie? —Bueno, sí, el sobrino de Lady Coder. Es muy reservado, y quizá tenga también mal carácter. Me dijo que la cena había sido estupenda, aunque eso no significa que sea simpático o buena persona. —¿Pero habló contigo? —No, solo para decir que había sido una velada estupenda. —¿Y? Yo le dije que habría sido estupenda para algunos, pero que me dolían los pies. —Me pregunto qué pensaría de tu contestación, dijo su madre riendo. —No sé, y no me importa. Hoy va a ser un día estupendo. Un sentimiento que no compartió el señor Tate-Bouwerie, que había recibido a sus invitadas el viernes por la tarde, y había lamentado su impulso. Había sacado entradas para un musical muy famoso, y Mood había preparado una cena especial. Al día siguiente, memorizaba mientras se ponía la chaqueta para salir, las llevaría a una galería de arte que estaba de moda, y luego a comer. Por la noche las llevaría a cenar y bailar en el Savoy. Y por fin, el domingo, las llevaría al campo y cenarían de vuelta los tres en casa algo preparado por Mood. El lunes por la mañana se irían. Sería un fin de semana horrible, pensaba con amargura, y confió en que Kate estuviera disfrutando más de lo que iba a disfrutar él. Aunque esa chica no es de mi incumbencia, dijo a Prince. La verdad era que se había olvidado de ella, escuchando la conversación constante de Claudia, y la voz de su tía, suave y cariñosa. Había sido una cena deliciosa, le había dicho su tía, pero era una pena que no fuera capaz de disfrutarla totalmente debido a sus dolores. —Sólo espero que no sea cáncer, dijo, con una sonrisa maliciosa. El señor Tyke Bouberie, viendo el apetito con el que comía, le aseguró que era improbable. —No te habrás llenado mucho. —Una indigestión. Lady Couder frunció el ceño, pensando que una indigestión era algo vulgar, algo adecuado para las clases bajas. James había visto la representación con interés aparente, aunque mientras tanto repasaba mentalmente su agenda de trabajo de la semana siguiente. Sería una semana muy ocupada, el lunes en la clínica, con los pacientes habituales y por la tarde, una operación complicada de una niña pequeña que tenía un problema en la cadera. También tendría pacientes privados y un viaje al Hospital de Niños de Birmingham al final de la semana. Era conocido en el mundo de la pediatría y le gustaba su trabajo. Imaginaba que un día se casaría, si encontraba la mujer adecuada. Sus amigos le presentaban constantemente a muchachas con la confianza de que se enamorara de alguna, y sabía que su tía intentaba conseguir que se sintiera atraído por Claudia. Era muy guapa, pero sospechaba que bajo esa boquita roja y carnosa, se escondía un carácter horrible. El fin de semana pasó rápidamente para Kate. El paseo por las tiendas de Tame fue seguido de un domingo tranquilo, por la mañana fueron a la iglesia, comieron en el jardín, y descansaron. Hacia las cinco, después de tomar un té, fueron a la cocina a hacer un soufflé de queso y una ensalada, y, como en el jardín tenían algunas fresas, las utilizaron para hacer algunas tartitas con nata. Después de cenar tuvo que volver a casa de Lady Coder. La mujer no había dicho exactamente cuándo volvería, pero ella sospechaba que sería al día siguiente por la mañana de improviso. La casa estaba silenciosa y se alegró de encontrar a Horace en la cocina. Le dio algo de comer y se lo llevó a su habitación, donde le permitió que se subiera a la cama. Algo que no se atrevía a hacer cuando Lady Coder estaba allí. Para Kate su compañía era un consuelo contra los crujidos que se oían en la casa por la noche. Se durmió y se despertó puntualmente a las siete y media. Era una mañana deliciosa y levantarse no era un esfuerzo. Se fue a la cocina con Horace, le dio de comer y lo sacó al jardín, para hacerse un té tranquilamente. No se sentó a tomarlo, sino que volvió a su cuarto a vestirse y a dar una vuelta por la casa, abriendo las ventanas y corriendo las cortinas, mientras se hacía unos huevos pasados por agua. Tampoco se sentó para desayunar, tenía que recoger flores frescas para la comida, sin duda Lady Coder iba a pedírselo, y tenía que limpiar el polvo del salón y el estudio. Lady Coder llegó poco después de las nueve, en un coche alquilado, mirando a todas partes para ver si podía regañarla por algo. No tenía nada que decirle. Mi querida Claudia ha tenido que irse a Edimburgo y mi sobrino tenía que trabajar temprano, así que me parecía estúpido quedarme en Londres sola. Puedes prepararme un desayuno ligero, no tuve tiempo de desayunar antes de salir. Hazme dos huevos pasados por agua, alguna tostada y un café. Dentro de quince minutos, ahora voy a mi cuarto. Lady Coder no estaba de buen humor, notó Kate, mientras molía el café. El fin de semana no había sido lo esperado. La verdad es que, si lo pensaba, se daba cuenta de que Claudia, ella y su sobrino no tenían mucho en común. Aunque las había invitado el sobrino, se habría enamorado, de Claudia. Esperaba que no. No sabía nada de él, estaba segura de que sería una persona difícil de conocer, pero había sido amable con ella, había alabado su manera de cocinar, y sería bonito ser su amiga. Y eso es bastante difícil, dijo Horace, que estaba acurrucado, intentando echar una pequeña siesta. Quiero decir que yo soy la asistenta, no. Y él debe de ser alguien importante del mundo financiero. Si el señor Type Bowberry, en ese momento concentrado en una difícil operación, la hubiera oído, se habría reído. Unos días después, en el hospital, alguien le preguntó sobre su tía. ¿No es Lady Coder tu tía, James? Es curioso, he oído que su asistenta es la hija de un viejo amigo mío. Murió hace un año más o menos. Es una chica estupenda, muy guapa. Ahora está pasando una época dura, por lo que me han contado. No sé nada de ellos desde que dejaron la casa de Cotswolds. Sí, la conozco. Parece muy eficiente, aunque tiene bastante trabajo. Mi tía es una persona buena, pero muy egoísta y creo que la hace trabajar bastante. Me gustaría ayudarlas o tener un detalle con ellas. Llamaré a Sarah y le diré que vengan a casa un fin de semana, dijo el compañero, frunciendo el ceño. Kate solo tiene libres los domingos. Bueno, pueden venir a pasar un día. Tienen coche. Kate va en bicicleta. Dios mío. Las iré a recoger yo mismo. ¿Por qué no me invitas a mí también? Puedo ir a recogerlas y dejarlas después al volver a Londres. Eso sería un detalle por tu parte. Lo haremos pronto, porque nos vamos de vacaciones a Grecia para dos semanas, y me imagino que tú también habrás planeado tus vacaciones. Escribiré a Jan Crosby. Se marcharon discretamente para no hacer la situación más difícil. No sé si me entiendes. Debe de ser duro, quedarte de repente arruinado. Kate tenía varios pretendientes, aunque no creo que ninguno serio. El señor Tite-Bouwerie, ocupado en examinar sus pacientes, se olvidó pronto del tema. Le caía bien el Dr. Chou. Era un hombre bueno e inteligente, aunque muy despistado. Pensó que era improbable que llevara a cabo su sugerencia. Pero se equivocaba. Antes de finalizar aquella semana, le volvió a recordar el plan, y le preguntó si le iba bien el domingo siguiente. Sara ha escrito a Jan, y no creo que digan que no. Así que todo lo que tienes que hacer es ir a por ellas y volver antes de comer, para que nos dé tiempo a tomar un aperitivo. Nuestra hija estará con nosotros, era amiga de Kate. Pasaremos todo el día en casa, y Sara espera que te quedes a cenar. El señor Tite-Bouwerie suspiró. Había sido culpa suya, claro, él había sugerido ir a recogerlas. Otro fin de semana echado a perder, pensó. Podría haberse ido a Bossam. Kate fue a su casa en su tarde libre, con apenas tiempo suficiente para dar un beso a su madre y llegar a la iglesia. Y es que después de comer Lady Coder había dicho que se encontraba mal, y que no quería quedarse sola. Pero pocos minutos después se había sentido culpable, y había decidido ser caritativa con su empleada. De manera que, después de tomar sus sales, un poco de coñac, y de ser llevada en brazos por Kate al sofá del salón, la había dejado finalmente salir. En una hora irían a recogerla unos amigos para ir a comer, y cuando Kate la dejó, parecía estar estupendamente. Esto no es un día libre, murmuró enfadada Kate a su madre. Luego esbozó una sonrisa y rezó con fervor sus oraciones, pidiendo que pronto sucediera algo. Fue de camino a casa cuando su madre le habló de la invitación de Sarah para el domingo siguiente. Y alguien que se llama Tite Bowbery vendrá a recogemos y luego a traernos a casa por la noche. Kate se detuvo de repente. Mamá, ese es el sobrino de Lady Coder. Al que le dije que me dolían los pies, dijo, frunciendo el ceño y pensando que si eso era lo que había obtenido por rezar, era muy poco. Conoce a los Chou. El Dr. Chou es un poco viejo para ser amigo suyo. Hon Chou trabaja en el mismo hospital que él, me dijo Sarah en la carta. Es pediatra, y uno muy conocido, por lo que se ve. ¿Y cómo nos ha relacionado? Parece ser que John mencionó nuestro nombre, preguntándose qué sería de nosotros. ¿Quieres ir, madre? Claro que sí. Me cae bien Sarah, sabes, y será estupendo vivir unas horas como en los viejos tiempos. ¿Qué vamos a llevar de ropa? Su madre estaba tan contenta, que Kate no dijo nada y se dedicó a buscar en los armarios la ropa que iban a llevar. Le pareció sensato decir a Lady Coder que el domingo siguiente tendría que salir pronto. Vamos a pasar el día con unos amigos, y quizás sería una buena idea que me dejara la llave de la cocina para entrar en caso de que me retrasara. Espero que no estés pensando en pasar la noche fuera. Lo tienes prohibido. Kate no dijo nada. No tengo la costumbre de dormir fuera de casa, Lady Coder, pero no me parece nada especial que una chica de 27 años pase la tarde con unos amigos. No, claro. Me imagino que no hay nada malo, pero espero que vuelvas antes de las 12. La señora Pickett tendrá que dormir aquí, yo no puedo estar sola. Lady Coder hizo una pausa y tomó una novela. Hay una falta de respeto entre los jóvenes de hoy en día, observó, con voz seca. Tengo chuletas de cordero para comer, Kate, y me gustaría luego un nuevo escalfado. No tengo mucha hambre. Aquel miércoles Lady Coder hizo que Kate saliera más tarde. Tuvo invitados a comer, y como llegaron tarde e hicieron sobremesa, eran casi las 5 cuando pudo tomar la bicicleta y pedalear hasta casa de su madre. No sé cómo lo aguanto, exclamó al llegar. Bueno, sí, porque es un trabajo, y es lo mejor de momento. Pero no creo que lo aguante mucho tiempo, cuando ahorre un poco. El domingo se levantó temprano, y a pesar de los trucos de Lady Coder por retenerla, dejó la casa a la hora fijada. A las 10 en punto estaba lista, con un vestido de color verde pálido que reservaba para ocasiones especiales. Era importante el aspecto, aunque no fuera más que una asistenta. Además, quería impresionar al señor Tyke Bowberie. No sabía exactamente por qué, pero quería que viera en ella algo más que la asistenta de su tía. Salió a la entrada a reunirse con su madre, notando que ésta había hecho lo posible por tener un buen aspecto. —Estás muy guapa, hija. Es una pena que trabajes ahí, deberías ser modelo. —Mamá, las modelos son muy delgadas y yo tengo muchas curvas demasiadas. —Eres una mujer, cariño, y es lo que pareces, dijo su madre, esbozando una sonrisa. No sé nada de modas y modelos, pero a los hombres les gustan las curvas. El señor Tyke Bowberie llegó cinco minutos más tarde, y, a juzgar por cómo la miró y cómo le dio la mano brevemente, no estaba entre ese grupo. Para sorpresa suya, aceptó la taza de café que le ofreció su madre y preguntó educadamente si Prince podía quedarse en el jardín. —Claro que puede, declaró la señora Crosby, Moyerti, nuestro gato, duerme en la cama de Kate. Y su perro tiene aspecto dócil. Kate también estaba contenta y un poco nerviosa. —No seas estúpida, se dijo en silencio, y habla con el señor Tyke Bowberie de cualquier cosa. —Hace un tiempo espléndido, ¿no le parece? —Sí. —¿Sabes dónde vas a ir de vacaciones? —Vacaciones. —No, no por ahora no. —No sé cuándo le irá bien a Lady Coder. Kate confió en no ponerse a hablar de su trabajo. El señor Tyke Bowberie observó su rostro, y supo enseguida lo que la muchacha pensaba. —Una cara preciosa, pensó, y en ese momento, fuera de su trabajo, parecía una muchacha muy joven. —¿Disfrutaste del fin de semana pasado? —preguntó amablemente el señor Tyke Bowberie, tomando el café que la señora Crosby le había ofrecido. —Cocinar debe ser duro en este tiempo. —¿Y para los pies peor? —añadió, mirándola intensamente, desde sus ojos azules. —Le dijo eso Lady Coder. —exclamó Kate, ofreciéndole un plato de galletas y dándole una a Prince. El señor Tyke Bowberie sonrió y no dijo nada. —Creo que querrá beber un poco antes de que nos vayamos, dijo Kate, saliendo con el perro y volviendo enseguida con el aire de alguien que está preparado. El señor Tyke Bowberie, que charlaba en ese momento con su madre, asintió y esbozó una sonrisa. Fueron al coche y la señora Crosby se sentó en el asiento delantero, mientras que Kate y Prince se sentaron detrás. El campo estaba precioso y James tomó las carreteras más tranquilas y alejadas de la autopista. Kate se dio cuenta de repente que su nerviosismo desaparecía y que el coche era muy cómodo. Prince, al lado de ella medio dormido, era una compañía poco exigente. No necesitaba hablar, solo escuchar a medias la conversación que tenían su madre y el señor Tyke Bowberie, al parecer muy concentrados. Kate confiaba en que su madre no estuviera contándole demasiadas cosas personales. Sospechaba que él tenía la habilidad de hacer que las personas hablaran de ellas mismas. Era necesario en su profesión, sin duda, y en ese momento lo estaba utilizando para pasar un viaje que para él sería aburrido. El señor Tyke Bowberie por el contrario, no estaba aburrido en absoluto. Con la maestría que da la práctica, extraía información de la señora Crosby sencillamente porque deseaba saber más sobre Kate. Los show les dieron una cariñosa acogida, evitando con sutileza hacer preguntas incómodas. La hija, Leslie, enseguida comenzó a hablar con Kate de acuerdo a la amistad que las había unido hacía un tiempo. Hubo un momento un poco incómodo, en que Leslie dijo a Kate algo más personal. No entiendo cómo no estás casada, Kate. Kate. Dios sabe que tenías a todos los hombres detrás de ti. ¿Qué pasó, los despediste a todos? Kate se quedó en silencio, tratando de encontrar una respuesta adecuada y brillante. Me atrevo a decir que Kate tiene algún pretendiente interesante guardado para ella sola. Y hablando de hombres interesantes, James, no es hora de que tú también te asientes. Sí, es algo que haré cuando tenga tiempo. Tengo tantos intereses en mi vida. Todo el mundo rió y el ambiente pareció distenderse, cosa que dio a Kate la oportunidad de recuperar su serenidad. El resto del tiempo evitó decir nada sobre su trabajo actual. Contestó a las preguntas sobre su nueva casa de una manera que hizo creer a todos que era maravillosa, llena de comodidades y felicidad. Al parecer, pensaba la señora Chow, el trabajo de asistenta de Kate no era del todo habitual. Hablaron de fiestas con partidos de tenis y de reuniones, en las que se imaginaba que Kate tomaba parte. No era un trabajo demasiado acorde con la pobre Kate, pero últimamente la gente hacía trabajos extraños. La señora Chow, cuya asistenta era una mujer madura de carácter agrio, que llevaba delantales anticuados y no se arreglaba, no tenía nada que ver con Kate y con el trabajo que ésta haría. Además, no había nada malo en la ropa que ésta o su madre llevaban. La señora Chow, que no solía comprar la ropa en almacenes, no supo reconocer las prendas de sus invitadas. Pero el señor Type Bowberry sí lo sabía. No es que él fuera un devoto de la moda femenina, pero tenía una amplia variedad de pacientes, y sus madres, casi todas mujeres jóvenes, llevaban el tipo de vestido que Kate llevaba aquel día. En cambio sus pacientes privados, acompañados de madres perfectamente vestidas y sus niñeras, eran diferentes. De repente se preguntó cómo Kate estaba tan guapa con el vestido que llevaba puesto. Habló poco con ella aquel día, la conversación era de temas generales, y él tuvo cuidado de mantenerse cordial. Él a su vez fue tratado de una manera abierta, la ligera frialdad con la que había sido saludado por Kate aquella mañana había desaparecido, y descubrió que deseaba conocerla mejor. Intentó apartar el pensamiento, sus encuentros eran poco frecuentes y su trabajo no le dejaba mucho tiempo libre para atender a un deseo pasajero que era lo que parecía ser. Después de cenar llevó a Kate y a su madre a casa. Había sido un día delicioso y habían hablado de repetirlo. —No debemos perder el contacto —había dicho la señora Chow. —No ahora que nos hemos vuelto a encontrar. La próxima vez tenéis que venir todo el fin de semana. Kate, una vez en el coche de James, con Prince a su lado, pensaba que aquello era improbable. También pensaba que iba a llegar un poco tarde. Incluso a la velocidad con la que el señor Tyke Bowberry iba conduciendo el coche, llegarían casi a las doce de la noche a casa de Lady Coder. El señor Tyke Bowberry, mirando a su reloj, sabía perfectamente lo que Kate estaba pensando. —¿Te dejo a ti primero o quieres que primero dejemos a tu madre? —Oh, por favor, es un poco tarde. —Le importaría. La casa estaba en total oscuridad cuando llegaron, aunque Lady Coder estaba sentada en la cama mirando al reloj. Era estúpido que Kate sintiera miedo. Trabajaba mucho, y Lady Coder la trataba de una manera que Kate no merecía, pero no podía arriesgarse a perder su trabajo. Tenía que ahorrar bastante dinero antes de hablar con el director del banco. El señor Tyke Bowberry salió del coche y le abrió la puerta al llegar. —¿Tienes llave? —Sí, la de la puerta de la cocina. Kate dio a su madre un silencioso buenas noches, acarició la cabeza de Prince y salió del coche. —Dame la llave, dijo el señor Tyke Bowberry, y la acompañó a la puerta, la abrió y le devolvió la llave. —Gracias por habernos llevado a casa de los Chow, susurró Kate. —Ha sido un día estupendo. —¿Cómo en los viejos tiempos? —preguntó, inclinándose de repente y besándola en la mejilla. —Duerme bien, Kate. La muchacha entró, cerró la puerta despacio y se quitó los zapatos. Se deslizó como una ladrona por la casa, preguntándose por qué la habría besado. Había sido un beso suave, desde luego, pero innecesario. Capítulo 3 Durante los próximos días Kate pensó en el señor Tyke Bowberry mucho más de lo que habría deseado. Verdaderamente, pensaba, no había razón para ello. Era bastante difícil que volvieran a coincidir, y si lo hacían no sería en una casa de un amigo mutuo. Se dijo que aquel beso no le había gustado había sido como una propina, como un premio de consolación. Y sus mejillas se encendían al recordarlo. Logró olvidarse de él con alguna dificultad, pero seguía en su mente. Su trabajo seguía siendo duro. Lady Coder raramente alzaba la voz, pero sus quejas eran continuas y las teñía de un matiz de víctima que Kate no podía soportar. Sugería, además, que Kate no trabajaba lo suficiente. Una muchacha fuerte como tú, comentó un día en la hora del almuerzo, que únicamente tiene que ocuparse de la casa. No te estoy pidiendo mucho, Kate, pero creo que algo tan fácil como limpiar el estudio, deberías de hacerlo en una hora. Y la planta de arriba también. Sé que hay muchas cosas que cualquier anticuario se alegraría de tener, y yo las llevaría, si pudiera, pero sabes bien que estoy delicada. Kate, en ese momento con una fuente de carne acompañada de tomates al horno, champiñones y cebollitas francesas, murmuró algo entre dientes. Se preguntaba constantemente, cómo era posible que esa mujer comiera tanto, y hablara continuamente de su falta de apetito. Como tenía que mantener el trabajo, se las arregló para estar más tiempo en la planta de arriba. Había allí bastantes trastos, ropa vieja y vasijas, que, ni el peor de los anticuarios querría, pero las repasó cuidadosamente con la esperanza de encontrar algo que mereciera la pena. Aquello le llevó varias tardes, de manera que cuando el señor Tyke Bowberry telefoneó un día, anunciando su visita, ella no se enteró hasta después de que se hubo marchado. —¿Verdaderamente fue de lo más incómodo, Kate? —Tú estabas en el desván y no había nadie que nos trajera el té, murmuró Lady Coder, con su voz habitual de queja. —Había dejado la bandeja preparada, Lady Coder. —Sí, sí, lo sé, pero el pobre James tuvo que hervir el agua y hacerse su propio té. —Como sabes, yo siempre tengo dolor de cabeza y no me puedo levantar del sofá. —El señor Tyke Bowberry había ido a ver a su tía a petición de su madre. Tenía poco tiempo libre y no le gustaba desperdiciarlo en visitas de obligación. Aunque tenía que admitir que la idea de ver a Kate de nuevo, lo hacía más tolerable. Lady Coder se había alegrado mucho de verlo, aunque había estado quejándose con su voz chillona y enfermiza, deplorando el hecho de que Kate se hubiera ido al desván y nadie les pudiera llevar el té. El señor Tyke Bowberry había hecho el té, había comido una porción del bizcocho que Kate había dejado en la mesa de la cocina, mientras esperaba que el agua hirviera, y luego había llevado la bandeja al salón. Era un hombre amable, a pesar de su carácter sobrio, y había aguantado la conversación de su tía con paciencia. —Me iré a Noruega dentro de una semana más o menos, le había informado a su tía. —Tengo que dar unas conferencias en algunas ciudades y visitar algunos hospitales. —Fui allí hace años y me han pedido que vuelva. —Es un país encantador. —¡Qué suerte tenéis los jóvenes, que podéis viajar y divertiros! El hombre asintió. No tenía muchas oportunidades de divertirse, pensaba. Algún día libre, pero no llevaba la vida social que sin duda su tía imaginaba. No era un hombre muy sociable, excepto con sus amigos más cercanos. Su tía comió el resto del pan y la mantequilla, diciendo que tenía que hacer dieta y que no tenía mucho apetito. Quizás unas vacaciones aumentarían mi salud. Nunca estuve en Noruega, pero claro, nunca iría sola. El señor Taipbouberie, un hombre que pensaba antes de hablar, por una vez rompió aquella regla. —¿Entonces por qué no ir? Seguro que no es difícil encontrar compañía. Pero el dinero. El hombre permaneció en silencio unos segundos, Lady Coder podía pagarse una docena de acompañantes si deseaba. Lady Coder miró al plato del bizcocho, ya vacío. La verdad es que no sé para qué pago a Kate. Pido tampoco, y ella no es capaz de ofrecerme ni siquiera una vulgar comida. El señor Taipbouberie deseó en ese momento que Kate bajara del desván. No tenía más que un interés pasajero en ella, pero seguía intrigado. —¿Por qué tienes que pagar a un acompañante? —Llévate a Kate contigo. Parece ser una mujer sensata, capaz de resolver problemas. Lady Coder se incorporó de repente. —¡Qué buena idea! Y claro, solo tendré que pagarle el salario habitual, y ella estará encantada de poder viajar. Y dime, ¿dónde nos recomiendas hospedarnos? El señor Taipbouberie no había creído que su sugerencia fuera tomada tan en serio. Puede que Kate no quiera ir a Noruega, aunque en esta época del año un pueblecito en los fiordos es delicioso. Tranquilo, claro, pero no por ello alejado o apartado de la civilización. Esos lugares atraen gran número de visitantes en los meses de verano. También podéis iros a Vergen, una pequeña ciudad con muchos lugares que visitar. Puedes arreglarlo todo. Lo siento, tía, pero no tengo tiempo para ello. Mi viaje ya está organizado, claro. Te aconsejo que hables con una agencia de viajes y te expliquen todo. Claro estás y decides venir. Por supuesto que quiero ir, James. Hablaré con Kate por la mañana y ella solucionará todo. Puede que no quiera ir. Eso es una tontería. Es una oportunidad única para una muchacha. Unas vacaciones pagadas y nada que hacer. La verdad es que no veo por qué tengo que pagarle algo, después de todo no necesitará gastar nada. El señor Type Bowberry alzó una ceja. Eso no creo que sea legal. No creo que quieras que te denuncien. Por supuesto que no. Voy a pagarle, así tendrá que hacerse útil. Si acepta ir contigo. Si se niega, tendrá que buscar otro trabajo, respondió secamente Lady Coder. El señor Type Bowberry, cumplida su visita, se marchó. No había visto a Kate, y no podía olvidar las últimas palabras de su tía. La muchacha era una persona joven capaz de manejar su vida. Solo tenía que rechazar hacer el viaje y buscar otro trabajo. Intentó borrarla de su mente, pero en los próximos días volvía una y otra vez. Kate escuchó el timbre antiguo que conectaba el estudio de la señora con la cocina. Se quitó el delantal, se colocó el cabello detrás de las orejas, y fue arriba. La iban a despedir. O peor, otra visita de Claudia. Abrió la puerta, entró en la habitación y permaneció en pie en silencio. Lady Coder la miró fijamente. La verdad era que no parecía una asistenta y no se comportaba como tal, incluso parecía que no le interesaba lo más mínimo. He decidido tomarme unas vacaciones, Kate. Necesito un descanso. Mis palpitaciones pueden ser un signo de algo más serio, aunque, como sabes, nunca me preocupo por mí lo suficiente. Tengo la intención de ir al extranjero, a Noruega. Tú vendrás conmigo, necesito a alguien que me cuide. Tú lo arreglarás todo. Me imagino que para ti será una sorpresa agradable, sin duda. Son unas vacaciones en las que no tendrás que pagar nada. Por supuesto te pagaré el sueldo. Tienes mucha suerte, Kate. Me está pidiendo que me vaya con usted fuera, Lady Coder. Pues sí. No me estabas escuchando. Sí, pero no me ha preguntado si quiero ir, Lady Coder. Lady Coder abrió los ojos de par en par. Eres mi asistenta, Kate, y tienes que hacer lo que yo te ordene. Si me lo pide. Y prefiero no ir, Lady Coder. Estoy segura de que no tendrá problemas en encontrar a alguien que quiera acompañarla. ¿Y crees que vas a quedarte aquí, con tu sueldo y sin hacer nada? Kate no contestó y Lady Coder se quedó unos minutos en silencio, pensativa. No quería despedir a Kate, era muy trabajadora, una excelente cocinera, y no exigía demasiado sueldo. Por otro lado buscar a alguien que la acompañara le costaría dinero, y era algo que Lady Coder tenía que pensar detenidamente. Solo había una solución. Por favor, considera mi oferta, Kate. Sería un mes, y te pagaré algo más de lo normal. Pero cuando volvamos, por supuesto, volveré a pagarte lo mismo. ¿Cuánto exactamente, Lady Coder? Lady Coder cerró los ojos y su rostro adquirió una expresión casi de dolor. Estaba pensando a toda velocidad. La señorita Arbutnot, una amiga, acababa de contratar a una señorita de compañía con un sueldo excesivo, aunque Lady Coder sabía que era lo normal. Seguramente la mitad sería suficiente para Kate, que era el doble de lo que cobraba en la actualidad. Lady Coder abrió los ojos y dijo la cantidad. El doble, pensó Kate, y si ahorraba todo, pronto tendría el dinero necesario. Muy bien, Lady Coder, iré con usted. ¿Cuándo saldremos? Tan pronto como sea posible, mientras que tenga la salud y la energía suficientes. Vete mañana por la mañana a Tame y visita agencias de viajes. Desearía ir en primera clase, claro, y hospedarme en un pueblecito de los fiordos. El hotel quiero que no esté aislado, y que tenga todas las comodidades y diversiones a las que estoy acostumbrada. ¿Quiere que le traiga folletos para que elija? Sí. Y tráeme las fechas posibles dentro de las dos semanas siguientes, ordenó Lady Coder, recostándose en los cojines. Y ahora tráeme el café con alguna galleta. Kate, mientras molía el café, sopesaba los pros y los contras de viajar con su señora por el doble del sueldo. No creía que se divirtiera mucho, pero significaría dejar el trabajo antes de lo esperado. También significaría menos gastos para su madre. La oportunidad de mi vida, dijo Horace, ofreciéndole su comida favorita. Luego me haré una cocinera famosa y viviré feliz el resto de mis días. ¿Qué suerte, hija? exclamó la señora Crosby, al saber la noticia. Entonces tomó un lápiz y comenzó a hacer cuentas en el reverso de un sobre. Los resultados fueron satisfactorios y asintió con una sonrisa. Luego frunció el ceño. ¿Pero necesitarás ropa? ¿En un hotel? No, madre. Tengo ese vestido de crepe de hace años que me irá estupendamente cuando tenga que cambiarme para cenar. Lady Coder no espera que vaya a la moda, y nadie nos conocerá, la muchacha hizo una pausa. También tengo la falda negra de terciopelo, si me dejas tu blusa de seda, también quedará bien. Luego, para llevar durante el día, necesitaré ropa cómoda, y mi chaqueta azul para el viaje. Necesitarás vestidos de verano. Viajarás en julio y hará calor. Me llevaré dos vestidos de algodón. Aunque tengo que preguntar qué tiempo hace allí ahora y muchas otras cosas. Iremos a Heathrow en coche y lo dejaremos allí. Tomaremos el avión y al llegar a Vergen tomaremos un taxi hasta el hotel. Lady Coder quiere pasar dos días allí antes de ir a Olden, un pueblecito pequeño en los fiordos. Me pregunto si le gustará estar allí un mes entero. No te preocupes, conocerá a gente en el hotel. Le gusta jugar al bridge, no. Seguro que habrá alguien allí que juegue para pasar el tiempo libre. No entiendo cómo quiere ir ella sola. Es mayor, aunque se conserva estupendamente y allí habrá muchos empleados. Yo seré la encargada de su cuidado, madre, pero no te olvides del sueldo extra. Y un mes pasa rápidamente. El dinero no lo es todo. No, pero ayuda. Puede llamar a la suerte. En los siguientes diez días, las órdenes de Lady Coder fueron continuas. Su guardarropa tuvo que ser revisado, repasado, empaquetado y luego desempaquetado, porque había cambiado de opinión sobre lo que llevar o no llevar. La paciencia de Kate estaba al límite. Pero aquellos diez días pasaron rápidamente para la muchacha, que estaba ocupada desde la mañana a la noche. Y aún así, recordaba de vez en cuando al señor Tyke Bowberry. Tenía que admitirse a sí misma que le gustaría saber un poco más sobre él. Aunque él no se acuerde de mí, se decía, mientras deshacía la maleta de Lady Coder por tercera vez. El señor Tyke Bowberry no la había olvidado. Cruzaba por su mente como una cinta brillante, interrumpiendo sus debates sobre las conferencias que tenía que dar en los hospitales de Noruega. Solo haciendo un esfuerzo lograba olvidarla y concentrarse en los últimos avances en pediatría. No podía ser, se decía, pero incluso había soñado con ella. Sorprendentemente el viaje a Vergen había sido bastante fácil. Kate había conducido el coche hasta Heathrow, llevando a Lady Coder en el asiento de atrás, y pensando en todas las cosas que tenía que recordar para llegar al hotel de Vergen sin problemas. Había conducido a su señora al avión, le había asegurado unas diez veces que el coche había quedado bien aparcado, que tenía los billetes en el bolso, y que el avión estaba en perfectas condiciones y que se encontrarían al llegar al aeropuerto en Noruega. Lady Coder asumió el aire de una mujer inválida, una vez a bordo, y pidió una copa de coñac, como si fuera a marearse. Ya sabe, mi corazón, le dijo a la azafata, cuando ésta le llevó la copa. Luego sonrió a dos pasajeros que la miraron con curiosidad, cerró los ojos, y permaneció así hasta que sirvieron la comida. Quizá prefiera una sopa. Le sugirió la azafata. Es usted muy amable, pero creo que una comida más sólida me dará la fuerza que necesitaré cuando aterricemos. Kate escuchó todo aquello divertida. Un mes así y la inválida sería ella, no Lady Coder. Lady Coder fue ayudada a salir del avión con cuidado, seguida por una Kate con las manos llenas de bolsos, bufandas y libros. Una vez que estuvieron solas Lady Coder se dirigió a ella. No te quedes así, Kate, y encuentra a la persona que tiene que venir a recibirnos. Esto fue solucionado enseguida, ya que había un hombre con un letrero en la mano con el nombre de su señora. Era un hombre agradable y acompañó a Kate a recoger el equipaje. Luego sentó a Lady Coder en el asiento trasero del automóvil y abrió la puerta para Kate. —Siéntate delante, Kate, ordenó Lady Coder. —Necesito un poco de tranquilidad, estoy agotada. Kate obedeció, y sonrió al hombre que había ido a recogerlas. Mientras iban hacia el hotel descubrió que había muchas cosas que ver y olvidó a Lady Coder y sus problemas. El hombre les indicó el mercado de pescado, las tiendas, un funicular que llegaba hasta una montaña, y luego les preguntó cuánto tiempo iban a quedarse. —Solo dos días, así que me imagino que no tendremos tiempo de ver todo, pero haré lo que pueda. El Hotel Norge, en el centro de la ciudad, era de primerísima calidad, y hasta Lady Coder dijo que era muy cómodo. Tenía una habitación con vistas a una plaza preciosa que se abría a un parque, y un estupendo baño. —Es mejor que abras las maletas ahora mismo, ordenó a Kate, y pidas un té. Tómate una tacita antes de irte a tu cuarto, yo descansaré una hora o dos antes de ir a cenar. Kate sirvió un té para ambas, abrió las maletas, y puso toda la ropa en los armarios y cajones, sabiendo que dos días más tarde tendría que volver a recogerlo todo y meterlo en las maletas. Lo hizo en silencio, y luego fue a recepción a por su llave. Su cuarto estaba situado una planta más arriba, muy bien amueblado, aunque sin flores ni sillas cómodas. Tampoco tenía baño, simplemente una ducha pequeña con una cortina en una de las esquinas. Kate abrió la maleta y sacó lo que necesitaría al día siguiente, luego se cambió de ropa y fue de nuevo al cuarto de Lady Coder. —Vete y cena. Yo iré a cenar después, mientras que tú ordenas mi habitación y me esperas aquí. —Probablemente necesitaré ayuda para acostarme, estoy muy cansada. Kate, sin querer decir lo que se le pasaba por la cabeza, se fue al restaurante. Era evidente que Lady Coder no quería comer con su asistenta. Aunque a Kate no le importaba, tenía hambre y comió todo lo que le pusieron, sopa, lenguado y un postre de fruta con nata. Luego se tomó un café, sin darse cuenta de las miradas de admiración que despertaba. A pesar de su vestido oscuro, su cara bonita y su personalidad conformaban una interesante imagen. De hecho varias personas le desearon una buena velada al marcharse, y ella les contestó con una sonrisa serena. En recepción se detuvo para preguntar por postales para enviar a Inglaterra, aceptó una postal de regalo, y a continuación escribió algunas y las dejó para que el encargado las llevara a correos. Le hubiera gustado telefonear a su madre, pero solo tenía unas monedas inglesas. Iría al banco a la mañana siguiente y cambiaría. Lady Coder la saludó enfadada. —Has tardado en cenar, Kate. Te has olvidado de que te estaba esperando para ir a cenar yo también. Kate, acordándose de la amabilidad de las personas que había en el restaurante, sonrió. —Tenía que haber bajado, Lady Coder, no había necesidad de esperarme aquí. Fue una respuesta equivocada. —Pide que me traigan algo caliente cuando vuelva y ordena la habitación y el baño. He dicho a la señora de la limpieza del hotel que se vaya. —He perdido mi reloj, búscalo. Kate encontró el reloj, limpió el baño y se sentó en una de las sillas a esperar. Iba a ganar dinero extra, pero iba a merecerse cada moneda. Estuvo la mayor parte del tiempo pensando en sus planes de futuro, y finalmente se dejó llevar por los recuerdos del señor Tite-Bouwerie. Estaba triste por él, por tener una tía tan desagradable. Se preguntó si su madre sería como Lady Coder. Quizá por eso él no se había casado. Tener una madre así sería suficiente, y casarse con una mujer de la misma personalidad sería desastroso. Sus pensamientos fueron cortados en seco por la llegada de Lady Coder. Declaró que tenía que irse a la cama inmediatamente, y antes de hacerlo hizo algunas advertencias a Kate. Una vez en su cuarto, Kate se dio una ducha rápida y se metió en la cama. Su último pensamiento fue de alegría por saber que Lady Coder tomaría el desayuno en la cama y no quería ser molestada hasta las once. Le daría una oportunidad magnífica para levantarse temprano y dar una vuelta rápida por la ciudad. Kate se despertó temprano y se levantó enseguida. Era una mañana gris, pero no alteró sus planes. Fue al restaurante y se encontró con varias personas que estaban desayunando. El camarero la saludó amablemente y le señaló la barra llena de platos con queso, salchichas, huevos cocidos y bacon. Parecía que allí todo el mundo comía lo que le apetecía. Ella se llenó un plato, pidió un café, y se sentó en una mesa. Enseguida fue invitada a sentarse con un grupo de hombres y mujeres que había al lado. Estaban de vacaciones, le contaron, e iban hacia el norte del país. Cuando ella les dijo que no conocía nada de Noruega, ellos le aconsejaron que ver y dónde ir. —¿Estás sola? —No, voy con una señora mayor, soy su asistenta en Londres. —¿Entonces no estás libre? —No, solo una o dos horas cuando a ella le viene bien. —Entonces no tienes que malgastar el tiempo. Las tiendas estarán abiertas enseguida, pero el mercado ya estará lleno de gente. —Ve allí, es un sitio que merece la pena ver. Fue un paseo agradable por la calle principal. No solo era bonita la lonja por el pescado, lleno de color y de aspecto estupendo, también por los puestos de flores de todos los colores posibles. Kate fue de un puesto a otro, deseando comprar un ramo de rosas rojas, pensando lo delicioso que sería poder llevar un salmón entero a Inglaterra. Era algo imposible, claro. Miró el reloj y se fue rápidamente al hotel, a reunirse con Lady Coder. Ve a recepción y pide un coche para ir a Trolldäugen. El compositor Edward Grieg vivió allí. Luego volveremos para comer. Asegúrate de que el conductor es un hombre de confianza, ordenó a Kate, sin darle los buenos días. Kate, sin saber muy bien cómo asegurarse de aquello, olvidó la orden y deseó lo mejor. El conductor era un hombre jovial que sabía hablar perfectamente inglés y estaba bien informado. Kate escuchaba cada palabra, pero Lady Coder cerró los ojos y pidió a Kate sus sales. Tuvieron que caminar una distancia corta hasta la casa, una cosa en la que no habían pensado. Lady Coder, sin zapatos apropiados, declaró que no podía llegar, pero aceptó, a regañadientes, que Kate fuera a visitarla rápidamente. No había más turistas allí, y Kate, como le habían ordenado, lo vio todo en diez minutos. Cuando volviera al coche tendría que contar lo que había visto. Kate imaginaba que Lady Coder al volver a Inglaterra, querría contar a sus amigos lo que había visitado de Noruega. Aquel día Kate no pudo estar sola. A Lady Coder no le apetecía pasear. No quería ver tiendas, ni quería visitar la lonja. Lo único que quiso fue tomar el funicular que iba a la montaña. Sería, por supuesto, mucho mejor ir en coche, pero nos llevaría tiempo y probablemente no merece la pena. Además todos me han dicho que vaya en el funicular. Kate no dijo nada, temerosa de decir alguna inconveniencia. Llovía cuando Kate se levantó a la mañana siguiente. La encantadora recepcionista le comentó que llovía bastante allí en Vergen, y Kate terminó de desayunar y se puso una gabardina para salir a dar un paseo. Iba a ser su último día allí, y las posibilidades de que Lady Coder quisiera salir eran mínimas. No podría subirse en el funicular, ni tampoco visitar los diferentes museos, pero si se daba prisa, podría visitar Brighen, con sus talleres medievales y sus viejos edificios. Se dirigió a la calle principal, hacia Torietti Brighen, cubriéndose la cabeza contra la lluvia, cuando de repente chocó contra alguien. «Buenos días, Kate», le dijo el señor Tyke Bowberry. «¿Ha salido temprano, no?» La muchacha lo miró de hito en hito, con la lluvia goteándole del pañuelo con el que se cubría la cabeza. «Nunca imaginé». Exclamó. «Buenos días, señor». Como él no hizo ademán de continuar su camino, ella también hizo una pausa tímida. «No le importa si sigo. No tengo mucho tiempo», añadió la muchacha. «¿Para qué?» Preguntó el hombre, tomándola del brazo suavemente. «Lady Coder no quiere que la molesten antes de las diez, así que quiero visitar lo que pueda antes de esa hora. Me imagino que usted también estará ocupado. No hasta las doce. ¿Dónde vas?» Ella se lo dijo, tratando de no parecer demasiado impaciente. «En ese caso permíteme que haga algo, por el retraso que te estoy causando». El hombre entonces llamó a un taxi, y antes de que Kate se diera cuenta estaba dentro con él. «Son poco más de las ocho y media, así que tienes más de una hora. Y ahora dime, ¿cuánto tiempo lleváis mi tía y tú aquí?» «Llevamos dos días y nos iremos esta tarde a Olden, a pasar tres semanas. No sé si mi tía soportará estar allí tanto tiempo. Es un lugar delicioso, pero aparte del hotel, no hay casi nada. Hay trenes a otros lugares, claro, que van a otros pueblecitos de los fiordos, pero no sé si a ella puede gustarle eso, el taxi se detuvo. Ya hemos llegado. Vamos, no perdamos tiempo». Kate salió del coche sin tomar la mano que el señor Type Bowberry le ofreció para ayudarla a salir. «Gracias por el taxi, señor Type Bowberry. Estoy segura de que tiene otros planes». «No tengo planes», dijo él, tomándola del brazo y conduciéndola hacia un ancho pasaje con casas de madera a ambos lados. «Tomemos una taza de café y podrás recuperar el buen humor». «Acabo de desayunar», protestó Kate, con educación y frialdad al mismo tiempo. Fue una protesta inútil, porque minutos después estaba sentada en uno de aquellos edificios de madera antiguos, maravillosamente conservados, con una taza de café frente a ella. «Hacen un café muy bueno», comentó el señor Type Bowberry, queriendo mostrarse hablador. «Sí. Es muy amable al traerme aquí, pero no hace falta». «Tu madre, está bien». Preguntó, como si no la hubiera escuchado. «Sí, gracias». «Le quitarán pronto la escayola», dijo Kate, terminando su café y poniéndose los guantes. «Será mejor que me vaya». «Gracias por el café, señor». «Si vuelves a llamarme otra vez más, señor, voy a estrangularte, Kate». «Tengo que llamarlo así, se olvida de que soy la asistenta de su tía, soy su empleada. Hay asistentas y asistentas, y tú lo sabes. Tú puede que cocines estupendamente, y sepas limpiar el polvo, pero no eres más asistenta que yo. No me gusta meterme en las vidas ajenas, pero es evidente, Kate, que estás trabajando de asistenta por alguna razón. «Claro que sé que necesitas dinero para vivir, pero la verdad es que siento curiosidad. Estoy segura de que mis planes no son de su incumbencia», sé señor Titebouverie. «Sí que lo son». «Mira, no entiendo por qué tienes que trabajar para mi tía. Me atrevo a decir que te estará pagando menos de lo que debe y te hace trabajar mucho. Puede que sea mi tía, pero te diré que las visitas que le hago son únicamente para agradar a mi madre, que es su hermana pequeña y cree que debe mantener el contacto. «¿Tiene madre?» Preguntó Kate, sonrojándose. «¿Era una pregunta estúpida, claro?» «Pues sí», dijo, esbozando una sonrisa, como todo el mundo. El hombre levantó una mano al camarero, pidiendo más café, y luego se echó hacia atrás, acomodándose en su silla. «¿Estás ahorrando para tu ajuar?» «Claro que no. Hoy en día las chicas no tenemos ajuar». «Ah. Entonces ¿por qué?» Era evidente que no iba a poder escapar de allí hasta que respondiera. «Quiero montar un negocio de comidas. Hacer en casa y que me encarguen para bodas y fiestas algo así». «Entiendo. Tú eres una cocinera espléndida. ¿Y por qué no empiezas ya?» Era un alivio poder hablar a alguien sobre sus asuntos. Por un momento dudó de contárselo a él, a un hombre del que casi nada sabía, y al que quizás no volvería a ver. Pero se sintió valiente, quizá era por estar en un país extranjero, o quizá por la cafeína de todo el café que estaba tomando. «Estoy ahorrando. Si voy al banco, hablo con el director y le digo que tengo ahorradas 100 libras, probablemente me dará un crédito». El señor Tyke Bouberie parecía escuchar plácidamente, pero en el fondo dudaba si un director de banco concedería una entrevista a Kate. 100 libras era una cantidad muy pequeña, serviría para cenar un par de restaurantes famosos de Londres o para pagar dos entradas a la obra de teatro de moda, pagar una cuenta de electricidad o un televisor, pero no podía ser considerado como un capital. «¿Tienes algo ahorrado?» «No, por eso estoy con Lady Couder. Me dijo que me pagaría el doble de mi sueldo si la acompañaba. Siempre me he preguntado lo que hacen las señoritas de compañía. Pues estar a su lado para encontrar algo necesario, o para arreglar una plancha, o hablar, si hay que hacerlo. También para comprar los billetes y cuidar del equipaje todas esas cosas. ¿Tienes tiempo para ti?» «No estoy segura, pero creo que no. Quiero decir que no tendré ningún día libre o algo parecido. Entonces nos quedan 15 minutos para dar una vuelta por la ciudad. Hay tiendas muy bonitas y talleres donde hacen figuras talladas en madera. Las más típicas son los gnomos. ¿Has comprado para llevarte a casa?» «Todavía no. ¿Te traen suerte?» Dicen. Volvieron al hotel en un taxi, y cuando se detuvo Kate tardó unos minutos en bajar. «Va a entrar. Le digo a Lady Coder que está aquí. No, debo ir al hospital ahora. Luego viajaré a Oslo». Kate le ofreció la mano. «Gracias por llevarme a Brighen e invitarme a café. Olvide todo lo que le he dicho, por favor. No debería de haber dicho nada, pero no tengo muchas oportunidades de hablar con nadie. Aunque no importa mucho, ¿verdad? Quiero decir que no nos vemos con frecuencia». El hombre esbozó una sonrisa, contemplando aquel rostro encantador, húmedo por la lluvia. «Espero que disfrutes de tu estancia en Noruega». Kate no quería entrar en el hotel, le habría gustado estar todo el día con él. La idea la dejó estupefacta. Capítulo 4 Lady Coder estaba en su habitación, desayunando en la cama. «Me han dicho que llueve», dijo a Kate, «así que no veo ninguna razón para seguir aquí. Ve a recepción y que pidan un coche para llevarnos a Olden. Quiero que salgamos dentro de dos horas». Fue un viaje complicado. Kate se tomó la molestia de leer los diferentes folletos, incluyendo informaciones de Ferris, y de llamar al hotel en Olden. Luego pidió la cuenta, ordenó que enviaran un café a la habitación de Lady Coder en una hora, y volvió arriba. «Tendría que hacer las maletas». La lluvia cesó cuando llevaban una hora de viaje, de manera que cuando llegaron a Goodwangen, el cielo estaba azul y brillaba el sol. «Dí al conductor que nos lleve al hotel para comer», ordenó Lady Coder. El chofer las llevó hacia la cima de una montaña. «Hay diecinueve curvas cerradas con un gran desnivel», informó, orgullosamente. «Desde arriba se ve una vista espléndida. ¿Y el hotel?» Quiso saber Lady Coder. Iba con los ojos cerrados, intentando no ver el precipicio a ambos lados de la carretera. «El hotel es maravilloso», prometió el conductor. Y tenía razón. Una vez dentro, de espaldas a las montañas enormes, y con el fiordo frente a ellas, Lady Coder dio buena cuenta del salmón ahumado que le sirvieron. El conductor había dado por supuesto que comería con sus pasajeras, así que él y Kate conversaron animadamente durante la comida. Al parecer Olden era muy pequeño, aunque el hotel era moderno y confortable. «Hay caminos preciosos para pasear», continuó el conductor, mirando dudoso a Lady Coder. «También hay tiendas, dos o tres, en las que venden de todo». Lady Coder miraba con una expresión tan dudosa, que Kate le hizo preguntas sobre el hotel. Después de comer y de bajar de nuevo la carretera hasta el pueblo que había en el valle, cruzaron en Ferris o Gnefjord hasta Balestrán, para tomar de nuevo la carretera hasta Olden. Era un viaje largo, aunque no lo suficiente para Kate, que sacaba la cabeza por la ventanilla para ver el espectacular paisaje de montañas y fiordos. Le maravillaba ver que en cualquier trozo de tierra, por pequeño que fuera, había casas, aunque fuera una sola, rodeada por picos grises montañosos. Las casitas eran de madera, con techos de color rojo brillante y paredes pintadas de colores. No será un poco solitario en invierno». El conductor se encogió de hombros. «Están acostumbrados. Las casas son cómodas, hay electricidad y calefacción, y cada familia suele tener un barco». Olden era muy pequeño, un puñado de casas, una pista de aterrizaje, y en las afueras el hotel. Este era grande y el aparcamiento estaba lleno de coches. Lady Coder se alegró al verlo. La bienvenida que les hicieron fue cálida y cortés. A la señora la llevaron a una habitación con vistas al fiordo, y le aseguraron que le enviarían enseguida un té junto con la cena. Kate deshizo las maletas y a continuación fue a recepción para asegurarse de que el conductor había comido bien y despedirse de él. Lady Coder le había pagado, claro, pero sin añadir una propina o un gesto de agradecimiento. Kate le dio las gracias y una pequeña propina. Sabía que Lady Coder le pediría explicaciones de todos los gastos habidos durante el viaje, con lo cual era posible que tuviera que reponerlo de su propio dinero, pero no le importaba, el hombre había sido muy amable, y además, le había dicho que tenía cinco hijos. La habitación de Kate estaba dos plantas más arriba que la de Lady Coder, y en la parte de atrás, por lo que la ventana daba hacia las montañas. Evidentemente era una habitación para personas como ella, es decir, señoritas de compañía, asistentas gente poco importante. Pero era cómoda, aunque no tenía ducha y el baño estaba al fondo del pasillo y era compartido por otros inquilinos. No le importaba, se dijo, y sintió que la humillación le hacía un nudo en el estómago. Tenía que cenar temprano, así que bajó al comedor. El salón era elegante y la comida buena, y además, había gente inglesa con los que Lady Coder, imaginaba Kate, podía entenderse. La muchacha terminó su café y volvió a la habitación de Lady Coder, para escuchar pacientemente las quejas sobre un vestido que se le había arrugado en la maleta. Una vez a solas lo planchó, y ordenó un poco la ropa. Más tarde fue a recepción, para avisar de que llevaran el desayuno a Lady Coder a la mañana siguiente, y volvió al dormitorio, a mirar por la ventana. El cielo estaba claro y los últimos rayos de sol iluminaban las montañas oscuras haciendo que la nieve en ellas brillara. La montaña estaba llena de vida, de gente que tomaba el ferry para ir a algún otro pueblecito. Kate deseó poder irse con ellos a otro lugar, probablemente solitario, donde sólo el ferry podía llevarlos. La gente que se había encontrado hasta ese momento no parecía triste o solitaria, al contrario, era feliz y alegre. ¿Cómo no iban a estarlo, viviendo en aquel paraje maravilloso? Contempló el ferry hasta que desapareció de su vista detrás de unas rocas en medio del agua, y luego corrió las cortinas. Eran las órdenes de Lady Coder. Cuando su señora volvió, estaba de buen humor. ¡Qué suerte! Hay muchos ingleses hospedados, deseosos de encontrar gente para jugar a las cartas. Ellos me dijeron que el hotel es muy cómodo. Me alegro de haber venido. De manera que cada tarde se organizaba una partida de cartas, y Kate quedaba libre varias horas. Solía ir a pasear por el pueblo, lleno de visitantes en aquella época. En la única tienda vendían de todo, descubrió. No solo recuerdos, también ropa y zapatos, cosas para la casa y comida. Uno de los días compró postales para enviar a casa, y siguió paseando, deteniéndose a contemplar cualquier cosa que llamara su atención. Cada día se atrevió a ir un poco más lejos, y descubrió que el idioma inglés parecía ser bien conocido entre los noruegos. Un día incluso tomó un autobús a Loen, un pequeño y precioso pueblo a unos kilómetros de Holden. No tuvo tiempo para explorar mucho, debía volver al hotel a las cinco en punto, pero por lo menos había ido. La muchacha sugirió a Lady Coder alquilar un coche y visitar algunos de los pueblos de los alrededores, pero la mujer le contestó que ella no era quien para sugerirle nada. Creí que estarías más agradecida por las vacaciones que estás pasando. Solo Dios sabe que apenas tienes nada que hacer. Lo que Lady Coder necesitaba no era una señorita de compañía, pensó Kate, sino más bien una criada. Kate, que tenía un corazón grande, sentía lástima por una persona tan incapaz de hacer nada por sí misma. Quizá habría tenido un marido que la había mimado en exceso y no la habría dejado que se preocupara por nada. Pero Kate continuó disfrutando de sus paseos entre las montañas y el mar, con frecuencia recordaba a su madre y deseaba poder estar allí con ella. No le importaba las tareas que tenía que hacer, ni la indiferencia de su señora hacia ella, ni tampoco los comentarios, quizás sin darse cuenta, que le recordaban continuamente dónde estaba su sitio, estaba feliz en aquella tierra llena de paz. Mientras que las partidas de Bridge continuarán cada tarde, la vida sería soportable. A la mañana siguiente, cuando fue al dormitorio de Lady Coder, como era habitual, se la encontró de mal humor. No contestó a los buenos días de Kate, y le dijo que abriera las cortinas y le llevara un vaso de agua. Los butlers se van hoy, le informó, con aire de mártir. No hay nadie más aquí que quiera jugar al Bridge. Me voy a morir de aburrimiento, añadió, mirando a Kate como si ella tuviera la culpa. Puede que vengan otros huéspedes. Lo he preguntado, que es algo que tenías que haber hecho tú. No se esperan más ingleses o americanos, y quiero marcharme. Hay un buen hotel en Alessunde, los butler han estado allí y me lo han recomendado. Ve a recepción y diles que nos vamos mañana. Luego llama al hotel y reserva habitaciones. Entonces le dio a la muchacha un trozo de papel con el nombre del hotel y el teléfono. Quiero una habitación cómoda, no creo que haga falta recordártelo. Luego pide una habitación para ti, una barata con ducha, no importa si está o no en la misma planta que la mía. Y ahora vete rápido, en lugar de quedarte ahí sin decir nada. Kate fue a recepción y habló con el muchacho. ¿Para qué había hecho Lady Coder todo ese viaje? Se preguntaba. Podía haber seguido jugando al Bridge en su casa. Alessunde era una ciudad grande, construida sobre varias islas, y el hotel, afortunadamente, era del gusto de Lady Coder. Tenía un portero uniformado en la entrada, botones para recoger el equipaje, y una doncella sonriente y dócil en cada habitación. El dormitorio de Lady Coder era extremadamente confortable, y, además, había varios ingleses y americanos pasando sus vacaciones allí. Kate deshizo una vez más las maletas, oyó la lista de instrucciones sin escucharlas, y fue a su habitación, que era dos pisos más arriba con una ventana que daba a los tejados. Era confortable, sin embargo, y tenía ducha. Colgó su ropa en las perchas, y luego fue a recepción para asegurarse de que estaban enterados de los deseos de Lady Coder. Allí tomó varios folletos turísticos para leerlos más tarde. Afortunadamente se quedarían allí el resto de sus días en Noruega, habían estado solo nueve días en Olden, y tenían todavía más de dos semanas de vacaciones. Kate rezó por que hubiera todo un equipo de jugadores de Bridge para las próximas dos semanas. A continuación se dirigió a la habitación de Lady Coder para decirle que había visto varios americanos en el vestíbulo, y para informarle de que había encargado ya su té. —Tú también puedes tomarte un té si quieres, dijo Lady Coder, animada repentinamente por las perspectivas de compañía. El señor Tite-Bouwerie, encontrándose con varios días libres entre dos de sus conferencias, se recordó que quizás su tía se alegrara de verlo. Era su deber cuidarla, decidió. Y al mismo tiempo se aseguraría de que Kate estaba disfrutando. Le molestaba darse cuenta de que no podía olvidarla, y al mismo tiempo quería no preocuparse de ella. Se aseguró de que su interés por ella era puramente humanitario, que deseaba que la muchacha pudiera realizar su sueño y abrirse camino en el mundo. Era una muchacha trabajadora, y probablemente llegaría a tener un negocio propio. Se dirigió a Olden, y cuando llegó descubrió que Lady Coder había dejado su habitación y se había marchado a Alessunde. Así que, después de almorzar, se puso en camino, sin prisas, disfrutando del paisaje. Había estado en aquella parte hacía años, pero nunca se cansaría de aquella naturaleza espectacular. A las cuatro de la tarde llegó al hotel en Alessunde, y se encontró con el vestíbulo lleno. Vio a Kate enseguida, estaba de espaldas, leyendo un cartel que había en la pared. Se acercó sin pensar, le dio un golpecito en el hombro y la saludó alegremente, feliz de verla. Kate se dio la vuelta y al verlo su rostro reflejó también alegría, aunque solo por un momento. A continuación le dio las buenas tardes con voz serena. Ha venido a ver a Lady Coder. Estoy segura de que se alegrará de verlo. ¿Te alegras de verme? La muchacha prudentemente ignoró la pregunta. Suele jugar al bridge hasta las cinco, le explicó, mirando el reloj de pulsera. Yo tengo que esperarla aquí hasta que me llame. ¿Tienes tiempo libre? Sí, cuando ella juega, a no ser que haya un imprevisto he visitado la ciudad, añadió. Paseando puede uno conocer mucho más que. El hombre se hizo una imagen de la muchacha paseando solitaria por las calles, sin nadie con quien hablar y sin dinero para gastar. La tomó del codo y esbozó una sonrisa amable. Nos sentamos y tomamos un té. Espérame aquí mientras yo pido una habitación y luego ordeno que nos traigan el té. La muchacha se sentó en un rincón tranquilo del vestíbulo alargado, y él se fue, para volver en unos minutos seguido por una camarera con una bandeja en la mano. En ella había una tetera, unos sándwiches y dos tartitas de nata. Kate estaba inquieta, insegura, y él asumió el comportamiento que utilizaba cuando trataba a sus pacientes, una amabilidad cariñosa combinada con una firme decisión, algo que nunca fallaba. Observó cómo Kate se relajaba, tomaba un sándwich y le sonreía. ¿Crees que mi tía va a quedarse aquí el resto de las vacaciones? Si hay gente con la que jugar una partida de bridge, sí. Pero creo que le está gustando el hotel, es muy cómodo y la comida es excelente, y también el servicio. Muy bien, podré mandarle un informe satisfactorio a mi madre. ¿Y qué pasa por las noches? El hombre observó cómo Kate escogía una de las tartitas absolutamente concentrada. Creo que hay baile algunas noches. No lo sé exactamente yo ceno pronto, ¿sabe?, y luego voy a esperar a que Lady Coder se vaya a dormir para ayudarla. No se puede acostar ella sola. Preguntó, frunciendo el ceño. ¿Y por qué cenas tan pronto? ¿No coméis juntas? Kate se sonrojó. No, señor Tite-Bouwerie. Olvida que su tía es mi señora. Tampoco como con ella en su casa. Eso es otro tema. Así que no bailas por las noches. Ella negó con la cabeza. No, estoy teniendo unas vacaciones maravillosas, afirmó. Algo que el señor Tite-Bouwerie no dudaba. Faltaban dos minutos para las cinco. ¿Debo irme?, dijo Kate. Gracias por el té. ¿Quiere dar una sorpresa a Lady Coder? No, no, iré contigo. Está en su dormitorio. Primero quiero pasar por mi habitación. Cuando llegaron al dormitorio de Lady Coder, unos minutos después de las cinco, la anciana estaba de espaldas a la puerta, pero escuchó llegar a Kate. Sin darse la vuelta habló, con una voz calculadamente débil. Llegas tarde, Kate, y me duele tanto la cabeza te has olvidado de la hora. Es tan difícil conseguir una persona de confianza. Explicó, a las tres mujeres que había en el cuarto con ella. Como las mujeres miraron a la entrada, ella no siguió hablando y se dio la vuelta. El señor Tite-Bouwerie, sujetando a Kate, para que no hablara, se adelantó. He tenido yo la culpa, tía. Vi a Kate y la retuve conversando. Me sorprendió que te marcharas de Olden, y ella me explicó. Querido sobrino. Exclamó, con una voz totalmente cambiada. ¡Qué alegría verte! Has venido solo para ver cómo estaba. Espero que te quedes unos días. Se levantó y ofreció una mejilla, luego se volvió a las tres mujeres que estaban a la mesa. Tienen que perdonarme, este es mi sobrino. Está dando unas conferencias y ha venido a verme. El hombre les dio la mano y la saludó educadamente, dándose cuenta de que Kate se quedaba en la puerta mirando, ignorada por todos. Nos veremos esta noche. Claro. Podemos cenar luego. ¿A qué hora cenáis Kate y tú? Lady Coder pareció incómoda. Cenó a las ocho y media, James, luego sonrió a sus compañeras de bridge. Me imagino que nos encontraremos. Lady Coder despidió a sus amigas en la puerta. El señor Type Bowberry la siguió, y sin ser visto, tocó el brazo de Kate y le dirigió una sonrisa. Olvidas, James, dijo la anciana, una vez a solas, que Kate es mi asistenta. El hombre asintió tranquilamente. Claro que sí, porque es la persona que menos se parece a una asistenta de las que he conocido. Y es imposible que cene con ella. Los ojos del señor Type Bowberry eran duros. No sabe utilizar un cuchillo y un tenedor. Claro que sí. No seas absurdo, James, ella no lleva la ropa adecuada. Entiendo. Tú y mi madre sois tan diferentes, que a veces me cuesta creer que sois hermanas. Es verdad que somos muy diferentes. Yo siempre he considerado la belleza, ya lo sabes, y a tu madre nunca le ha importado la vida social. Siempre me he preguntado cómo era posible que se hubiera casado con tu padre, tan guapo y tan famoso. Mi madre se casó con mi padre porque lo amaba, y él la amaba a ella. No veo por qué te sorprende. Lady Coder se rió tímidamente. Hablas como tu padre. No es hora de que te cases. A veces pienso que sí, dijo el señor Type Bowberry, y se alejó hacia su habitación. Las dos mujeres se quedaron solas, Kate ocupada en abrochar la cremallera del vestido de Lady Coder. Mi sobrino tiene pensado casarse, observó, imaginándose a Claudia en la iglesia vestida con un vestido blanco de gasa. Es, por supuesto, un hombre que puede elegir, pero necesita una mujer como Claudia, bonita, que sabe vestirse bien y acostumbrada a su misma vida. La pobre debe estar de lo más feliz. La mujer se miró en el espejo, asintió satisfecha y contempló brevemente a Kate. No merecía la pena mirar a alguien así, pensó la anciana. El señor Type Bowberry, cenando con su tía, se dirigía a ella con la cortesía habitual, pero se negó a contestar cuando ella le preguntó si se iba a casar pronto. ¿Dónde está Kate? Libre. Preguntó, cuando tomaban el café. Está esperándome en mi habitación. Estoy segura de que está contenta de tener una hora para estar a solas. Nunca la hago acostarse tarde. A continuación fueron al pequeño salón donde había varias parejas bailando al son de la música que tocaba una orquesta. James dejó instalada a su tía y se excusó. Es temprano, James, protestó su tía. No quieres bailar un poco. Estoy segura de que hay chicas guapas. Voy a buscar a Kate para que baile conmigo. Kate, apoyada en la ventana, contemplaba la calle. Escuchó un golpe en la puerta y se dio la vuelta. Pasé, y fue hacia la puerta. El señor Type Bowberry entró silenciosamente y cerró la puerta. Si no te importa la compañía de un hombre maduro, podemos ir a bailar. Kate se detuvo justo a tiempo para no contestar afirmativamente. Es muy amable por su parte, señor, pero me tengo que quedar aquí por si Lady Coder me necesita. No te necesita, está con amigos en este momento. Le he dicho que vamos a bailar. Y ella ha dicho que puedo. No sé qué me ha contestado, pero no veo por qué puede oponerse. Kate no se decidía a aceptar. Bueno, si puedo es simplemente que no quiero. ¿No es usted maduro? Añadió, en voz baja. Muy bien. ¿Consideras que 35 años no es demasiado mayor para bailar? Bueno, claro que no. Está diciendo tonterías quiero decir que. No pierdas el tiempo tratando de ser una asistenta, Kate. La llevó al salón, y una vez allí, bailaron relajadamente. Hacía años que Kate no iba a bailar, pero sabía hacerlo y se dio cuenta enseguida de que el señor Type Bowberry también era un buen bailarín. Ignorando las miradas de Lady Coder, las miradas de los otros inquilinos y su vestido marrón, se olvidó de todo y se abandonó al placer de bailar con su pareja, que a pesar de su estatura, era perfecta. Afortunadamente para Kate, el señor Type Bowberry no trataba de mantener una conversación. Bailar era suficiente. La música cesó, y Kate volvió a la realidad. Gracias, señor, me ha gustado mucho. Y ahora, si me disculpa. Kate, puedes dejar de comportarte como una asistenta de una vez. No eres mi asistenta, lo sabes. Estupendo. La orquesta empieza de nuevo. No te he dicho que si vuelves a llamarme señor te estrangularé. No me gustaría nada hacerlo, porque eres una bailarina estupenda. Las chicas grandes siempre suelen serlo. Eso ha sido un poco grosero. Sé que soy muy alta, pero no tiene por qué decir. Por fin la verdadera Kate. Dije grande. Tenía que haber dicho de cuerpo espectacular con todas las curvas en su lugar adecuado, y una cabeza con una espléndida melena. Kate se sonrojó. Ya sé que está bromeando, pero por favor, no siga. No es muy amable. No quiero ser amable, Kate. Quería ver lo que hay detrás de tu cara serena, descubrir la verdadera Kate. Y no bromeo, solo quiero conocerte y parece que el único modo es enfadarte. Los músicos dejaron de tocar y James tomó a Kate en sus brazos. Demos un paseo. Un paseo. Ahora. Pero dentro de una hora Lady Coder tiene que ir a la cama. Podemos caminar kilómetros en una hora. Vea por tu chaqueta mientras yo se lo digo. No puedo. De verdad me encantaría, pero de verdad que no debo. Como respuesta el señor Type Bowberry la tomó del brazo y la condujo hacia donde estaba su tía. Estoy diciendo a Kate que demos un paseo, comentó el hombre. Estoy seguro de que no te importa, tía. Necesitas a Kate antes de irte a la cama. Si no puedo arreglarmelas yo sola. Llamaré a su puerta cuando vuelva, Lady Coder, dijo Kate, con voz de asistenta. Pero si prefiere que no vaya, entonces no iré. Lady Coder miró alrededor, a las personas que escuchaban alrededor con curiosidad. No, no hace falta. Ve y diviértete. Qué maravilloso ser joven y tener tanta energía. Añadió, sonriendo satisfecha al ver las caras aprobatorias que la rodeaban. Ella era una señora considerada y amable, y Kate era una muchacha con mucha suerte. El pobre James debía de sentirse muy aburrido, pero siempre era amable con los menos afortunados que él. La pareja caminó una corta distancia hacia el puerto, que estaba en el centro de la ciudad. Luego pasearon por él. Todavía no había oscurecido totalmente y no hacía demasiado frío, por lo que había algunas personas paseando también. El señor Type Bouverie caminó al lado de Kate, hablando de diferentes cosas de un modo ligero, y haciéndole preguntas de vez en cuando, de una manera tan habilidosa, que Kate no se estaba dando cuenta de cuánto le estaba contando de sí misma. Después de una media hora, tomaron el camino de vuelta al hotel. Como estoy aquí con coche, mañana te llevaré a las dos islas más cercanas. Estarás libre por la tarde. Bueno, normalmente estoy libre, pero si Lady Coder quiere ir a algún sitio o me necesita para algo. ¿Cómo qué? No sé para cualquier cosa. No hace falta que pongas excusas si no quieres venir conmigo, Kate. La muchacha se detuvo y lo miró a los ojos. No, sí que quiero, de verdad. No tiene idea. Lo sola que estás. Interrumpió él, terminando la frase. Quizás soy una desagradecida, porque no tengo apenas nada que hacer y me imagino que no tendré oportunidad de hacer un viaje así nunca más. ¿Pero te sientes sola? Sí. El señor Type Bouverie comenzó a hablarle de las islas que visitarían al día siguiente. Son únicas. Están conectadas al continente mediante túneles bajo el mar, son pequeñas y bonitas, con iglesias muy antiguas que tienen murales en las paredes. Ya verás. En el hotel se despidieron brevemente. Ha sido una noche estupenda, dijo Kate. Gracias. El hombre miró aquel rostro y supo que iba a casarse con ella. Sabía que iba a encontrarse con numerosos obstáculos, uno de ellos sería la propia extrañeza de Kate. Pero por el momento no iba a decirle nada. Primero tenía que llegar detrás de esa fachada que adoptaba como asistenta de su tía, y conocer a la verdadera Kate. Era un hombre paciente y decidido, no tenía dudas de conseguir su cometido, aunque quizá le llevaría tiempo. Buenas noches, Kate. Te veré mañana a las 2. Kate se detuvo de camino a su habitación, preguntándose si llamara la puerta de Lady Coder. Finalmente decidió no hacerlo, para evitar el examen a que sería sometida. Estuvo bajo la ducha mucho tiempo, recordando la velada. Era extraño como el señor Tite-Bouwerie parecía haber cambiado. Desde luego era encantador. Se metió en la cama, y se quedó pensando en el viaje del día siguiente. Tendría que escribir a su madre y contarle muchas cosas. Estaba a punto de dormir cuando recordó que el señor Tite-Bouwerie iba a casarse con Claudia. Si no hubiera estado tan dormida, se habría enfadado más. Lady Coder no estaba de buen humor por la mañana. Kate tuvo que planchar un vestido que tenía que haber estado ya planchado. Pero claro, si no estás aquí, ¿qué puede una esperar? Preguntó Lady Coder, adoptando su voz lastimera. Kate no dijo nada, temiendo perder las oportunidades de estar libre después del almuerzo. Sabía que Lady Coder desaprobaba que su sobrino saliera con ella, y si podía haría algo por evitarlo. El señor Tite-Bouwerie se llevó a su tía por la mañana. La invitó a café en un restaurante pequeño y bonito, y luego la llevó a la cima del Monte Axla, para que viera la vista desde allí. Vas a jugar al bridge esta tarde. Voy a llevar a Kate a dar una vuelta. Quiero visitar una iglesia antigua y puede que venga conmigo, añadió. Eres muy amable por dejarle las tardes libres, parece haber visitado la ciudad bastante a fondo. Lady Coder esbozó una sonrisa complaciente. Sí, puede hacer lo que quiera entre las dos y las cinco todos los días, y Dios sabe que soy la señora más tolerante con los criados. Llévala donde quieras, estas vacaciones deben de ser muy educativas para ella. El señor Tite-Bouwerie reprimió una carcajada. Su tía había tenido una educación envidiable, había tenido una institutriz y había pasado un año en Suiza, pero no le había servido de nada. Mientras que sabía, por lo que la madre de Kate le había contado, que Kate tenía varios títulos y podía haber ido a la universidad si no hubiera tenido que ayudar a su padre en su libro. Muy bien, dijo James. Luego llevó a su tía al hotel. Kate estaba limpiando y colgando en perchas algunas prendas de Lady Coder, cuando vio sorprendida que ésta abría la puerta de su habitación. He tenido una mañana estupenda, y tengo un trato que hacerte. El señor Tite-Bouwerie se ha ofrecido a darte un paseo esta tarde. Tengo que decir que es muy amable, y espero que estés agradecida a él y a mí. Ahora vete a comer y ven, por si necesito algo antes de ir a comer. Kate se fue al restaurante, comió rápidamente y se fue a su cuarto. Se preguntó qué le habría dicho el señor Tite-Bouwerie a Lady Coder para que ésta estuviera tan encantadora. Quizás se lo preguntaría. ¿O no? Puede que simplemente quisiera ser generoso y no estuviera deseoso precisamente de pasar la tarde con ella. ¿De qué iban a hablar durante tres horas? Además, eligió un vestido de punto que no se había puesto todavía durante las vacaciones. No era nuevo, pero le quedaba bien y el color era tostado y le sentaba bien con el pelo. Su bolso y sus zapatos habían conocido días mejores también, pero eran de piel y los había cuidado. Fue al vestíbulo, preguntándose si el señor Tite-Bouwerie habría dejado un mensaje para ella en recepción. Le había dicho que normalmente estaba libre a eso de las dos. Pero en ese momento todavía no eran las dos. Se volvió y miró las escaleras que conducían a la planta de arriba. ¿Lista, Kate? Preguntó James, apareciendo a su lado. Yo estoy preparado. Sí, estoy preparada, pero es muy pronto. Llevo esperándote diez minutos. Es un día espléndido, vamos a disfrutar del viaje. Kate estaba contenta. Salieron fuera, donde el señor Tite-Bouwerie tenía su Volvo aparcado, se metieron en él, y sin más comenzaron el viaje. A los pocos minutos ya estaban en un túnel. Primero iremos a la isla de Hiske. Espero que no te dé miedo la oscuridad. Este túnel tiene casi dos kilómetros, pero lo usan con frecuencia y como ves está en buenas condiciones. Hiske es una isla preciosa, también la llaman Saga. Iremos allí y visitaremos la iglesia, luego iremos a Godoy y tomaremos un té en Alnes. Es un pueblecito pequeño pero se puede llegar a Ellen Ferry, claro, y en el verano hay muchos turistas. Su voz tranquila la hizo relajarse. No estaba segura de si le gustaban demasiado los túneles, de si no le asustaba estar cruzando una montaña por debajo de un montón de piedra, y como él había dicho, bajo un fiordo, pero tenía razón sobre Hiske. Era un lugar tranquilo y verde, y estaba rodeado de montañas. Había pocos coches y el sol brillaba en el cielo. Kate no pudo evitar un suspiro de satisfacción. ¡Qué bonito! La pequeña iglesia le encantó. Era muy antigua, los muros eran altos y tenía bancos de piedra. Allí, en medio de tanta calma, podía retroceder cientos de años. El señor Tyke Bowberry no habló mucho mientras paseaban, hasta que después de un rato la tomó por el brazo y la llevó al pequeño claustro lleno de flores. Esto nunca lo olvidaré, dijo Kate, una vez de vuelta en el coche. A continuación fueron hacia Godoy, a través de pequeños pueblos con casas perfectamente conservadas. Luego, cuando llegaron a Alnes se pararon a tomarte en un café frente al puerto. Por entonces Kate se había olvidado de sus inhibiciones y estaba completamente relajada. El señor Tyke Bowberry miraba su encantadora cara y procuraba que no cambiara de expresión. Capítulo 5 Kate era feliz en esos momentos. Después de dos semanas de no haber hablado prácticamente con nadie, ya que Lady Coder solo hacía comentarios y daba órdenes, era maravilloso conversar relajadamente. Incluso descubrió, para su sorpresa, que podía hablar perfectamente con el señor Tyke Bowberry. «Tenemos que irnos ya», dijo James. «Es una pena, es un día estupendo», añadió, esbozando una sonrisa. «Ahora tenemos que atravesar de nuevo el túnel. Es más largo que el otro. Sí, pero tenemos mucho tiempo, estamos bastante cerca de Alesund. Ha sido una tarde maravillosa», dijo Kate, metiéndose en el coche y deseando que aquello no terminara nunca. Una hora después estaría cenando sola. La muchacha frunció el ceño, intentando no estropear el día. Además, todavía quedaba el viaje de vuelta. La carretera por la que iban era estrecha, rodeada de arbustos gruesos que se convertían en árboles al subir por la montaña que se veía a lo lejos. De repente esos arbustos desaparecían y solo se veían rocas de color gris. Enseguida llegaron al túnel, iluminado y con bastante tráfico a esas horas. Aunque Kate no pudo evitar preguntarse cuánto faltaba para salir a la luz. «Es menos de cinco minutos, pero parece mucho más», comentó el señor Tite-Bouwerie para tranquilizarla. «¿No te gusta mucho, verdad? Tenía que haberte preguntado antes de salir del hotel. Hay muchos otros sitios que visitar. No, no. Me ha encantado todo y además, ahora que estamos en el túnel no me importa mucho. Aunque no me gustaría atravesarlo sola. Me gusta tu sinceridad, Kate. Piensa que aunque no te guste demasiado, no lo olvidarás nunca», comentó James, mirando hacia la carretera. «Estamos justo en el medio». De repente se oyó un gran estruendo que se expandió por todo el túnel, seguido de gritos y voces. Las luces se apagaron y el túnel se convirtió en una boca negra. El señor Tite-Bouwerie se detuvo a unos centímetros del coche de delante, mientras que el coche que iba detrás, incapaz de frenar a tiempo, chocó contra ellos. El señor Tite-Bouwerie no se inmutó. «Es una pena que no haya luz», dijo simplemente, tomando el teléfono móvil. «Espero que venga alguien pronto», dijo Kate, con voz ligeramente temblorosa. «Llamas pidiendo ayuda. Hablas noruego». «Sí, sí. Y ahora, Kate, creo que podemos hacer algo útil. Estoy seguro de que todos los que tienen teléfonos han llamado a Alessund, pero cuanta más ayuda mejor. Vamos». Alcanzó el maletín de cuero que llevaba en el asiento trasero y abrió la puerta del automóvil. «Qué suerte haberlo traído. Espera a que te abra la puerta yo. Ahora vendrás conmigo y harás lo que te pida. No eres escrupulosa, ¿verdad?» Parecía que no podía contestar afirmativamente en ese momento. «Creo que no. No tuvieron que ir muy lejos. Una furgoneta había perdido la dirección y había patinado, y el coche que iba detrás de ella había chocado, se había dado la vuelta y había sido embestido por otro coche, chocando contra la pared. Al parecer esa había sido la razón por la que las luces del túnel se habían fundido. Había mucha gente alrededor, y habían sacado ya a algunas de las personas de los coches siniestrados. El señor Titebouberie, tomando a Kate de la mano con fuerza, se detuvo junto a un hombre que estaba arrodillado al lado de una mujer que tenía la pierna atrapada bajo la rueda de un automóvil. «¿Soy doctor? ¿Puedo ayudar?» Había hablado en noruego y el hombre le contestó en la misma lengua. Tenía una linterna y con ella alumbró al señor Titebouberie y luego a Kate. «¿Son ingleses, verdad? Hay muchas personas atrapadas y heridas. He dicho a la gente que se suba a los coches. Hay por ahí una enfermera y otras personas que están ayudándola. Ella es enfermera». Preguntó, refiriéndose a Kate. «No, pero puede ayudar. Hará lo que le digan». «Muy bien. Puede ayudar a la enfermera. Está allí con dos niños. Y usted díganos lo que quiere que hagamos, la mayoría de nosotros tiene nociones de cómo hacer primeros auxilios. Vete allí», ordenó el señor Titebouberie a Kate. «Te veré luego». «Le tengo que decir luego», pensó Kate enfadada, yendo hacia la enfermera, que es un grosero y un dictador. No tuvo tiempo de volver a pensarlo porque había mucho que hacer. La enfermera, afortunadamente, hablaba un perfecto inglés. Kate puso vendas, y sujetó brazos y piernas fracturados, mientras que la enfermera limpiaba heridas y hacía torniquetes con paraguas, bastones, o con cualquier cosa de madera alargada. Kate veía de vez en cuando al señor Titebouberie, caminando de un sitio a otro, arrodillándose junto a personas tiradas en el asfalto. En un momento dado, la enfermera pidió a Kate que sujetara con fuerza algo mientras que ella iba a buscar al doctor. Así que Kate se arrodilló, y a pesar de los esfuerzos que hizo, sintió que se mareaba debido a la sangre. El señor Titebouberie se acercó y no habló nada antes de controlar la hemorragia. «Véndalo fuertemente con lo que encuentres». Luego se volvió a ir. Kate tomó el pañuelo que tenía la persona herida en el bolsillo, e intentó no vomitar. Las sirenas llegaron después de una eternidad. Habían sido solo unos minutos, pero minutos que ella no quería volver a vivir nunca más. Tardaron tiempo en quitar los coches siniestrados para que las ambulancias llegaran. Todo el mundo estaba en silencio, haciendo lo que les ordenaban y echando hacia atrás los coches para hacer más sitio. De repente el hombre que estaba arrodillado detrás de la mujer mayor a la que ella ayudaba a acomodarse, le habló. «¿Eres enfermera?» Preguntó en inglés. «No, estoy simplemente ayudando. Estoy con un doctor, un cirujano. El señor Titebouberie. El viejo James. Estupendo. Está por aquí». El hombre no esperó respuesta de Kate, y comenzó a hablar en noruego con la señora mayor. «Tiene un brazo roto y está preocupada por su bolso. Ha sido despedida del coche. ¿De qué coche? Iré a buscarlo». Era un viejo Volvo con la puerta retorcida y su armazón destrozado. Kate se subió y sintió que el coche crujía. El bolso estaba en el suelo, su contenido derramado. Entró a gatas, recogió todo y comenzó a reptar hacia atrás. «Estás aquí». Dijo el señor Titebouberie divertido. «Incluso de espaldas me alegra verte». El hombre la ayudó a salir del coche. «Gracias, señor Titebouberie, no hacía falta que me ayudara. Lo sé, pero la tentación era demasiado fuerte. Pareces agotada». La muchacha fue hacia la señora. «Sí. Estoy agotada», le dijo secamente, contemplando el aspecto de él que, con la chaqueta en un brazo, las mangas de la camisa dobladas hacia arriba y sin corbata, seguía estando elegante. Kate, consciente de su pelo revuelto, sus manos sucias y su vestido manchado y roto, le dio la espalda. El señor Titebouberie permaneció a su lado, saludando al doctor noruego mientras que ella le daba el bolso a la señora. «¿No estás ahora trabajando?» Preguntó el doctor noruego a James. «No, estoy libre estos días. Ahora tengo que llevar a esta muchacha a mi tía. Ven a cenar un día antes de irte. Nos encantará charlar contigo de nuevo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Me imagino que habrás estado en Oslo, en Vergen y en Tromso. Mañana iré a Tromso, y cuatro días después volveré a Inglaterra». Kate escuchó aquello y se dio cuenta de que había sentido una sensación dura en el estómago. «Sería indigestión», se dijo, y dio la mano amablemente al doctor cuando el señor Titebouberie la presentó. «Esta no es una situación muy agradable, me temo, pero me encanta haberla conocido, puedo llamarla Kate. Quizá cuando venga otra vez a Noruega aquí llega la ambulancia». El señor Titebouberie tomó a Kate de la mano. Y ahora un baño caliente y una noche tranquila. Kate pensó que tendría suerte si podía tomar siquiera una ducha rápida. Lady Coder no iba a estar nada contenta de haber estado esperando más de una hora. Les costó bastante salir del túnel, a pesar de que la policía estaba allí dirigiendo el tráfico. Al salir del túnel vieron que la carretera había sido cortada. «Son muy eficientes». El señor Titebouberie la miró de reojo. Tenía el rostro manchado y el pelo era una maraña a su espalda. El hombre dio un suspiro y miró hacia la carretera. Se había enamorado varias veces, como cualquier hombre normal, pero nunca había pensado en casarse. Había imaginado que algún día encontraría a la mujer adecuada y mientras tanto se había concentrado en su trabajo. Ya la había encontrado y no quería esperar. Aunque sabía que tendría que hacerlo. No estaba seguro de si a ella le gustaba él, desde luego no estaba enamorada y las circunstancias no iban a hacer el proyecto nada fácil. Pero las circunstancias, sin embargo, podían ser alteradas. Hablaron acerca del accidente. Ha sido un milagro que no se convirtiera en un desastre mayor. Quiere decir que se hubiera incendiado algún coche y hubiera cundido el pánico. «Todo el mundo permaneció tranquilo», dijo Titebouberie. «A mí me hubiera gustado gritar muy fuerte, pero no me atreví». «¿Por qué no?» La muchacha miró por la ventanilla. No le hubiera gustado. Quiero decir. Que sabía que tenía que ayudar. Yo tendría que haberme quedado en el coche gritando, si quería, pero ya tenía usted bastante. No te habría dejado sola, Kate. Para serte sincero, daba por supuesto que ibas a ayudarme, por tu carácter tranquilo y sensato. Kate hizo un esfuerzo por no decirle que no era ni tranquila ni sensata, que había estado aterrorizada, aunque tenía que admitir que junto a él, tranquilo y seguro, se había sentido a salvo. Era extraño sentir esa seguridad y confianza con él. Pronto llegaron al hotel y entraron al vestíbulo. Había mucha gente allí reunida escuchando las noticias sobre el accidente. Al verlos fueron enseguida a su encuentro, ansiosos por saber más detalles. ¿Estaban allí? Estábamos seguros de que sí. La joven. Está en perfectas condiciones, pero necesita un baño caliente y descansar, dijo el señor Tate-Bouwerie. La llevó a recepción y tres recepcionistas se acercaron presurosos. La señorita Crosby necesita un baño, cambiarse de ropa y descansar. También le gustaría tomar una taza de té, el señor Tate-Bouwerie hizo una pausa y la miró. ¿Cuál es tu número de habitación? ¿Hay baño? No, respondió, torpemente. Pero me conformo con una ducha. Estoy bien. Por supuesto que estás bien, pero harás lo que he dicho. Son órdenes del doctor. Pueden enviar a una doncella con la señorita Crosby para recoger la ropa de su cuarto y acompañarla a mi habitación. La doncella me puede decir si tiene algún golpe o herida, y yo me cuidaría de ello más tarde. Creo que será mejor que no se quede sola y que le lleven allí la cena. El señor Tate-Bouwerie se volvió hacia Kate con voz autoritaria. Mientras tú recoges tu ropa, yo veré lo que necesito de mi habitación. Y aquí tienes a la doncella. Ve con ella y después de cenar vuelve a tu cuarto y acuéstate. Y Lady Coder. Yo iré a verla, dijo, esbozando una sonrisa. La muchacha respondió a esa sonrisa, a pesar de los deseos que sentía de llorar. Buenas noches, Kate. Una vez en el baño, la muchacha sollozaba en silencio sin saber por qué. No tenía ninguna herida, solo algunos rasguños y moretones, y estaba agotada después de toda la tensión. Pero era agradable poder llorar y la doncella era amable. Le puso tiritas y la metió en la cama para que durmiera un poco. Cosa que, sorprendentemente, hizo. Al despertar se comió la cena con apetito. Kate había imaginado que Lady Coder la llamaría, o por lo menos le enviaría un recado, pero no hubo noticias de ella. Terminó la cena y, todavía acompañada de la doncella, volvió a su dormitorio, donde enseguida se metió a la cama. Era una lástima que el señor Type Bowberry se fuera al día siguiente a Tromso, le habría gustado agradecerle su amabilidad. Antes de dormir intentó imaginarse qué estaría haciendo. Iba caminando a toda prisa por la ciudad sin rumbo, pensando en la tarde con Kate. Su tía se había preocupado mucho al escuchar que había ocurrido un accidente, y le había fastidiado pensar que tendría que prescindir de Kate por la tarde. Se sentía muy triste y seguramente le dolería la cabeza. El señor Type Bowberry la había escuchado con su habitual cortesía y le había sugerido que se acostara temprano. Me despediré ahora, tía, porque mañana saldré temprano. Dentro de cuatro días me voy a Inglaterra. Cuando vuelvas iré a visitarte. Estaré esperándote impacientemente, James. Creo que invitaré a Claudia a pasar unos días. Es una compañera tan divertida y tan genial. La anciana esperó respuesta de James, pero este no dijo nada. Me encantará ver a tu querida madre, tenemos muchas cosas de qué hablar. El señor Type Bowberry consideró su futuro con el mismo cuidado que ponía en su trabajo. Una operación complicada necesitaba un cuidado especial, y él iba a tener muchas complicaciones antes de poder casarse con Kate. Si por lo menos supiera qué pensaba ella. Kate no esperaba ningún gesto especial de cariño por parte de Lady Coder, y no recibió ninguno. Ha sido fastidioso. No sabes qué dolor de cabeza he tenido, y qué nerviosa he estado por lo del accidente. Mi sobrino fue muy generoso por dejarte su habitación para que te bañaras, pero no habría sido necesario. El señor Type Bowberry ha sido muy amable y considerado. Yo se lo agradezco y espero tener oportunidad de hacerlo en persona. Él no espera que tú le des las gracias, declaró Lady Coder, secamente. Además, se marcha temprano por la mañana a Tromso. Volverá a Londres antes que nosotras. Kate tuvo una sensación desagradable. Lo vería en Inglaterra pero en diferentes circunstancias. El accidente en el túnel estaría olvidado, y él estaría inmerso en su trabajo y su vida ocupada. Darle las gracias sería estúpido. Se preguntó si escribirle una nota educada, pero dónde enviarla. Lady Coder podía informarle, pero nunca le preguntaría a ella. Aquella noche, cuando esperaba a Lady Coder, escribió una carta a su madre, describiendo el hotel y la ciudad, la comida y la gente con la que había hablado. Apenas comentó nada del señor Type Bowberry. También le contó lo del accidente en el túnel, sin detenerse en el horror, simplemente diciendo que había sido una suerte que el señor Type Bowberry hubiera estado allí para ayudar. No quería que su madre se preocupara. Su cuidado fue en vano. Su madre no pudo evitar preocuparse al leer la carta. ¿Y qué pasó con Kate? Estaba frente al señor Type Bowberry, tomándote en la cocina. Moyerti estaba en las rodillas del doctor. Este había llegado aquella tarde a Londres, y después de detenerse en su casa brevemente, había ido a ver a la señora Crosby. Había dudado si ir aquel mismo día, estaba cansado por el viaje en avión, o ir a la mañana siguiente, pero si Kate hubiera escrito una carta habría llegado ya y la señora Crosby estaría preocupada. Había comido algo que Moodle había preparado y se había puesto en marcha, a pesar de la mirada desaprobatoria del mayordomo. Se alegró de haber ido. La señora Crosby había recibido la carta aquella mañana y desde entonces había estado preocupada. El señor Type Bowberry le confirmó que su hija estaba bien. Kate se comportó admirablemente. No se altera fácilmente, ¿verdad? No le gustaba el túnel, sin embargo, le daba miedo tanta oscuridad. La señora Crosby ofreció una galleta a Prince. Me alegro de que lo ayudara. Le importó a Lady Coder. Me refiero a que Kate tenía ciertas obligaciones. Mi tía lo entendió. Kate se dio un baño, le curaron las heridas y se acostó temprano. Tengo muchas ganas de verla, aunque Lady Coder fue muy amable al llevarla. Hace mucho tiempo que no tiene vacaciones y trabaja mucho, la señora Crosby hizo una pausa y lo miró fijamente. No debería de haber dicho eso. El señor Type Bowberry jugaba con Moyerti. ¿Por qué no? Trabajar como asistenta de mi tía debe de ser duro. La gente que nunca ha trabajado no se da cuenta del trabajo que los demás tienen que hacer por ellos. Sí. Creo que tiene razón. No está cansado. Ha sido muy amable venir hasta aquí. ¿Cuándo comienza a trabajar? Mañana. Y sé que una vez comience, no tendré mucho tiempo de venir a visitarla. Se lo agradezco mucho. Kate está bien, ¿verdad? Quiero decir, está contenta. Estuvimos juntos toda una tarde y nos lo pasamos muy bien. Otra noche bailamos en el salón del hotel. Es una bailarina estupenda. Siempre tenía muchachos que la invitaban a fiestas antes de que su padre enfermara. ¿Qué llevaba? No se llevó demasiada ropa, no esperaba. Llevaba un vestido marrón. Me temo que sí. Ella es demasiado guapa para llevar un vestido marrón, señora Crosby. No tiene otra elección. No importa. Kate levanta miradas de admiración donde va, aunque lleve un saco como vestido. La señora Crosby contempló la mirada seria del señor Tyke Bowberry y sonrió. No había sido un comentario para halagarla, pensó, lo había dicho sinceramente. El hombre se marchó enseguida con Prince pegado a sus talones. La señora Crosby se despidió dándole la mano. No trabajé mucho, le aconsejó. Aunque imagino que en un trabajo como el suyo no queda bien que diga eso. Es cierto, pero me tomaré un día libre en el fin de semana. No le importa que venga a verla de vez en cuando. Me encantaría. La mujer contempló cómo se metía en el coche y salía a la carretera, preguntándose si su visita había sido para que no se preocupara por su hija, o porque en realidad quería verla a ella, y en el futuro a Kate. Tendremos que esperar y descubrirlo, dijo a Moyerty. Kate no tardó mucho en descubrir que iba a pagar por las deliciosas horas que había pasado con el señor Tyke Bowberry. Lady Coder declaró que estaba cansada de jugar a las cartas, y que deseaba alquilar un coche para conocer los alrededores. Así se hizo, y Kate tuvo que ir con el conductor, porque Lady Coder declaró que le la conversación de la muchacha le daba dolor de cabeza. Kate ignoró el comentario y se alegró de ir delante con el chofer, que le fue comentando cosas curiosas del país, y terminó habiéndole de su esposa e hijos. Después de varios días el tiempo cambió, y entonces dejaron de salir por las tardes, de manera que Lady Coder se sentaba en uno de los sofás del vestíbulo, jugando o haciendo un puzle, mientras que Kate se sentaba a su lado dispuesta a ayudar, o a alcanzar una pieza del suelo, si era el caso. Tenía ya solo una hora escasa cada mañana para ella, así que los días se le hacían interminables. Fue solo al final de su estancia, cuando la aburrida rutina fue alterada, Lady Coder decidió comprar regalos. No tenía muchos amigos, solo aquellos con los que se reunía a jugar al bridge, y para ellos compró tallas de madera hechas a mano. El regalo más importante era el de Claudia. Tengo que comprar algo especial para mi querida hijada, le dijo a Kate. Ella es muy guapa, y tiene que ser algo que realce su belleza. Unos pendientes, por ejemplo los de oro y plata con perlas que vi ayer en un escaparate. No importa el precio, por supuesto. James verá que tiene joyas valiosas cuando se casen. La anciana miró fijamente a Kate al hablar, pero esta no cambió de expresión. —Sí, son muy bonitos y a Claudia le encantarán, respondió. —Es una muchacha muy agradecida. —Deberías de aprender de ella, Kate. Kate no respondió. El viaje de vuelta a Inglaterra fue bastante cómodo y largo, ya que Kate lo había planeado así. Lady Coder fue todo el viaje quejándose y cuando llegaron a casa, Kate tenía un espantoso dolor de cabeza. Y en ese momento comenzó su verdadero trabajo. Una vez allí, Lady Coder declaró que estaba muy cansada y que quería acostarse. —Puedes traer mi maleta y deshacerla, pero antes quiero que me traigas una bandeja de té a la cama. Más tarde me traerás la cena. ¿Cómo te envidio por tu juventud y fortaleza, cuando uno es mayor? —70 no eran demasiados años, pensó Kate, aceptando un montón de bolsos de mano, bufandas y alfombras. Y el modo de vida que llevaba Lady Coder era tan descansado que aparentaba muchos menos. La muchacha llevó a Lady Coder a su habitación, le puso el baño y fue abajo a hacerse cargo de las maletas. Lady Coder estaba en cama ya cuando Kate aparcó el coche y trajo el equipaje. —Puedes sacar mis cosas ahora de la maleta, dijo Lady Coder, recostada contra las almohadas. Si lo hago, no tendré tiempo de preparar su cena. Podría hacerle algunos sándwiches. Lady Coder cerró los ojos. —Después de este día agotador necesito alimentarme. Deja el equipaje, parece que no vas a tener tiempo esta noche. De cena me apetece una sopa y una chuleta de cordero con guisantes si no hay en la nevera tendrás que sacarlos del huerto. Solo quiero una o dos patatas hervidas. No sé si tendrás tiempo de hacer una compota de fruta, así que me tomaré un flan de huevo. Lo quiero dentro de una hora, Kate. Solo el recuerdo del salario extra que había ganado, suficiente para llegar a las 100 libras y hablar con el director del banco, evitó que recogiera sus cosas y se fuera a casa. Fue a la cocina, puso el agua a hervir e hizo té. Luego, un poco más relajada, aunque todavía enfadada, llamó a su madre. —Ahora no puedo hablar contigo demasiado, tengo muchas cosas que hacer, pero te veré el miércoles. Tendré que ir a comprar a Tame el jueves, y después iré al banco. El hecho de oír la voz de su madre la animó bastante, después de todo, había merecido la pena el viaje, su futuro gris estaba adquiriendo una tonalidad rosácea. Dentro de unos meses estaría con su propio negocio, y seguramente tendría mucho éxito. Una hora después llevó una cena exquisita a la habitación de Lady Coder. —Ven a recoger la bandeja cuando te llame, luego no creo que necesite nada más. Tomaré el desayuno aquí como siempre, ya sabes, huevos escalfados, y una tostada con mermelada. —Cuando comience el año harás mermelada, no me gusta la que se compra en las tiendas. —Buenas noches, Lady Coder, dijo Kate. No recibió respuesta. No había esperado ninguna, tampoco que le preguntara si estaba cansada o tenía hambre, o que le diera las gracias por su compañía en Noruega, pero sería agradable ser tratada como una persona y no como un robot. Cenó, sacó las cosas de su maleta y se dio un baño largo antes de irse a la cama. Estaba cansada, pero no lo suficiente como para no preguntarse qué estaría haciendo el señor Type-Bouwerie. Se dijo que no tenía que perder tiempo pensando en él y se quedó dormida. Al día siguiente tuvo mucho trabajo. La casa, después de un mes de estar vacía, estaba limpia, pero necesitaba ser aireada y tenía mucho polvo. Debía también repasar la despensa, llamar a los tenderos, hablar con el jardinero para pedirle verduras. Tras todo eso lo hizo seguida por Horace, contento de tener de nuevo compañía y ansioso por complacer. Lady Coder, viendo al gato detrás de Kate por toda la casa se enfadó. ¿Qué hace ese gato? Creía que nos habíamos deshecho de él. Estoy segura de que le dije a la señora Beckett que se lo llevara antes de irse. Es una suerte que no lo haya hecho, Lady Coder, respondió Kate, en la voz educada que tanto enfadaba a su señora. Porque es un gato experto en ratones, y mantiene limpias las habitaciones que hay detrás de la cocina y nunca se usan. Ratones. Exclamó horrorizada Lady Coder, me estás diciendo. No, no. No hay ratones, pero habría si Horace no estuviera aquí. Un gato, explicó, de una manera tranquila, es mucho más útil que una trampa para ratones. Lady Coder asintió, con el ceño fruncido. Esa muchacha tenía la capacidad de enfadarla sin utilizar una palabra grosera o impertinente. Kate fue a casa en su tarde libre, llevándose con ella el dinero ganado. Su madre y ella estuvieron toda la tarde haciendo planes. Necesitaremos mil libras para empezar. Empezaré con un negocio pequeño, para ganar lo suficiente para pagar al banco el dinero prestado y conseguir un mejor equipo cuando el negocio vaya creciendo. Me quedaré con Lady Coder hasta que consiga uno o dos clientes, que podrían ser un pub, y el hostal que hay al final del pueblo. Una vez que tenga clientes regulares podría también ofrecer fiestas de cumpleaños y bodas. Es algo que podría seguir haciendo si te casas, observó su madre. Sí, pero no conozco a nadie que quiera casarse conmigo, dijo, y por un momento recordó el rostro del señor Type Bowberry. Kate bajó los ojos. Y no es algo probable de momento. Tuvo cuidado de reír, y su madre esbozó una sonrisa, pero sus ojos eran pensativos. El señor Type Bowberry sería el perfecto yerno, y puede que se enamorara de Kate. No parecía muy probable, pero la señora Crosby era optimista por naturaleza. Antes de irse, Kate prometió a su madre llamar al día siguiente cuando fuera a Tame. No iba a usar el coche, Lady Coder opinaba que Kate podía ir en bicicleta de un lugar a otro. Te envidio, le había dicho, con esa voz que ponía nerviosa a Kate. Tienes juventud y salud para hacer excursiones en la bicicleta. Kate no dijo nada. Andar en bicicleta era una cosa, pero ir de compras en ella, buscando champiñones, ostras, costillas de cordero o salsa especial, era otra muy diferente. No le importaba, se daría prisa para ir al banco. Kate se levantó más pronto de lo habitual, porque Lady Coder quería que hiciera las tareas normales antes de salir. De manera que Kate salió un poco más tarde de lo esperado. Tendría, además, que darse prisa para volver a tiempo de hacer la comida. Se pasó por su casa un momento, lo justo para recoger las 100 libras, que metió en su bolso y se colgó al hombro. No iba a mezclarlo con el dinero que Lady Coder le había dado para hacer compras y que llevaba en la cesta de la bicicleta. Era un día gris, pero no le importaba, era el día que llevaba tiempo esperando. Ya podría planear su futuro, tener una profesión con éxito era una pena que el señor Tyke Bowberry no se apartara de su mente. Olvídalo, se dijo en voz alta. Aunque haya sido amable y simpático contigo, tú eres una asistenta nada más. Continuó pedaleando, preguntándose qué hacer primero. Ir al banco. Tardaría mucho tiempo. Podría hablar enseguida con el director. Quizá tendría que haber conseguido primero una cita. Un kilómetro más y estaría entrando en Tame. Decidió ir al banco primero. Aparcó su bicicleta y estaba recogiendo la bolsa y el dinero de la cesta, cuando fue rodeada por varios jóvenes. La empujaron y le dijeron algunas groserías, finalmente la acorralaron contra la pared, y antes de que ella pudiera hacer nada, se disculparon a voces y la dejaron. Seguramente por los viandantes que pasaban por la calle. Le habían quitado el bolso que llevaba colgado al hombro. Todo ocurrió tan rápidamente, que ella no tuvo tiempo de fijarse bien en sus caras. Eran cuatro o cinco, pensó, y corrió buscando a alguien que los hubiera visto. No encontró a nadie. Así que fue al banco, desesperada, y dijo que le habían robado. Fue atendida con amabilidad, le ofrecieron llamar a la policía y le dijeron que una entrevista con el director sería inútil antes de recuperar el dinero. Poco después llegó al banco un oficial de policía y le dijo que no se podía hacer nada, aunque podrían buscar a la banda. Pero no creo que su dinero sea recuperado, señorita. Dejó su nombre y dirección y les aseguró que no había sufrido ningún daño físico. Luego tomó su bicicleta y se fue de compras. Era una lástima que no hubieran robado el dinero de la señora Coder, en vez de sus ahorros. Hizo las compras sin permitirse pensar en que su mundo se había hecho pedazos en un segundo y que tendría que comenzar de nuevo. Tenía una sensación desagradable en el estómago, pero trató de ignorarla. Tenía cosas en que pensar, por ejemplo en la comida de Lady Coder. Hizo el camino de vuelta, preguntándose cómo iba a decírselo a su madre. Tendría que esperar hasta el domingo. Casi nunca podía usar el teléfono a solas en casa de Lady Coder, y hasta el domingo no iría a su casa. A Lady Coder no pensaba contarle nada. De vuelta a casa, Lady Coder la recriminó por su tardanza. Es muy importante que sepas que tengo que comer puntualmente. Ahora me siento mal y tendré que esperar todavía un rato. ¿Puedes ponerme una copita de vino dulce, Kate? Kate obedeció en silencio, antes de ir a la cocina y ponerse a cocinar los champiñones y las ostras. Pero antes se puso una copita de vino dulce para cocinar. Era de una calidad inferior, pero seguía siendo vino dulce. Se lo bebió de un trago y preparó la comida, sin importarle si quemaba todo o si se le cuajaba la salsa. Por supuesto que no ocurrió y sirvió una comida exquisita a Lady Coder. Luego se fue a la cocina y se puso a llorar. Capítulo 6 Kate se sintió mejor a la mañana siguiente. Cien libras no era una suma tan grande, y si lo había podido ahorrar una vez, lo podría ahorrar una segunda vez. Su optimismo, sin embargo, fue decayendo con el día. Lady Coder estaba insoportable. Dijo que el viaje de vuelta a casa le había sentado mal, y se pasaba todo el día buscando fallos. Fue una suerte cuando la hermana del párroco la llamó después de comer, para hablar sobre una fiesta de caridad que se hacía en otoño todos los años. Lady Coder se enorgullecía de que la llamaran y no tenía escrúpulos en proclamar lo generosa que era. Estuvo toda la tarde con la mujer, diciéndole las cosas que tenían que hacerse. Kate, que llevó la bandeja del té, escuchó que ella estaría encantada de hacer todas las tartas y galletas que fueran necesarias. Como sabe, haré todo lo posible por ayudar a una causa de este tipo. Kate dio un suspiro profundo. La visita de aquella mujer había ejercido en Lady Coder un efecto maravilloso, y al día siguiente estaba de un humor excelente. Gracias a Dios, pensó Kate, que podré irme a casa mañana. Lady Coder pidió un bizcocho para el té. Aunque solo me tomaré un trocito. Para cenar quiero rodaballo con setas y una ensalada con espinacas. También un trozo de pastel de frambuesa y zumo de naranja, hizo una pausa y contempló el rostro de Kate. Estás muy pálida, espero que no te vayas a poner enferma, Kate. Estoy muy bien, gracias, dijo Kate. Dicho lo cual se fue a la cocina para hacer el bizcocho. Deseó que saliera duro como una piedra, pero, como siempre, salió ligero como una pluma. Mientras trabajaba pensaba en el señor Tyke Bouberie, por lo menos así no pensaba en el dinero perdido. El señor Tyke Bouberie estaba en pie en la ventana, mirando hacia el jardín de su tía. No estaba seguro de si quería visitarla, y no tenía intención de repetirlo a menudo. Se había casi convencido de que los sentimientos que tenía hacia Kate eran algo pasajero, pero cuando la puerta se abrió y ella entró con la bandeja de té, tuvo que admitir que estaba equivocado. No podía hacer menos que casarse con ella, y cuanto antes mejor. Sin embargo no demostró sus sentimientos. La saludó con calma, y la contempló mientras ella colocaba la bandeja como Lady Couder ordenaba. Se había sonrojado al verlo, pero enseguida su rostro se volvió pálido y con aspecto cansado. Más bien triste. Salió de la habitación, tan silenciosamente como había entrado, sin mirarlo, consciente de la mirada de Lady Couder. Él tomó su taza de té y se sentó en un sillón frente a su tía. Es una pena que el viaje de vuelta a casa te haya cansado. Kate también parece cansada. Podías haber hecho el viaje en dos veces, parando una noche a descansar. Hijo, lo único que quería era llegar aquí, aunque el viaje fue muy cansado, ya sabes lo nerviosa que soy. Es agotador tomar un avión, esperar para el equipaje, esperar un taxi y luego llegar hasta aquí. Kate no está cansada, ella es una chica fuerte, capaz de aguantar el trabajo. Sobre todo después de un mes sin hacer nada. Me alegro de que no se haya aprovechado de tu amabilidad en Alessund. El señor Tite-Bouwerie la miró con una frialdad, que hizo estremecerse a su tía. Por supuesto, estaba segura de que no iba a hacer nada parecido, es una muchacha muy discreta. —¿Te quedarás a cenar, James? Preguntó, tratando de borrar el gesto seco del rostro de su sobrino. El señor Tite-Bouwerie tenía planes y rechazó la invitación. Una vez que había vuelto a Londres tenía muchos compromisos. Aconsejó a su tía que hiciera más ejercicio, salió de la casa y se metió por la puerta de la cocina. Kate estaba sentada en la mesa. Tenía delante los ingredientes para hacer la tarta de frambuesa que Lady Coder le había pedido, pero todavía no había empezado. Haber visto al señor Tite-Bouwerie había sido una fuerte impresión, una impresión agradable, descubrió. Había dejado la bandeja y había tenido cuidado de responder a su saludo alegre con una discreción adecuada, pero la necesidad de contarle sus problemas había sido terriblemente fuerte. Pensó que le gustaba más de lo que creía. —Pero sería agradable tener un hombro en quien llorar, dijo Horace, que estaba echado tranquilamente a sus pies. —No sé si piensas en un hombro en especial, le dijo el señor Tite-Bouwerie desde la puerta. —¿Te gustaría el mío? —No debería entrar así. La verdad es que se había puesto muy pálida al verlo. El hombre entró en la habitación y se sentó frente a ella. —Te he asustado. —Lo siento. —Y ahora dime qué pasa, Kate. Y no pierdas el tiempo en decir que nada, porque ninguno de los dos tenemos tiempo que perder. —No quiero. Empezó, luego lo miró fijamente a los ojos. —Fui el jueves a comprar a Tame y llevaba el dinero, ya sabe, las 100 libras que reuní para hablar con el director del banco. Un grupo de muchachos me robó. Se llevaron el bolso con todo el dinero. Afortunadamente el dinero que me había dado su tía para comprar estaba en la cesta, así que pude hacer la compra. Kate hizo una pausa y esbozó una sonrisa. —Estoy un poco triste. El señor Tite-Bouwerie la tomó de la mano. —Pobre Kate. —¿Se lo dijiste a la policía? —Sí. Dijeron que harían todo lo posible, pero nadie vio exactamente lo que ocurrió. La gente pasaba por la calle pero no miraba, no sé si me entiende. —¿Se lo dijiste a mi tía? —No, ¿para qué voy a decírselo? —¿Y a tu madre? —Mañana iré a verla y se lo contaré. —¿Qué vas a hacer? —¿Empezar de nuevo? —Claro. —Esperaba poder dejar pronto esta casa, pero con esto tendré que estar como mínimo un año más, si Lady Cauder quiere, claro. Un año no es mucho. El señor Tite-Bouwerie se levantó, rodeó la mesa y la levantó de la silla, luego la abrazó. Lo hizo de la manera que lo habría hecho su tío favorito o su hermano mayor, de manera cariñosa pero distante, impersonal. Era exactamente lo que Kate necesitaba, un hombro donde llorar, y fue lo que hizo. Consolada por sus brazos lloró en silencio. Lloró un buen rato, luego dio un suspiro y se apartó. —Lo siento, ahora estoy mucho mejor. Le he mojado la chaqueta. El hombre le dio un pañuelo inmaculado. Límpiate la nariz, es lo mejor para quedarte bien. ¿A qué hora estarás libre mañana? Normalmente suelo irme a las 9 de la mañana, a menos que Lady Cauder quiera algo en el último momento. Estaré en la puerta a las 9 y media para llevarte a tu casa. Puede que sea mejor para tu madre si yo estoy contigo, también puede ser más fácil para ti. Creo que se va a enfadar mucho. —Sí, es muy amable. Y se va a quedar aquí esta noche. No lo sabía, tendré que preparar una cama. No, me voy a casa y volveré por la mañana. Quizás se nos ocurra algo para que tu madre no se enfade demasiado. Y ahora anímate, ya verás cómo pasa algo. —¿El qué? Bueno, eso es lo bonito, que tú no lo sabes, ¿a qué no? Y la sorpresa siempre es emocionante, le dio un beso en la mejilla. —Debo irme ahora, te veré por la mañana. Duerme bien esta noche. Kate asintió. —Creo que sí, y gracias, señor Titebouverie, es usted muy amable, Kate esbozó una sonrisa. Y tiene razón, no hay nada como sonarse después de haber llorado en un hombro. Le agradezco el suyo. La muchacha permaneció unos minutos sentada sin hacer nada. El señor Titebouverie no le había ofrecido ninguna solución, no le había dado ninguna esperanza, pero aún así, tenía fe en su futuro. Quizá porque él se había mostrado tan animado y tan confiado, ofreciéndole la calma y cariño suficientes. Por otro lado, si él estaba con ella al día siguiente, le sería más fácil contárselo a su madre. La había besado también. Un beso suave y amistoso que la había hecho sentirse no sabía qué palabra utilizar. Querida. ¿Eso era absurdo? Por supuesto. Se levantó y comenzó a preparar la cena de Lady Coder, luego se hizo una taza de té, dio de comer a Horace y se sentó de nuevo para esperar la llamada de Lady Coder. Kate durmió bien aquella noche, y al día siguiente se despertó con una mañana preciosa. Era una lástima que su mejor vestido se hubiera arruinado en el accidente del túnel en Noruega, así que se tuvo que poner uno de algodón. Había sido de un azul precioso al comprarlo, pero ahora tenía un color desteñido y opaco. Mientras se abrochaba el cinturón deseó tener algo bonito para ponerse. Luego se llamó estúpida, porque el señor Titebouberie no se daría cuenta de la ropa que llevaba. Pero sí lo notó. Observó hasta el último detalle mientras ella salía por la puerta de la cocina, con el sol brillando en su cabello, sonriendo tímidamente al recordar su llanto del día anterior. Él la saludó y abrió enseguida la puerta del coche para que entrara. No le importará a tu madre que lleve a Prince. No, claro que no, es un perro precioso, dijo Kate, volviéndose para verlo en el asiento trasero. —¿Has dormido, verdad? —Sí. Siento mucho lo de ayer. Estaba cansada, por favor, olvídelo. No me llames de usted, Kate, ya nos conocemos. No dijeron nada hasta llegar a casa de la señora Crosby. El señor Titebouberie salió para abrir la puerta de Kate y dejar salir a Prince. La señora Crosby salió enseguida. —¡Qué sorpresa! —Hola, hija. —¡Qué alegría volver a verlo, señor Titebouberie! —Viene a estar un rato con nosotras. —Hay café hecho, podemos tomarlo en el jardín. La mujer sonrió a ambos y dio un golpecito cariñoso a Prince. —Se queda entonces, señor Titebouberie. —Con mucho gusto, señora Crosby. —¿No le molesta Prince? —Por supuesto que no. —Le daré un poco de agua y galletas, dijo. El señor Titebouberie sacó la bandeja mientras Kate ponía en un plato las pastas que su madre había hecho, hablando todo el tiempo sobre Noruega para que su madre no tuviera tiempo de preguntar sobre su excursión a Tame. Finalmente la señora Crosby consiguió hablar. No podía preguntar directamente, delante de su invitado. —Te salieron bien las cosas en Tame. Tengo malas noticias para ti, madre, comenzó. —No te dejaron el dinero. No eran suficientes cien libras. Bueno, es que no pude averiguarlo. Me robaron cuando llegué al banco y estaba dejando la bicicleta. La policía no cree que podamos recuperar el dinero lo llevaba todo en el bolso. La señora Crosby dejó su taza en el plato. Su rostro se había quedado pálido. —¿Quieres decir que hemos perdido el dinero? —Me temo que sí, mamá. —Ha sido mala suerte, ¿verdad? —Pero comenzaremos a ahorrar de nuevo. —¿Quieres decir que tendrás que seguir trabajando como una esclava por ese sueldo miserable durante otro año? La mujer tomó la taza y la volvió a dejar, la mano le temblaba. —¿Lo sabía usted? —preguntó al señor Titebowberie. —Sí, señora Crosby. Vi a Kate ayer tarde y me lo contó todo. Después de todos estos meses de trabajo, en los que nunca te has quejado, hija, la señora Crosby miró al señor Titebowberie. —Pero esto es un poco aburrido para usted, hablemos de otra cosa. Si puedo hacer una sugerencia hay quizá algo que se puede hacer. El día anterior, después de volver a casa, había estado mucho tiempo hablando por teléfono. Antes de eso había ido a buscar a Mood, que estaba en la cocina tranquilamente haciendo un crucigrama. —¿Te pago un buen sueldo, Mood? Mood se había levantado, pero su señor le había ordenado sentarse. —Sí, señor. Y le diré que más de lo que se suele pagar habitualmente. —Bien. Tú sabes lo que se paga por una asistenta. Por alguien que se encarga de la casa y además hace la cocina. Cocina normal o cocina sofisticada. Cocina sofisticada. Mood dijo una suma. Y una persona así tendría que tener sus pagas extras, un coche, dos días de vacaciones a la semana y vacaciones anuales. Mood había mirado a su señor, pero no había obtenido ninguna explicación. Le había dado las gracias y le había dejado de nuevo con su crucigrama, mientras el señor Titebowberie había ido a su despacho y se había sentado pensativo. Minutos después había marcado un número de teléfono. En ese momento miró a Kate. —No, no es algo que acabe de idear, es algo que pensé ayer noche, cuando iba hacia casa. Una anciana, una mujer de ochenta años bien conservada, me dijo hace tiempo que su cocinera tenía que operarse, y que estaría de baja varios meses. Parece que la mujer tenía prisa en la operación, pero su señora no encontraba a nadie que la sustituyera. Vive en un pueblecito al sur de Bat, es una casa grande con varios empleados. —Kate, ¿puedes decirme lo que mi tía te paga? —La muchacha obedeció. —Creo que mi tía te paga por debajo de la legalidad. —Lo sabías. —Sí, pero necesitaba mucho ese trabajo y además encontramos esta casa cercana con un alquiler muy bajo. —Exactamente. —Pero aceptarías un trabajo mejor pagado, donde además te dieran casa. Podrás ahorrar más dinero y no tendrás que pagar gas o electricidad. —No entiendo mucho de esas cosas, pero así podrás ahorrar más fácilmente. —Pero sería temporal, luego me quedaría sin trabajo de nuevo. El señor Tyke Bowberry arqueó las cejas. —Pero Bat está solo a cuatro kilómetros de la casa. —¿Te da miedo, Kate? —Por supuesto que no. —Lo siento. Kate miró a su madre. —Creo que no tenemos nada que perder, no. —Me parece una idea maravillosa y se lo agradezco, James. Comentó la señora Crosby con una sonrisa. —Le importa si lo llamo James. Ya lo considero nuestro amigo. Kate se levantó y se acercó al señor Tyke Bowberry, y cuando éste se levantó, ella le dio la mano. —Mamá tiene razón, eres muy amable por ayudarnos y no lo merezco, me siento horrible. James tomó su mano y sonrió a su vez. —Espero ser siempre tu amigo, Kate. —Tuyo y de tu madre. Además, tampoco es mucha molestia escribir a esa mujer y decirte lo que me contesta. —Puede que haya encontrado a alguien ya. Kate se quedó pensativa, luego soltó la mano del señor Tyke Bowberry. —¿Qué nos aconsejas que hagamos? —Escribo a esa mujer pidiéndola que me contrate. —No, creo que será mejor que le escriba yo y me entere de si tiene a alguien. —Si lo ha encontrado, no hay nada más que decir, pero si me dice que todavía lo necesita, le diré que conozco a una buena cocinera. —¿Están de acuerdo? Añadió, mirando a la señora Crosby. —Desde luego. —Intentaremos olvidarnos de ello hasta que nos llame, James, si no podríamos hacernos falsas ilusiones. —Nunca se lo agradeceremos lo suficiente, James. —El hombre se marchó poco después, dejándola solas, y hablando del futuro. —James tiene razón, si podemos vivir sin pagar alquiler durante un tiempo, ese dinero podremos ahorrarlo. —Incluso aunque el trabajo dure solo unos meses, puede que obtengamos el dinero suficiente para empezar junto con un préstamo del banco. —Es un riesgo. —Pero que merece la pena, dijo la señora Crosby. Kate no volvió a saber nada del señor Tyke Bowberry el resto de la semana. Un día, de repente, apareció en la entrada de la cocina, saludándola con voz tranquila. Kate estaba cocinando y se detuvo, encantada de verlo de nuevo. —¿Te quedas a cenar? —Porque si es así, haré algunas chuletas de cordero. —No, no. Me he parado de camino a Londres, vengo de Bristol. Mi tía me encarga que te pida nos hagaste. Acabo de sacar una tarta de manzana del horno. ¿Quiere Lady Coudere el té ahora mismo? Yo tengo que irme en una media hora más o menos, así que si puedes traerlo ya. El hombre se acercó a ella y habló en voz baja. —Me ha contestado la señora de la que te hablé. —Me dice que te va a escribir. —Ahora eres tú la que decides, Kate. —Has escrito. —Me va a escribir ella. —Eso es maravilloso, gracias. —Si me contesta que sí, avisaré enseguida a tu tía. —¿Crees que me esperará? —Imagino que sí, no creo que una semana más sea tan importante. El hombre se dirigió a la puerta. —Estoy seguro de que todo va a salir bien. —Se marchó antes de que ella pudiera darle las gracias. La carta llegó un día después. La señora sugería que Kate fuera a visitarla a la semana siguiente y ésta contestó inmediatamente, diciéndole que iría el miércoles. Tuvo que pedir al hijo de uno de los tenderos del pueblo que la llevara a Oxford, desde donde tomaría un tren hasta Bath. Sería un viaje un poco cansado, y tendría que decirle a Lady Coder que volvería tarde. En la estación de Bath la esperaba un hombre mayor muy educado. —La señora Bright-White es mayor, señorita, como usted probablemente sepa. La verá ella primero para una pequeña entrevista y luego hablará con la cocinera. —Tiene que volver a Tame esta noche. —Sí. —Espero poder tomar el tren de las seis y media para Oxford. Yo la llevaré a Bath. Y no se preocupe, para esa hora habrá terminado. No dijo nada más y Kate permaneció en silencio, mientras el hombre abría la verja que daba al jardín de la imponente mansión. La puerta de entrada estaba flanqueada por ventanales enormes, pero Kate siguió al hombre a la puerta trasera. La cocina era grande y espaciosa, con todas las comodidades y una mesa sólida y grande. Había tres personas, una mujer mayor y dos mujeres más jóvenes bebiéndote sentadas alrededor de la mesa. Miraron a Kate y la saludaron con un gesto. —Eres muy joven, pero según cuentan una buena cocinera. Siéntate y toma una taza de té. La señora te verá dentro de diez minutos. Yo soy la señora Willett y esta es Daisy, la doncella. Meg es la aprendiz. —El señor Toms, el mayordomo, te verá antes de que te vayas. Kate aceptó la taza de té, le dio gracias al hombre que la había llevado desde la estación, y obtuvo de él apenas un gesto. —Yo soy el chofer y el jardinero, me llamo Briggs. —Gracias por haberme traído. —Es mi trabajo. —No parece una cocinera, señorita. No tuvo que responder a ello, porque la señora Willett se levantó con dificultad y dijo que ya tenían que ver a la señora. Fueron por un pasillo largo hasta llegar al vestíbulo, lo cruzaron y la señora Willett llamó a una de las puertas que se abrían en él. Una voz dijo que entraran. —Acércate, dijo la anciana, sentada en una silla de respaldo alto al lado de la ventana. Tenía una voz autoritaria y fuerte. —¿Cómo te llamas? —Kate Crosby, señora Bright-E-White. —Hum. —Me han dicho que sabes cocinar. —Es cierto. —Sí, sé cocinar. —Es un trabajo temporal, lo sabes. Mientras que la señora Willett va al hospital y se recupera. No sé cuánto tiempo va a ser, pero lo sabrás con anticipación. —¿Tienes a algún familiar? —Mi madre. La casita de la señora Willett está en la parte de atrás de la casa. Puedes vivir allí y puedes traer a tu madre si quieres. —¿Tienes referencias? Sé que el señor Type-Bouwerie te ha recomendado, pero querría más referencias. Kate tuvo oportunidad de observar a la anciana detenidamente. Era fuerte, y evidentemente había sido guapa en su juventud. Incluso seguía siendo de alguna manera espectacular, con su pelo blanco pulcramente peinado. Llevaba muchos collares y anillos, y tenía un bastón al lado de la silla. —Soy una persona difícil de complacer, continuó. No soporto las tonterías. Haz tu trabajo en condiciones, y serás bien tratada y bien pagada. Puedes empezar cuanto antes. —Háblalo con la señora Willett. La señora Willett tosió, como señal de que la entrevista había terminado, y de que Kate la siguiera. Kate dio las gracias a la señora Bright-White, le deseó un buen día, y siguió a la señora Willett fuera de la habitación. —Entonces ya está, dijo la mujer, con voz de alivio. —No sabes la cantidad de muchachas a las que ha visto, y yo con unas ganas tremendas de irme al hospital. Vendré tan pronto como pueda. Tengo que decirlo primero en la casa donde trabajo en este momento, y le escribiré enseguida diciéndole la fecha exacta, ¿le parece? —Muy bien, señorita. —¿Cómo te llamas otra vez? —¿No estás casada, verdad? —No, no estoy casada. —¿Y puede llamarme Kate? —Muy bien, se lo diré a los demás. —Ven a ver la casa y creo que tienes tiempo para tomar un té antes de que el señor Briggs te lleve a Bath. Así conocerás también al señor Tom's. La casa estaba al lado de la mansión. Era pequeña, con un salón austeramente amueblado que daba a una cocina minúscula, y a un baño. Detrás del salón había unas escaleras que conducían a los dos dormitorios, cada uno con una cama individual, una cómoda y sendos armarios. —Tenemos nuestros propios muebles donde vivimos ahora. —Los podremos dejar en un guardamuebles, claro, pero si usted prefiere que traigamos nuestras colchas o cualquier otra cosa, dígamelo. —Cuidaremos bien de todo. La señora Willett pareció encantada. —Eso sería una buena idea, Kate. —Puedes traer tus propias sábanas y manteles. Yo puedo dejar las cosas en el armario del salón. —Hay otra cosa tenemos un gato. Es viejo y está muy bien educado. —No me importa, siempre que no estropee los muebles, la señora salió de la casa. —El señor Toms querrá conocerte. El señor Toms era un hombre imponente. De edad media, con el pelo peinado hacia atrás cuidadosamente, tenía una expresión severa y un aspecto de seguridad. La miró fijamente y dijo que deseaba que se llevaran bien. —La cocina es, por supuesto, dominio tuyo, pero todo lo demás es cosa mía, dijo, con autosuficiencia. Poco después el señor Briggs la llevó en su coche a la estación. —No te preocupes por el señor Toms, no es tan malo como parece, declaró a Kate el viejo chofer. —Gracias por decírmelo, dijo Kate, pero yo no tendré mucho que ver con el resto de la casa, no es así. Y la cocina, como él ha dicho, será mi dominio. De todas maneras, creo que soy de trato fácil. Quiero decir que intento integrarme lo mejor posible, y hacer mi trabajo bien. Sin duda. Nosotros nos alegramos de que la señora Willett pueda ir a operarse, ha esperado mucho tiempo. Al poco rato la dejó en la estación, ella se metió en el tren y se pasó todo el viaje haciendo planes. Tendrían que empezar a empacar todo y llevar los muebles a un guardamuebles. Otras cosas se las llevaría, no habría ningún problema. También tenía que decírselo a Lady Coder. Estuvo mucho tiempo pensando en las palabras, y cuando llegó a Oxford ya tenía todo claro. Allí estaba esperándola Jimmy, como había prometido. Has tenido suerte. Quiso saber. Sí, tengo el trabajo, pero no lo digas hasta que yo dé la noticia, ¿de acuerdo? Claro que no. Volverás cuando termines allí. No lo sé, puede que sí, si podemos alquilar de nuevo la misma casa. El muchacho la dejó en casa de su madre, le dio las buenas noches y se marchó. Ella entró un momento. No puedo quedarme, mamá, te lo contaré todo el domingo. Tengo el trabajo, mañana tendré que decírselo a Lady Coder. Dio un beso a su madre, tomó la bicicleta y pedaleó hacia casa de Lady Coder. Era tarde, así que se metió en su habitación y una vez en la cama, permaneció un rato despierta, pensando en la mañana siguiente. Esperaba una conversación desagradable con Lady Coder, y eso no la dejó descansar bien. Sus presentimientos parecieron hacerse realidad, porque cuando llevó el té a Lady Coder, ésta dijo que quería hablar con ella después del desayuno. Ven al salón a las 10 en punto. Kate se sorprendió al notar que Lady Coder estaba inquieta. La anciana evitaba mirarla y mantuvo los ojos sobre el libro que tenía en el regazo. Ayer hablé con mi ahijada Claudia, la señorita Traverse. Como sabes, la quiero mucho. Me dijo que su madre va a irse a vivir al sur de Francia y que está echando a los empleados que trabajan para ella aquí en Inglaterra. Claudia está enfadada, ya que su asistenta lleva con ellos toda la vida, y es, en su opinión, demasiado mayor para encontrar otro trabajo. Claudia me pidió, me suplicó, que contratara a esa mujer. Lady Coder hablaba con voz ligeramente temblorosa. Claudia es una muchacha muy sensata, además de ser tan guapa, y me dijo que para ti sería más fácil encontrar otro trabajo que para ella, y me sugirió que te fueras. Ella tiene razón, claro, en ese momento Lady Coder alzó los ojos. Así que, Kate, te irás dentro de una semana. Por supuesto daré referencias de ti excelentes. Kate hizo un esfuerzo sobrehumano por no ponerse a bailar. La incomodidad de Lady Coder era evidente, y Kate intentó aumentarla, con su habitual serenidad. Muy bien, Lady Coder, ha decidido ya que quiere para cenar. Y esta tarde jugará como siempre al bridge. Sí, sí, claro. No tengo apetito, una tortilla y una ensalada serán suficientes. Kate cerró la puerta silenciosamente y se fue hacia la cocina, bailando. Allí no pudo evitar hacerse un café para celebrarlo y darle a Horace una lata de sardinas. No podía creer el cambio que había sufrido su vida de repente. Eso era una buena señal, se dijo, el futuro iba a mejorar. Tenía que escribir al señor Tyke Bowberry y decirle que su ayuda había tenido éxito. Sabía dónde trabajaba como doctor, porque su madre se lo había preguntado. Así que le escribiría allí. Escribió la carta mientras preparaba la bandeja de café para Lady Coder. Era difícil que volviera a verlo, pensó, y se puso triste. Y eso es una estupidez, dijo a Horace, porque los dos somos muy diferentes, aunque él sea muy simpático y de confianza, no sé si me entiendes. Solo que yo desearía que no se casara con Claudia. Escribió la carta aquella noche y se la dio a la señora Pickett para que la llevara a correos a la mañana siguiente. Había sido muy difícil escribirla. Había cosas que quería decirle, pero que parecían estúpidas vistas en el papel. Cuando cerró él sobre tenía el sentimiento de que en él iba parte de su alma. No tenía motivos de entristecerse, se recordó, y su preocupación por el matrimonio con Claudia era inútil, no solo inútil, estúpido. El señor Type Bowberry leyó la carta mientras tomaba el desayuno a la mañana siguiente. Al hacerlo imaginó que Kate habría tardado mucho tiempo en escribirla. No expresaba cariño, pero sí gratitud, y su deseo de que tuviera suerte en el futuro, así como la seguridad de que trabajaría lo más posible en su nuevo trabajo. Nadie que leyera la carta podría reconocer en ella a Kate, pero el señor Type Bowberry la conocía bien. La leyó de nuevo y la dobló cuidadosamente para meterla en el bolsillo. Kate puede que pensara que no iban a volver a verse, pero él sabía que sí. Capítulo 7 Había mucho que hacer en la casa, pero Lady Coder, sorprendentemente, le había dicho a Kate que podía irse a su casa todas las noches, después de servir la cena y fregar los platos. Kate ya había solucionado todo lo relacionado con su nuevo trabajo y el traslado. Su madre se quedaría unos días más, para llevar los muebles al guardamuebles y llevar la llave de la casa a su dueño. El dueño del almacén de muebles había ofrecido a la señora Crosby llevarla a su nueva casa con la mayor parte del equipaje y con Moyerti. De manera que Kate tendría que ir únicamente con una bolsa de mano y una maleta. Todo iba bien, aunque los días últimos fueron un poco tensos con Lady Coder. En parte porque Claudia llegó un día sin avisar, trayendo a la mujer que iba a sustituir a Kate. Era una mujer delgada y expresión triste, de nariz afilada y cabello gris recogido en un moño. Siguió a Kate por toda la casa, examinando todo y contestando a los comentarios que hacía Kate con sonidos desaprobatorios. —Yo no tendré ese gato en la cocina, le dijo a Kate. —El jardinero puede llevárselo y ahogarlo. —No hace falta, dijo Kate, tragándose la rabia. —Horace vendrá conmigo, y le recuerdo que hasta que yo me vaya la asistenta soy yo. La señorita Brown hizo un gesto digno. —No quiero interferir en su trabajo. Espero que tu arrogancia no te impida conseguir trabajos. Dicho lo cual se fue a quejarse a Claudia, que a su vez se quejó a Lady Coder. Pero esta, que se sentía culpable porque sabía que había tratado mal a Kate, le dijo a su ahijada que ordenara a la señorita Brown no molestar a Kate. Kate ha trabajado muy bien mientras ha estado aquí, hija, y comenzará a trabajar en otro sitio dentro de dos días. A la mañana siguiente, cuando Kate fue a llevar el desayuno a Lady Coder, esta tardó un rato en incorporarse. —La señorita Brown no quiere a Horace en la casa, Lady Coder, ¿puedo llevármelo? —Pregunto. —El gato de la cocina. —No puedes dárselo al jardinero o a otra persona. —Ellos sabrán qué hacer con él. —Lo ahogarán. Lady Coder se estremeció dentro de las sábanas. —Kate, tienes que decirme estas cosas tan desagradables cuando estoy a punto de desayunar. Kate no dijo nada, simplemente se quedó en pie al lado de la cama. —Está bien, llévate al gato. Y si quieres puedes llevarlo esta tarde a tu casa, la señorita Brown nos preparará el té. —Gracias, Lady Coder. Kate se fue a la cocina a decirle a Horace que pronto tendría una casa nueva. —¿Dónde te querrán todos? —le dijo con cariño. Y con ello el gato dulcificó la expresión que ponía siempre que se encontraba cara a cara con la señorita Brown. Kate lo llevó a casa más tarde, y el gato hizo enseguida amistad con Moyerty mientras exploraban el jardín. —Es una compañía estupenda para Moyerty, dijo la señora Crosby. Kate dejó la casa de Lady Coder dos días después. Se fue una mañana temprano, Lady Coder se había despedido la noche anterior y le había dado el salario de una semana extra, insistiéndole una vez más en su generosidad. —Mi ahijada me dijo que sería comportarme en excesivo generosa, declaró a Kate, pero como sin duda admitirás, te he tratado de una manera de lo más liberal. A Kate le hubiera gustado devolverle el dinero, pero no podía. Lady Coder, esperando recibir unas gracias exageradas y algún comentario sobre su generosidad, frunció el ceño cuando Kate únicamente le dio las gracias educadamente. —La verdad es que Kate ha mostrado siempre una falta de gratitud hacia mí que me ha sorprendido, le dijo más tarde a Claudia. —No te lo dije. —Brown quiere saber a qué hora tiene que servirte la comida, yo tengo que volverme esta tarde a casa, respondió Claudia. —Has tenido noticias de James últimamente. Lady Coder parecía pensativa. —No, lo vi con frecuencia el mes pasado, pero no recientemente. —Probablemente tenga mucho trabajo. El señor Type Bowbery tenía mucho trabajo, pero aún así encontraba tiempo para pensar en Kate. Se daba cuenta de que podía haber llevado a Kate y a su madre a su nueva casa, pero se mantuvo al margen. A Kate, sabía con seguridad, no le gustaba que la ayudaran por caridad. Además, era una persona inteligente y capaz de manejarse en las dificultades. Tendría que esperar hasta que se instalara en la casa para visitarla, de manera que siguió trabajando y algún fin de semana que pudo fue a Bo Sam con Prince, a pasar el día navegando. Tenía allí una pequeña casita que sin duda iba a gustar a Kate. Enseñaría a navegar a la muchacha. Una noche, después de un día de trabajo duro en el hospital, al llegar a casa encontró a Mood en el vestíbulo, el cual lo observó gravemente. —Con todos mis respetos, señor, está trabajando demasiado, necesita una esposa. El señor Type Bowbery tomó su maletín y se dirigió al estudio. —Mood, tienes toda la razón. —Te alegras si te digo que voy a casarme. —De verdad, señor. —¿Cuándo? —Tan pronto como ella lo sepa, Mood. Kate se tumbó y descansó la cabeza en la almohada de su nueva cama en la casa de la señora Willett. Había sido un día agotador, con mucha gente nueva alrededor. Había llegado ese día y el señor Tom se había dado una solemne recepción, a continuación había conversado con la señora Bright-E-White unos minutos, y finalmente había tomado té con el resto de los empleados. La señora Willett se había ido aquella misma tarde directamente al hospital, dejando todo limpio y ordenado, así que Kate sólo tuvo que irse a la cama, cerrar los ojos y dormir hasta que su despertador sonó a las seis y media de la mañana del día siguiente. Pero a pesar de su cansancio, no pudo evitar recordar al señor Type Bowbery. Se preguntó qué estaría haciendo y si volvería a verlo. —No eres más que una tonta, se dijo en voz alta. —Olvídalo. Así que se durmió y soñó con él. Durante los próximos días Kate hizo varios descubrimientos. La señora Bright-White era vieja y antojadiza, y esperaba siempre todo perfecto, pero nunca se olvidaba de dar las gracias a aquellos que trabajaban para ella. Kate, acostumbrada a la exigente Lady Coder, agradecía el gesto. El resto de los empleados, incluso el señor Tom, eran bastante simpáticos, deseosos de ayudarla y enseñarle dónde estaba todo. El señor Tom se expresó su deseo de que se encontrara a gusto allí, y que no tuviera reparos en preguntarle cualquier cosa que necesitara. En cuanto a su trabajo, estuvo todo el tiempo ocupada, alerta de no enfadar a Daisy o Megó las otras dos chicas que iban a limpiar cada día. Tenía además que ordenar las despensas, discutir los menús con la señora Bright-White, y cocinar. Cada noche tenía libres dos horas, después de servir la cena a la señora y de que el resto de los empleados hubieran terminado de cenar también. Su madre había llegado a los pocos días, y la pequeña casa, decorada con varios adornos y fotografías, había tomado el aspecto de un hogar. Se levantaba temprano todas las mañanas, daba de comer a Horace y Moyerti, llevaba té a su madre, y se tomaba el suyo frente a la puerta que daba al jardín trasero. Kate era feliz. No iba a durar toda la vida, lo sabía, pero mientras tanto disfrutaría. Bueno, casi feliz. A pesar de sus esfuerzos, sus pensamientos terminaban demasiado a menudo en el señor Type-Bouwerie. Un día preguntó a su madre, de la manera más impersonal que pudo. —¿Nos llamará algún día el señor Type-Bouwerie para saber cómo estamos? —No creo, dijo su madre con firmeza. —Es un hombre muy ocupado. Después de todo, aunque nos haya ayudado, no quiere decir que tenga que preocuparse por nosotras. —Nos ha ayudado, y eso es todo, Kate. La señora Crosby miró el rostro de su hija, sin querer admitir que ella también estaba molesta. Había pensando, equivocadamente, claro, que el señor Type-Bouwerie tenía más que un interés pasajero en Kate. Pero al parecer se había equivocado. He estado mirando en el periódico local y él tenía razón, hay muchos anuncios de hoteles que piden cocineras o asistentas. Enseguida encontrarás otro trabajo cuando termines. —¿Se está bien aquí, verdad? —Sí, madre. Es un trabajo bastante agradable y la señora Bright-White es muy amable. Sé que es estricta, pero no cruel. Comparada con Lady Coder, come como un pajarito. Llevaban allí dos semanas, cuando un día Kate, al salir de la cocina para tomarse el descanso de todas las tardes, encontró al señor Type-Bouwerie. Estaba sentado tranquilamente en la valla de piedra que había al lado de la puerta. Al verla se puso en pie y se acercó. —Hola, Kate, dijo, de una manera tan fría que la alegría que había sentido al verlo desapareció. La muchacha le contestó educadamente y continuó caminando. El hombre se puso a su lado. —¿Te alegra verme, Kate? —Por supuesto que sí, no iba a decirle lo contrario. —Me imagino que has venido a ver a la señora Bright-White y me dijo que te conocía. —Por supuesto que la conozco, es tía mía. ¿Me vas a invitar a tu casa? Kate se quedó quieta. —Por supuesto que no. Sabes que eso no es posible. ¿Quieres decir que el señor Toms puede enfadarse? Preguntó, demasiado cerca para que ella pudiera permanecer impasible. Él me enseñó a montar en bicicleta. —Yo solía venir aquí cuando era pequeño. —Sí. —De verdad. Preguntó Kate, de repente divertida. —¿Cuántos años tenías? Pero de repente recordó que tenía que mantenerse distante. Agradecida y amable, desde luego, pero distante. —Me disculpas si me voy. Tengo solo una hora y varias cosas que hacer. El hombre asintió. Lavarte el pelo, hacer un bizcocho deja de poner excusas, Kate. Te he preguntado si te alegras de verme. La muchacha se quedó inmóvil. Estaba cansada de haber estado toda la mañana trabajando y estaba despeinada. El hombre estudió los mechones de pelo que se escapaban de la coleta, y solo haciendo un esfuerzo pudo controlarse y no quitarle las horquillas para que le cayera en los hombros. Kate tenía los ojos bajos, parecía que era lo más seguro. —Sí, me alegra, señor Type Bowberry. —Bien. ¿Crees que nuestra amistad no es suficiente para que me llames James? —No. —Quiero decir no es muy adecuado. Lo será cuando estemos solos. Kate permaneció callada unos segundos. —Le diré a mi madre que te he visto, nosotras ella de vez en cuando habla de ti. —He visitado a tu madre ya. Mientras estabas cocinando me tomé un té con ella. Siempre que vengo aquí me gusta ver a todos. Tom se enfadaría si no paso con él media hora conversando, y me gusta también saludar a Daisy y a Meg y al señor Briggs. Tuve una conversación muy amena con tu madre. Está muy contenta y tiene un montón de planes para ti. Kate asintió. —Sí. Tenías razón, aquí hay muchos trabajos. Cuando tenga que dejar esto encontraré algo, buscaremos otra casa y podré empezar. ¿Todavía sigues ilusionada con tu negocio, Kate? —Sí. Entonces podremos vivir independientemente. ¿Y qué pasaría si un hombre aparece y quiere casarse contigo? —Me gustaría mucho, pero cómo es muy raro que ocurra. —Me prometes decírmelo cuando ocurra. —Vale, te lo prometo. Lady Coder me dijo que ibas a casarte, añadió, con timidez. —Sí. —Claro, es verdad, el hombre hizo un gesto con la mano. Voy a conversar un poco con Briggs. —Me alegra que estés tan contenta, Kate. Adiós. Ella le dio la mano y deseó que nunca se marchara. Le dijo adiós con voz serena y se dirigió hacia la mansión. Había dicho adiós, pensó Kate, eso significaba que no volvería a verlo. Y en ese momento descubrió que estaba enamorada de él. Su madre estaba en el jardín trasero de la casa, con Horace y Moyerti. —Llegas tarde, dijo enseguida. —¿Qué te pasa? Preguntó, al ver la expresión en el rostro de su hija. —¿Te ha pasado algo malo? Me he encontrado con el señor Titebouberie cuando salía de la cocina. Está por ahí, saludando a todos. Me dijo que había estado contigo. Se ha despedido. —Sí, hija. Se volverá a Londres esta tarde. Hemos tomado un café. Es un hombre muy simpático y está muy interesado en nuestros planes. Se va a América dentro de dos días. Está muy ocupado. Era verdad que llevaba una vida muy ajetreada, pensó en silencio Kate. Una vida donde no había sitio para ella. Se haría cada vez mejor en su trabajo y se casaría con Claudia, que se encargaría de fabricar para él una vida social con personas de su mismo nivel. Lo haría bien, sin importarle su trabajo ni su vida. Él no sería feliz. La muchacha dio un suspiro profundo y su madre la miró pensativamente. —¿Eres feliz aquí, Kate? Sé que no va a durar mucho tiempo, pero si todo va bien podríamos empezar con nuestro negocio antes del próximo invierno. Yo también buscaré trabajo, uno de media jornada, mientras que tú consigas los clientes. Eso hizo que Kate se olvidara de sus recuerdos amargos. —No, mamá, no vas a trabajar fuera. No habrá necesidad de ello. Nos arreglaremos con el dinero que pida al banco y con suerte encontraré enseguida clientes entre los hoteles y los pequeños cafés de Bath. Todo saldría bien, pensó Kate. El negocio sería un éxito y ella y su madre vivirían cómodamente el resto de sus días. —También olvidaría al señor Tyke Bowberry. No fue muy difícil, porque al día siguiente fue llamada al estudio de la señora Brightwhite. La había visto muy poco desde que había llegado, y tampoco había hecho falta, el señor Tombs le decía cada día lo que la señora quería, y casi nunca tenía que verla directamente. —No me van a echar, dijo Kate en alto para sí misma, intentando tranquilizarse mientras llamaba a la puerta. La anciana estaba sentada al lado de la ventana, con varios pañuelos y toquillas por encima para resguardarse de las corrientes de aire. —Entra, Kate. Espero que traigas un cuaderno y un bolígrafo. Tenemos muchas cosas de que hablar. Kate avanzó y permaneció donde la anciana podía verla. —Buenos días, señora, y sacó un cuaderno y algo para escribir. —¿Querrá hablar de una cena especial? —Se dijo. —Será mi cumpleaños dentro de dos semanas, dijo la señora. —Cumpliré 83 años y voy a celebrarlo. Quiero dar un almuerzo para déjame pensar 60 o 70 personas. No hace falta que hagas cosas complicadas y trabajosas, prepararás un salmón entero, quizá dos, tarta de queso, ternera fría, pollo. Tú puedes añadir lo que te parezca adecuado. Algunos dulces, claro, algo que pueda ser comido elegantemente, sin problemas, por ejemplo helados que harás tú misma. —¿Qué me dices? —Puedo añadir guarniciones para los primeros. Podría hacer un menú y usted elige. —Muy bien. Lo quiero esta noche misma. Si crees que necesitas ayuda extra, no tienes más que decirlo, Tom se ocupará de ello. Y ahora puedes irte, Kate, tendrás trabajo, añadió, repentinamente impaciente. Tom se estaba esperándola en la cocina. Esta es una gran ocasión, dijo solemnemente. La señora tiene muchos amigos y parientes. —Me tienes que decir si necesitas ayuda, Kate, añadió, como si fuera algo natural. Kate le dio las gracias. Sabía que el hombre dudaba de sus capacidades, pero ella tenía confianza en sí misma. Continuó con su trabajo y por la tarde se fue a su casa y le pidió a su madre que le ayudara a redactar un menú. Más tarde le llevó a la señora Bright White un menú con dos alternativas. —Las ensaladas me parecen bien. Ten cuidado de que haya suficiente de todo, Kate. En cuanto a los postres sorbetes, helados gelatinas, natillas, bizcochos muy bien, eso será suficiente. Dí a Tom que venga, por favor. Así que durante las dos semanas siguientes Kate tuvo bastante trabajo y no pudo pensar en otra cosa que en comida. Había dos enormes congeladores en la cocina, así que fue preparando platos, y aunque la señora Bright White no había dicho nada de ello, hizo una tarta con fruta escarchada, jerez y la mejor mantequilla. Había consultado con el señor Tom si él había dado su consentimiento. Los días se pasaban rápidamente, y solo cuando llegaba a la cama se acordaba del señor Type Bowberry. Imaginaba que iría a la fiesta, si estaba de vuelta en Inglaterra, y ella estaba impaciente por verlo otra vez. Aunque seguro que no podría salir de la cocina aquel día. Tom se habló con gente del pueblo para que viniera a ayudar y ella permanecería en la cocina, asegurándose de que toda la comida salía bien y era llevada sin problemas al salón de la planta de arriba. El salón estaría preparado con mesas de manteles de lino y jarrones con flores que el jardinero cortaría para la ocasión. El señor Type Bowberry había vuelto a Londres. La invitación de su tía estaba ya en casa cuando llegó de un fin de semana en Borsham. Allí había estado bastante tiempo pensando en si debería ir y ver a Kate. Con la fiesta le llegó la excusa perfecta. Aceptó enseguida y Mood pensó que era la ocasión para que su señor fuera vestido elegantemente con su traje de lino y una de sus corbatas de seda. —¿Se quedará solo a comer, señor? —¿O pasará también allí la noche? —No, no, Mood. —Volveré por la tarde. —Es un sábado, ¿verdad? —Iré a pasar el domingo a Borsham. —¿Llevará el traje gris, señor? El señor Type Bowberry, pensando en Kate, asintió, casi sin saber lo que decía. —Tendré que salir temprano. —¿Podrás ponerme el desayuno a las siete? —Mood asintió, feliz con el proyecto de enviar a su señor bien vestido a la fiesta. —La cena estará lista en media hora, señor. —Muy bien, estaré en el jardín con Prince. Caminó con Prince, disfrutando los últimos rayos de sol de la tarde de otoño, dejando que sus pensamientos volaran alegres ante la idea de ver de nuevo a Kate. Tenía que ir con cuidado. Ella era una muchacha orgullosa, y muy dura. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Mood, que le llamó diciéndole que Lady Cauder estaba al teléfono. —Hijo, ya estás de vuelta. Vas a ir a la fiesta de tu tía. Yo también he sido invitada, claro, aunque apenas nos conocemos. Quiero decir que pertenece a la familia de tu padre, no es así. He aceptado y he pedido poder llevar a Claudia conmigo. —Te puedo pedir que vengas a recogernos y luego a traernos, después de la fiesta. El señor Type-Bouwerie era un hombre sincero, pero a veces era necesario mentir, y especialmente en ese momento, en que no le apetecía nada la compañía de Claudia. Me temo que será imposible. Iré a la fiesta, pero solo si puedo compaginarlo con mi trabajo. No puede llevarte Claudia. —Si acepta la invitación, claro. No conocerá a nadie allí, no. —Te conoce a ti, dijo Lady Cauder, con una pequeña risita, a la que James no contestó. —Bueno, de acuerdo, pensé que tenía que preguntarte. Me olvidaba lo ocupado que estás. Espero que te veamos allí y hablemos un poco. Claudia siempre está hablándome de ti. —Muy bien, tía. —Y ahora perdóname, Mood acaba de poner la cena en la mesa. —Perdona James. —Y dime antes de colgar, ¿cómo está tu querida madre? —Estupendamente. Como no añadió nada más, Lady Cauder se despidió y colgó enseguida. A la mañana siguiente, cuando desayunaba telefoneó su madre. —James, espero no haberte sacado de la cama estoy de vuelta ya, he llegado un día antes. Había un sitio en el avión y lo cambié. Puedo ir a tu casa y arreglarme un poco antes de ir a casa. —Mamá, quédate donde estás. Yo tengo que trabajar, pero Mood irá a recogerte ahora mismo. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Yo llegaré tarde a casa hoy, pero Mood cuidará de ti. Dejaste a todos bien en Toronto. —Muy bien, hijo. El bebé es una preciosidad. —Ya te contaré más cosas cuando te vea. Tómate un café o lo que quieras, Mood irá a recogerte ahora mismo. Colgó el teléfono y se dirigió a Mood. La señora Tyke Bowberry ha vuelto, Mood. —Puedes ir a recogerla a Heathrow. Llévate a Prince no, será mejor que él se quede en casa. No es el día que viene la señora Toda a limpiar. Ella lo cuidará. Puede que mi madre traiga mucho equipaje. La señora Toda ha llegado ya, señor. Le diré lo que ha pasado y me iré inmediatamente al aeropuerto. Mood habló con la dignidad habitual, rechazando ser alterado por lo inesperado. El señor Tyke Bowberry se tomó el café y se preparó para salir de casa. —Espléndido, Mood. Y piensa en una de tus cenas especiales para esta noche, ¿de acuerdo? —Ya he pensado algo, señor. Había un matiz de reproche en su voz. —Eres fantástico, Mood. Sin ti estaría perdido. Mood, conocedor de su valor, simplemente inclinó la cabeza. La señora Tyke Bowberry estaba compartiendo uno de los sofás de la casa con Prince cuando su hijo llegó aquella noche. Estaba cansado, había tenido más pacientes de lo habitual, y había tenido que interrumpir sus visitas de planta para examinar a un niño que había tenido un accidente casero. —¿Has tenido un día largo? —dijo su madre, ofreciendo la mejilla. —Sí, pero me alegra volver a verte, madre. —Tenías que tener una esposa en casa. El hombre se sentó frente a ella y tomó el vaso que Mood le había dejado en la mesilla baja. —Es algo que espero hacer pronto. La señora Tyke Bowberry dejó su copa de vino dulce. —James. —¿Has encontrado a alguien? —Sí, respondió, mirando a su madre, una mujer alta, un poco rígida, pero guapa, y con una sonrisa encantadora. —Tiene un rostro bonito, explicó el señor Tyke Bowberry, y un cabello rojizo. —Es alta, tan alta como tú, y tiene una voz maravillosa. —Trabaja de cocinera con la tía Edith Bright-White. —¿Por qué? —Está pasando una temporada difícil después de la muerte de su padre. —Vive con su madre. —¿No será una de esas muchachas que les gusta jugar a ganarse el sustento? —No, no tiene dinero, de repente el señor Tyke Bowberry sonrió. —Y tiene lo que se llama curvas generosas. —Su madre aceptó una segunda copa de vino dulce. —Parece la mujer ideal para ti. —¿Ha aceptado casarse contigo? —La verdad es que no. —Me imagino que no sabe que estoy enamorado de ella. —Me trata con cuidado y educación, que es un poco desconcertante. —¿Cuándo podré conocerla? —¿Estamos invitados al cumpleaños de la tía Edith? —Ella estará en la cocina, claro. —Tendremos que preparar un encuentro. —¿Cuándo será el cumpleaños? —Dentro de diez días. —¿Te quedarás hasta entonces? —No, hijo. —Me gustaría ir a casa y asegurarme de que todo está bien. —¿Has ido allí algún día? —Dos veces. —Está bastante lejos para ir y volver en un solo día, así que he ido en fin de semana. —Si te quedas, podría llevarte después del cumpleaños. —Sigo pensando en que me gustaría ir primero a casa. —Diré a Peggy que me traiga para la fiesta. —¿La viste cuando fuiste allí? —Sí, parece muy feliz. —Creo que voy a ser tío de nuevo. —Sí, no es maravilloso. —Tus hermanas me han dado varios nietos. —Es hora de que me des tú alguno, James. —Todo a su tiempo, mamá. —Aquí viene Mood para decirnos que la cena está en la mesa. Dos semanas no era mucho tiempo para organizar y preparar el almuerzo de la señora Bright-White. Kate, sentada en la cocina, tomaba notas de todas las cosas que iban a necesitar. Era tarde y estaba cansada. Muchas de las cosas serían preparadas el mismo día, y el almuerzo de setenta personas era una proeza. Afortunadamente los empleados querían ayudar todos a Kate. Pero a pesar de la ayuda, había demasiadas cosas que hacer. Sin embargo a Kate no le importaba y disfrutaba haciendo tartitas, fiambre en hojaldre, pechugas de pollo en salsa, langosta y patatas al horno. El día anterior a la fiesta se levantó muy temprano, para hacer los bizcochos, la compota de fruta para mezclar con la gelatina en recipientes de todos los tamaños, y la tarta la había hecho hacía días y la había congelado. Estaba decorada con rosas y había una única vela entre ellas. La señora Bright-White no tiene apenas fuerza para apagar una vela, y menos ochenta y tres, le había avisado el señor Tom solemnemente. El día señalado amaneció con un cielo claro y una brisa otoñal suave. El almuerzo iba a ser servido a la una, y Kate y sus ayudantes estaban en pie antes de que saliera el sol. Las mesas tenían que ser preparadas con manteles y servilletas de damasco, vajilla de cristal y cubertería de plata. Por último se colocarían centros de flores. Tomaron el desayuno rápidamente y Kate apuntó lo que se necesitaría para la cena de aquella noche, ya que unas diez personas, todos familiares cercanos de la señora Bright-White, se quedarían a pasar la noche. La anciana había pedido un menú de cuatro platos, pierna de cordero con guarnición, un sorbete, natillas, y para aperitivo champiñones con salsa de nata y ajo. Para los empleados de la cocina había hecho carne asada y un bizcocho relleno, que podría cortarse y calentarse llegado el caso. Los huéspedes comenzaron a llegar a eso de las doce de la mañana y el señor Tom's, Daisy y Meg se encargaron de guardar los abrigos y servir el jerez. Kate, un poco nerviosa, hizo los últimos retoques a la tarta y se puso un delantal limpio. Iría en ese momento al salón a asegurarse de que las mesas y las bandejas estaban todas bien colocadas. Se detuvo en la entrada y dio un suspiro de alivio. Las mesas estaban llenas de bandejas de comida. Las flores eran perfectas, y los jamones estaban dispuestos en grandes platos rodeados por fuentes de ensaladas de diferentes tipos. La tarta sería llevada al final del almuerzo y sería cortada por la homenajeada. En ese momento se serviría champán. Kate asintió, con una sonrisa de satisfacción en la cara. La señora Type-Bouwerie, que llegaba en ese momento al vestíbulo, mientras James se había ido a aparcar, se detuvo y la miró. Incluso de espaldas supo quién era. No había muchas personas que tuvieran ese cabello, además James lo había descrito a la perfección. La señora Type-Bouwerie se acercó y cuando Kate se dio la vuelta se alegró de descubrir que su hijo tenía razón. Era una maravillosa muchacha, con una gran personalidad, pensó su madre. Puedo asomarme. O no se puede ver hasta la una. Kate esbozó una sonrisa. Bueno, sí. El señor Toms dijo que nadie podía entrar en el salón hasta la una. Yo soy la cocinera y he venido a ver si todo estaba en su sitio. La señora Type-Bouwerie miró las mesas maravillosamente dispuestas. Es increíble. ¿Lo habrán encargado, no? No, todo está hecho aquí. Lo hemos hecho entre todos. ¿Pero quién ha cocinado? Yo pero no podría haberlo hecho sin ayuda. Será mejor que ahora me vaya. Si no le importa voy a cerrar la puerta. Finalmente con unas palabras de disculpa se fue a la cocina. La señora Type-Bouwerie siguió allí, esperando a su hijo, que había ido a aparcar el coche. He estado hablando con tu Kate. Es como me la describiste, hijo, y creo que mucho más. Ella no sabía quién era yo. Irás a verla antes de que nos vayamos. Sí. Tendré tiempo de verla y bastantes oportunidades. La casa está llena de gente, será mejor que vayamos a reunimos con ellos. Capítulo 8 El señor Type-Bouwerie siguió a su madre y entró en el salón donde estaba su tía recibiendo a sus invitados. Era un proceso lento, ya que insistía en abrir cada regalo que le traían. Saludó a la señora Type-Bouwerie con un pellizco en la mejilla y luego se volvió hacia James. Así que has tenido tiempo de venir. Tu tía Cauder está aquí con esa chica quería saber dónde estabas tú. James se inclinó para darle un beso en la mejilla. Me gustaría que te casaras, hijo, añadió la anciana. Pero no con esa Claudia, claro. Como es tu cumpleaños, es probable que tu deseo se haga realidad. El señor Type-Bouwerie le ofreció un paquete envuelto y adornado con una cinta. Luego dejó a su madre con la anciana y fue a saludar a los demás familiares y amigos. Lady Cauder enseguida lo vio. James, qué alegría que hayas podido venir. Claudia está esperándote con impaciencia, añadió, mirándolo con expresión maliciosa. James vio a Claudia en ese momento. Iba maquillada perfectamente, y su cabello rubio había sido recogido en un moño muy de moda. El señor Type-Bouwerie le dio la mano, dijo todo lo necesario en una situación así, y se disculpó, dando a su tía una respuesta vaga cuando ésta le preguntó dónde iba. Conoce aquí a todo el mundo, dijo Lady Cauder a Claudia, deseando que la muchacha disimulara su enfado con una sonrisa. Una vez que el último invitado hubo llegado a la casa, se sirvió una copa y se hizo un brindis por su anfitriona. Luego Tom se anunció que el almuerzo estaba en el salón. Esto fue una señal para que todo el mundo comenzara a entrar ordenadamente. Mientras que Tom se cortaba jamón y Daisy, Meg y demás ayudantes, traídos expresamente del pueblo, se aseguraran de que todo el mundo estaba bien servido. Cuando todos tuvieron su plato, se sentaron y comenzaron a comer y a conversar. De vez en cuando iban a servirse más comida y una copa más del excelente vino que la señora Bright White había comprado para la ocasión. La mujer, sentada en una de las mesas, era continuamente saludada por personas que se acercaban a intercambiar unas palabras con ella. Todo el mundo estaba ocupado, y el señor Type-Bouwerie no tuvo ninguna dificultad en escapar sin ser visto. La casa estaba en silencio, ya que todo el mundo estaba en el salón y se dirigió hacia la cocina. Abrió la puerta sigilosamente y disfrutó al ver a Kate, medio dormida en una de las viejas sillas de madera que había frente al horno. Se había quitado los zapatos y dormía como una niña, con la boca ligeramente abierta, disfrutando del tiempo que tendría hasta que los invitados terminaran de comer y Tom le ordenara preparar el té. El señor Type-Bouwerie cruzó la cocina de puntillas y se sentó en la silla que había frente a la de la muchacha, feliz de esperar, reprimiendo el deseo de besarla. De repente ella abrió los ojos y lo miró atónita por unos segundos. Estaba roncando. —No, ¿a qué hora te has levantado hoy, Kate? —Yo. A las cuatro en punto, tenía que terminar una tarta helada. —¿Cómo has llegado hasta aquí? Bajé por las escaleras. —Preparo un té. —Eso sería estupendo. Dijo la muchacha, de repente se levantó y se puso seria. —Lo siento, has venido a darme un recado o a buscar algo. Siento haberme quedado dormida. El señor Type-Bouwerie, notando el apuro de la muchacha, intuyó que sería mejor esperar otro momento para hablarle de matrimonio. Era una pena, ya que estaban solos y tendrían tiempo. —De acuerdo, lo malgastaría haciendo un té, decidió, esbozando una sonrisa. —No, no, todo arriba va estupendamente. Vine para ver si estabas bien. El hombre se levantó, puso agua a hervir y preparó dos tazas, silbando quedamente mientras lo hacía. Fue un sonido que Kate encontró de alguna manera consolador. —Es una fiesta preciosa, dijo el señor Type-Bouwerie. —Has comido. Y desayunado. Añadió, al contestar ella con una negativa. —No he tenido tiempo. Cuando era pequeño me enseñaron a hervir huevos, y a hacer tostadas con mantequilla mi madre decía que si sabía hacer eso nunca moriría de hambre. Había encontrado el pan y los huevos, y seguía cuidando del agua. —¿Cómo está tu madre? —Tenemos que ir a verla antes de irme. La mente soñolienta de Kate se despertó repentinamente al escuchar el, —Tenemos. —Oh, me imagino que has venido con Claudia. El olor del pan tostado hizo que la muchacha arrugara ligeramente la nariz, y no se dio cuenta de la mirada de James. —No, he venido con mi madre. Ha vuelto de Canadá hace unos días y ha venido desde Northumberland, donde vive, para el cumpleaños. Ella y tía Edith son muy amigas. Puso un plato con una tostada en la mesa, y colocó el huevo en una tacita. —Ven a comer algo, aconsejó. La muchacha obedeció y él le sirvió una taza de té, fuerte y capaz de revivir a un muerto. Después de comer y tomar un té, Kate se sintió con fuerzas renovadas. —Muchas gracias, eres muy amable. —No debo entretenerte, James. —Ha sido muy amable por tu parte. Continuó, deteniéndose al notar que lo estaba repitiendo. No lo miraba a los ojos y era un esfuerzo muy grande recordar que ella era la cocinera y tenía que comportarse como tal. Él no hizo a demanda marcharse. —¿Has hecho ya tus planes para el futuro? Me han dicho que la señora Willett volverá dentro de algunas semanas. Estoy seguro de que encontrarás algo en Bat hasta que puedas empezar con tu negocio. —Sí. Comenzaré a buscar dentro de una o dos semanas. Bat me parece un lugar muy agradable y tranquilo. Mi madre ha estado visitándolo y dice que no me será difícil encontrar trabajo. Estaban sentados uno frente al otro. —No dejes que te haga perder la fiesta, insistió la muchacha. El hombre siguió sentado. —Está todo bien. La señora Bright White estaba muy nerviosa. Espero que le hayan hecho muchos regalos, es una proeza llegar a cumplir 83 años y seguir con tantos amigos. Ella estaba hablando con la voz de cocinera en ese momento, diciendo cualquier cosa que se le ocurría. Si no lo hacía, se derrumbaría y le hablaría de todos sus miedos y esperanzas, y sentiría deseos de mucho más. —Debo ordenar un poco. —Por supuesto. Me alegro de que sigas bien, Kate. Debo volver arriba y hablar con algunos amigos que hace tiempo no veo. Ella asintió y le dijo adiós alegremente. Era una suerte que se hubieran visto de nuevo, se dijo cuando él se hubo ido. Pero no iba a ocurrir de nuevo. En cuanto al señor Tate-Bouwerie, cruzó el jardín y visitó a su madre. —¿Le puedo ofrecer un café? Preguntó la mujer. —Me imagino que ya lo habrá tomado. —¿Cómo va la fiesta? Ha salido todo estupendamente. Kate nos ha preparado un banquete. Puede sentirse orgullosa. —Ha trabajado mucho, dijo la señora Crosby. —Cree que podrá montar el negocio que quiere. —Si es lo que quiere, sí, dijo James, tomando la taza que le ofrecía la señora Crosby. —Señora Crosby, ¿está cansada o no se siente bien, verdad? —Estoy bien, dijo enseguida. A continuación lo miró a los ojos. —Bueno, es solo un dolor que viene y se va. Incluso aunque no esté, sé que sigue ahí, no sé si me entiende. —No creo que sea nada. —Lo sabe Kate. —Claro que no. Estas dos semanas ha tenido demasiado en qué pensar. Iré al médico cuando acaben las fiestas. —Dígame dónde le duele, señora Crosby. Se lo dijo, porque de repente no era el señor Tyke Bowberie, sino un doctor desconocido que le preguntaba con voz tranquila. —No quisiera alarmarla, señora Crosby, pero creo que tiene que ir al médico y hacerse un chequeo. —No será nada serio, se lo aseguro, pero por lo que me dice podría ser apendicitis, que hoy en día puede solucionarse en pocos días. —¿Tiene médico? —No, me imagino que encontraré uno en BAT. —Déjeme que yo hable con un amigo doctor que vive allí. Le diré que la examine. Lo llamaré esta misma noche y le diré a usted cuándo puede ir. Si es necesario no quiero que Kate se preocupe. Es usted muy amable, siempre nos ayuda. Hablaré con ella para que no se preocupe. —Y ahora debo volver a la fiesta, dijo, levantándose y dándole la mano. —Señora Crosby, si necesitan algo, por favor, dígamelo. —Llamen a mi casa, y aunque no esté yo allí mi mayordomo tomará el mensaje. El hombre soltó la mano de la mujer, sacó una tarjeta del bolsillo y se la dio. —Este es mi teléfono. El señor Tyke Bowberry no era un hombre que perdiera el tiempo y esa misma noche telefoneó a su colega de BAT y a continuación a Kate. Ella estaba en la cocina, terminando de repasar todo para por la mañana. Daisy y Meg se habían acostado y los ayudantes extras ya se habían marchado. El señor Toms le había dado las buenas noches y la había felicitado por todo. —Hiciste un buen trabajo, Kate. La señora Bright White está muy contenta. El señor Toms salió de la cocina, revisó todas las ventanas de la casa y se fue a dormir. Kate estaba a punto de irse también a la cama cuando sonó el teléfono. Fue a contestarlo, preguntándose quién podía ser, ya que únicamente se usaba para hablar con los tenderos. El señor Tyke Bowberry contestó al otro lado y ella se quedó unos segundos sin poder reaccionar. —Sí, soy yo, respondió finalmente. —Estás cansada, pero esto es importante. Fui a ver a tu madre esta tarde y por lo que me dijo, creo que tiene apendicitis. No hay de qué preocuparse, si va cuanto antes al médico. —He hablado con el Dr. Brigg de Bat para que la examine el lunes después de comer. Él dirá si tiene que operarse o no. Será una operación sencilla y en unas semanas estará bien. —¿Por qué no me lo habéis dicho? Preguntó enfadada. —Está muy mal. No lo sabía, y ahora me lo dices como si no fuera importante, como si hubiera pillado un catarro o se hubiera cortado la mano. —Perdóname, Kate. Eres siempre tan sensata y tan práctica, que pensé que podía decírtelo directamente. —Pues te equivocas, tengo sentimientos como cualquier otra persona excepto tú, claro. Me imagino que no te importa nada excepto lo que se refiera a Claudia. No sabes nada del amor. La muchacha dio un suspiro y colgó el auricular, luego volvió a tomarlo. No quería decir eso. La línea estaba cortada, claro. Lo siguiente fue encontrar un rincón y llorar un poco. Luego cerró la puerta y se fue a su casa. Su madre la miró de manera extraña, un poco culpable. —El señor Type Bowbery me ha llamado por teléfono, mamá. No sabía que no estabas bien tenías que habermelo dicho. —Hija, tú tenías ya bastantes cosas en que pensar. Además, no estoy enferma. —¿Qué dijo James? Kate le contó la conversación. —Espero que llegará una carta el lunes por la mañana. Le pediré a la señora Bright-White que me deje acompañarte y tomaremos el autobús después del almuerzo. Va a examinarte el señor Brigt, y te dirá si te envía al hospital. No podemos hacer ningún plan hasta ver qué pasa. Kate abrazó a su madre. —Lo siento, mamá ha sido muy valiente al no decirme nada. Esta fiesta de cumpleaños será muy importante, Kate. Una vez que tu negocio se ponga en marcha te darás cuenta, la mayoría de los invitados son gente del pueblo. Nada importa si tú no estás bien, mamá. Voy a preparar algo caliente y luego nos acostaremos. Sabremos más el lunes. El lunes por la mañana recibieron una carta que daba a la señora Crosby la hora y el lugar exacto de la consulta. El señor Toms le informó de que la señora Bright-White se había enterado de la indisposición de la señora Crosby y había ordenado al señor Briggs llevarla a Sabat y esperar allí a que terminaran. Kate lo miró atónita. —Señor Toms, ¿cómo se ha enterado la señora? —No se lo he dicho, iba a decírselo esta mañana. —No puedo decírtelo, Kate, respondió el señor Toms, sabiendo que el señor Tite-Bowberry había rogado que se mantuviera en secreto. Así que Kate y su madre fueron cómodamente en el coche de Briggs a ver al doctor Briggs, que examinó a la señora Crosby y le dijo que tendría que operarse cuanto antes. —¿A qué hospital? —Nosotras vivimos aquí hace poco tiempo. —Bueno, eso creo que puede arreglarse. —Son conocidas del señor Tite-Bowberry, ¿verdad? —Es un viejo amigo y colega, y médico honorario de nuestro hospital. No habrá problema en encontrarle una cama dentro de una semana o diez días. Me gustaría que viniera mañana mismo y la viera el cirujano, también conocido del señor Tite-Bowberry, y que él decida. —Cuanto antes mejor. —La operación es sencilla pero necesaria. La señora Crosby se quedó pensativa. —Es usted muy amable, doctor. —Si me dice dónde tiene que ir mi madre y a qué hora. —Pueden esperar hasta que consiga una cama. Les dijo el doctor Briggs, haciendo un gesto para que lo esperaran en la sala de espera. La espera duró unos diez minutos. —Traiga a la señora Crosby al hospital mañana a las dos en punto. La examinarán y se quedará hospitalizada. El doctor les dio la mano a ambas, aseguró que vería a la señora Crosby pronto de nuevo, y volvió a su consulta. Kate estaba sorprendida de la amabilidad de todos al decir al señor Toms el resultado de la visita. Había imaginado que pondría dificultades para que volviera a ir con su madre al día siguiente, pero había sido todo lo contrario. Tendrían que salir justo después de comer, y quedarse con su madre hasta ver que ésta estaba bien instalada y hubiera visto al cirujano. Pero no podré estar aquí a tiempo de preparar la cena. Puedes hacer por la mañana un plato que Daisy o Meg puedan calentar. Ellas pueden hacer algo de verdura, a menos que la señora Bright White quiera algo especial de postre. Pero tendrás la mañana para preparar un bizcocho. A ella le encanta. Kate le dio las gracias y comenzó a preparar la cena. Hizo carne asada y otro plato de riñones para los empleados. Hizo dos, el otro serviría para el día siguiente. Había dejado a su madre preparando una pequeña maleta para llevarse al hospital al día siguiente. No quería dejarla sola, pero la señora Bright White había sido tan amable, lo mismo que el señor Tom's, que tenía que seguir con su trabajo. Briggs las llevó a Bat al día siguiente. Tom's había hablado aparte con Kate por la mañana y le había explicado que la señora Bright White lo había sugerido. Y cuando estés lista, dice que me telefoné es y yo ordene a Briggs que vaya a buscarte al hospital. Al llegar al hospital, la señora Crosby fue llevada a una habitación privada. Hay un error. Quiero decir que mi madre está en la seguridad social, no podemos pagar una habitación privada. Es la única cama que había disponible y no se preocupen no tendrán que pagarla. Su madre estará aquí una semana o dos días como mucho. Habrá alguien que la cuide cuando vuelva a su casa. Yo, dijo Kate. Soy cocinera y vivimos al lado de la casa donde trabajo. Podré trabajar y cuidarla al mismo tiempo. Muy bien, dijo la enfermera, dando un golpecito cariñoso a Kate. No se preocupe, me imagino que el Dr. Briggs le habrá explicado que es una operación sencilla y solo necesita una corta estancia en el hospital. Ahora le sugiero que ayude a su madre a instalarse y luego vaya a mi despacho, el Dr. Samuels quiere verla. Es el cirujano que va a operarla. Era un hombre bastante joven y le aseguró que sería operada al día siguiente. Posiblemente por la tarde. Se lo notificarán dentro de un rato, y luego podrá visitar a su madre. Ahora no puedo quedarme más. Soy cocinera y tengo que preparar la cena. Me han dado ya mucho tiempo libre. Añadió Kate, nerviosa. Puedo enterarme por teléfono. No sé cuándo podré venir. No se preocupe, la mantendremos informada de todo y la enfermera dejará que venga a visitarla cuando pueda. De manera que Kate dio las gracias, dio un beso a su madre y telefoneó al Sr. Tom's para que Briggs fuera a recogerla. Está todo bien, Kate. Sí, y estoy muy agradecida por vuestra ayuda. Al Sr. Type Bowberry le hubiera gustado escuchar aquello. Había estado haciendo un sinfín de llamadas al hospital, aprovechando descaradamente su posición como doctor del hospital. Como era apreciado por sus colegas y Tom sentía una devoción infinita por él, había podido organizarlo todo a la perfección. Aunque la señora Bright White había querido saber por qué se tomaba tantas molestias con la madre de su cocinera. Estoy segura de que la madre de Kate es una persona excelente, pero después de todo Kate es mi cocinera, James. Es mi futura esposa, declaró James, y escuchó al otro lado de la línea la exclamación de la anciana tía. Así que, querida tía Edith, haz lo que digo, querrás. Ella lo sabe. No. Es una cocinera excelente y una muchacha muy guapa, y es hora ya de que sientes la cabeza. Ven a verme cuando tengas tiempo, James. Me parece que has tenido una idea acertada. Mañana tengo tiempo, tía. Entonces te espero. La operación fue llevada a cabo sin problemas. Kate recibió una llamada telefónica nada más enviar la comida de la señora por medio de Daisy. Su madre ha salido del quirófano y duerme tranquilamente, informó la enfermera. Creía que iba a ser esta tarde la operación, dijo Kate, intentando disimular el temblor de su voz. Era estúpido llorar si todo estaba bien. El señor Samuels decidió operar a tu madre cuando terminara con los pacientes de la mañana, explicó la enfermera, sin querer asustar a Kate. Por favor, dele un beso cuando se despierte, y dígale que iré cuando pueda. Podría ir esta noche. Ven cuando puedas, dijo la enfermera. Tu madre estará probablemente dormida, pero si la visitas me imagino que te sentirás bien, no. Kate colgó el teléfono llorando, aunque intentaba no hacerlo. Todo había salido bien, le había dicho la enfermera, pero quería estar con su madre, aunque fueran unos minutos. El señor Tom se acercó a ella en silencio. Ella se limpió la nariz y se secó las lágrimas. Era del hospital, señor Tom. Mi madre está ya operada y todo ha salido bien. Nos alegramos, dijo el señor Tom muy serio. Informaré a la señora Bright White y ahora te sugiero que vayas a cenar con el resto de los empleados, Kate. Kate volvió a la cocina, donde Daisy, Meg, y una mujer que iba diariamente a limpiar, le hicieron toda clase de preguntas. No pudo comer, solo beber un té cargado que Daisy le preparó. Decidió que iría aquella noche a ver a su madre, podría tomar un taxi y volver antes de que Tom cerrara la casa. Se fue a la nevera para preparar la cena y hacer algunas pastas que la señora Bright White quería para el té. En ese momento Tom se acercó a ella. He informado a la señora Bright White de la operación de tu madre, Kate. Voy a decirle a Briggs que te lleve al hospital a las siete y media. Kate dejó la fuente de lenguado que tenía en la mano. Sí. Puedo ir con él. ¡Qué amable es la señora Bright White! Iba a preguntarle si podía irme en un taxi una vez que estuviera la cena lista, señor Tom's. La muchacha hizo una pausa, no quería llorar en ese momento. Lo prepararé todo para que Daisy o Meg lo sirvan, si no es molestia. No les importará ayudarte, Kate. Si quieres, puedes llamar al hospital ahora y avisarlos. Después de que Kate hubo terminado de hacer la cena, se dirigió a su casa, se puso un jersey, una falda y una chaqueta vieja, un pañuelo en la cabeza, y fue corriendo a la entrada a buscar al señor Briggs. Siento haber llegado tarde, señor Briggs. Siéntate y descansa, Kate. Va a ser una noche fría, incluso creo que va a llover. Me parece que tu madre está en el lugar perfecto. Y era verdad, pensó Kate al llegar a la entrada del hospital, al ver la luz del atardecer que entraba por los ventanales. No tardaré mucho, señor Briggs. ¿Se quedará aquí, o quiere que vaya a buscarlo a algún sitio? No, te espero aquí, Kate. La muchacha se acercó a recepción y esperó impacientemente mientras la secretaria llamaba a la enfermera de guardia. Pocos minutos después, le dijeron que tomara un ascensor y fuera a la planta de arriba. Subió por las escaleras, sin embargo, de dos en dos, y se detuvo antes de llegar a la puerta para tomar aliento. Una enfermera fue a reunirse con ella y la llevó a la habitación donde descansaba su madre. Tu madre está bien, pero un poco cansada, comentó la enfermera en voz baja. Dicho lo cual la mujer se marchó y la dejó allí sola. La señora Crosby estaba sentada cómodamente contra las almohadas, pálida, pero con su alegría habitual. Kate, cariño, ¡qué alegría! Me ha traído Briggs, mamá. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? ¿Te cuidan bien? Me están tratando como una actriz de cine. Me duele solo un poco. Mañana podré levantarme. Kate abrazó a su madre cariñosamente, luego alcanzó una de las sillas y se sentó al lado de la cama. ¿Tan pronto? ¿Quieres algo? No sé si podré venir mañana, pero vendré el viernes, que es mi día libre. Vendré en autobús. ¿Quieres que te traiga algo de ropa, o libros, o fruta? Quería haberte traído flores, pero estaba todo cerrado. Kate tomó la mano de su madre entre las suyas. Mamá, me alegra que te lo hayan descubierto antes de que se hubiera hecho más grave. Intentaré si puedo ver al cirujano para darle las gracias. Sí, hija, es un hombre muy simpático, pero es a James a quien hay que darle las gracias. Sí, sí, claro. Le escribiré y le daré las gracias, no es mejor. Kate recordó la conversación por teléfono y se sonlojó. Le iba a costar escribir la carta, y se merecía que él la rompiera antes de leerla. Su madre ya estaba medio dormida, así que le dio un beso y fue al despacho de la enfermera de guardia. La enfermera estaba allí con el Dr. Samuels. También estaba allí el Sr. Tyke Bouberie, apoyado en la ventana. Kate abrió la puerta y se detuvo. Oh, no sabía qué. Entre, señorita Crosby, dijo la enfermera. Ha visitado a su madre. Pues aquí está el Dr. Samuels y le puede explicar cómo fue todo. Kate miró al doctor, alegrándose de poder mirar a alguien que no fuera el Sr. Tyke Bouberie. Tu madre está bastante bien, no hay de qué preocuparse. La hemos operado a tiempo y se recuperará enseguida, el hombre esbozó una sonrisa. Me imagino que conoce al Sr. Tyke Bouberie, ¿no? Kate dirigió la mirada hacia él, pero bajó los ojos. Sí, estoy muy agradecida, gracias. También a usted, Dr. Samuels, y a usted, enfermera. Y ahora, tengo que irme, me esperan. Vendré cuando pueda. El Sr. Tyke Bouberie no había dicho nada. Yo te llevaré, Kate. No, exclamó Kate, antes de darse cuenta. Enseguida enrojeció. Quiero decir que el Sr. Briggs me está esperando. Se fue a casa de mi tía. ¿Estás lista? El hombre se levantó y fue hacia la puerta, y ella se dio cuenta de que no podía hacer otra cosa que ir con él. El Dr. Samuels sonreía, también la enfermera. Le dio las gracias a ambos, se dieron las manos y se acercó al Sr. Tyke Bouberie, que abría la puerta para que saliera. Cuando iban bajando las escaleras, Kate se detuvo y miró fijamente al Sr. Tyke Bouberie. Lo has arreglado tú todo, ¿verdad? Que operaran a mi madre tan pronto, que tuviera una habitación para ella sola, que Briggs me llevara y me trajera. Sí, respondió, con cara impasible. No hablaba en serio, exclamó. Me refiero a lo de que no tenía sentimientos estaba asustada por lo de mi madre, aunque no es excusa, la muchacha bajó dos escalones. No hace falta que me lleves, me siento mal. Sabes cómo debo de sentirme, porque a pesar de todo lo que te dije has ayudado mucho a mi madre. Si no quieres hablar conmigo nunca más, lo entendería. Qué tonta eres, Kate. Y es cierto, me encanta ayudar a las personas. Y me gusta bailar, pero no con Claudia. Y, en contra de lo que tú crees, sé lo que es amar. En ese momento llegaron al final de las escaleras. Kate ya no podía aguantar más, y no podía detenerse ya. Si vas a casarte con Claudia, te debería de gustar bailar con ella. Sí. Claro, debería. Y ahora ven, el coche está en el aparcamiento privado. Ella lo siguió en silencio. La había llamado tonta y suponía que así era, y si era lo que pensaba de ella, el hecho de haberse enamorado de él resultaba patético. Se subió al coche y durante el trayecto respondió a las preguntas impersonales que le hizo sobre la operación de su madre. Una vez en la mansión, él se bajó del coche con ella y la acompañó a la entrada trasera. Cuando ella estuvo dentro, él fue a la entrada principal. Toms lo saludó. Acabo de traer a Kate. Está mi tía en el salón. Sí, señor James, y hay café y sándwiches preparados. Seguro que tiene hambre. La señora Bright White estaba sentada frente a la chimenea envuelta en un chal, con los pies en un taburete. Parecía muy vieja, pero su voz seguía siendo firme. Entra, James. Te diré que ya debería estar en la cama. El hombre se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Tía Edith, sabes, y yo sé, que nunca estás en la cama antes de medianoche. Una mujer de mi edad. Comenzó, pero se detuvo. Pero cómo has venido, ponte un whisky y me sirves a mi otro. Le sirvió una copa pequeña, añadió hielo y se puso una copa más grande para él. No deberías beber alcohol a tu edad, le dijo con cariño. A mi edad puedo beber lo que quiera. Siéntate. ¿Dónde está Kate? Me imagino que está en su casa. Se sorprendió al verte. ¿Le has dicho algo? Sí, se sorprendió, pero no le dije nada, no me parecía el momento adecuado. Entiendo, me imagino que tienes razón. ¿Cómo está su madre? Muy bien. Tía Edith, cuando vuelve la señora Willett. Tenía que haber imaginado que venías a por algo. Dentro de dos semanas, parece que se está recuperando muy deprisa. Vendrá aquí, claro, y tu Kate tendrá que marcharse. Fantástico. Ofreceré a su madre mi casa en vos a mi Kate se reunirá con ella después. ¿Tú crees? ¿Y si no quiere? ¿No estás imaginando demasiado? Posiblemente, pero es un riesgo calculado. Aunque ellas no tendrán dónde ir. Eres un canalla. James. Eres guapo, tienes dinero, simpático, bueno en tu profesión, con una casa cómoda en la ciudad y otra en la costa. Me sorprende que Kate no se haya tirado a tus brazos. A Kate no le importan ese tipo de cosas. Ella es orgullosa, en el buen sentido, y está enamorada de mí, pero no va a admitirlo porque se cree que estoy enamorado de Claudia, la hijada de Lady Coder. Cree que voy a casarme con ella incluso, el señor Typoverie se acomodó en una silla. Y ahora dime cómo estás tú. El nerviosismo de tu cumpleaños te habrá alterado. Después de charlar unos minutos más, se dirigió hacia su casa, pensando todo el camino en Kate. Capítulo 9. La señora Crosby fue recuperándose poco a poco y, aunque Kate no pudo ir a visitarla diariamente, Briggs la llevó en la siguiente semana dos veces al caer la tarde, una vez que terminaba su trabajo. La mujer ya podía caminar, y tenía buen aspecto, mucho mejor que el de las últimas semanas. Cuando su hija iba, escuchaba interesada sus planes de futuro. La señora Willett vendrá dentro de una semana, le dijo Kate. Así que tendré que dejar la casa pronto. He estado mirando en los periódicos y hay trabajos a los que creo puedo llamar. Me da igual el que sea, solo quiero el dinero suficiente para encontrar una casa donde podamos vivir con Moyerty y Horace. Una vez que estemos instalados, iré al banco. Ahora tengo bastante dinero ahorrado. No es emocionante. Su madre asentía, pensando en que su hija no parecía ni mucho menos emocionada, ni feliz. No quería hablarle del señor Type Bowberry, que había ido a visitarla varias veces y decía que no tenían que preocuparse de su futuro. No sé por qué está haciendo esto por nosotras. Creo que si puede, señora Crosby. Si me deja un poco. La mujer había asentido. A continuación el hombre se había inclinado para besarla en la mejilla y se había marchado. El señor Type Bowberry llegó tarde a casa aquel día. Fue recibido por Mood, quien le informó que la cena estaría en una media hora y que la señorita Claudia lo había llamado. Quiere que vaya mañana al teatro con ella y unos amigos, señor, y que la llame tan pronto como pueda. Yo le dije que quizá vendría usted tarde, añadió, con tono desaprobatorio. Muy bien, Mood. Ven conmigo. Una vez en el estudio, Mood se sentó frente al señor Type Bowberry. Mood, la madre de la mujer con la que me voy a casar está enferma. Creo que sería una buena idea que se recupere en mi casa de Bosham. Las señoras Quires cuida la casa cuando no estamos allí, ¿verdad? ¿Tú crees que podría ir cada día, cocinar para la señora Crosby y limpiar un poco? Tú deberías ir de vez en cuando para asegurarte de que todo va bien. Su hija iría después. ¿Y cuándo va a casarse, señor? ¿Cuándo convenza a la señorita Crosby de que desea casarse conmigo? Mood pareció sorprendido. El señor Type Bowberry había tenido varias relaciones y todas las mujeres habían estado dispuestas a casarse con él. Y ahora elegía una mujer a la que tenía que convencer. Mood pensó que sería alguien muy especial. Mientras que no interfiriera en su cocina. Notificaré a la señora Quires sus deseos, señor, dijo Mood. Me puede dar la fecha exacta. Tendrá que arreglar las camas, airear la casa y comprar comida. Será mejor que vayas tú mismo a asegurarte de que todo está listo para el jueves de la semana que viene, es decir, en ocho días. Si puedo pedirme un día libre te llevaré yo mismo por la mañana y te dejaré allí. Luego volvería a recoger a la señora Crosby y la llevaría a vos Sam. Así te podría recoger y traerte de vuelta. Y la señorita Crosby. Ella podrá irse uno o dos días más tarde. Yo la recogería entonces. Mood se fue a preparar la cena y dejó al señor Type Bowberry pensativo, con la cabeza de Prince en su regazo. El teléfono sonó y levantó el auricular sin pensar. James, no has recibido el recado. Dijo la voz chillona de Claudia. ¿Por qué no me has telefoneado? Sí, he recibido tu recado, Claudia. Me temo que es una pérdida de tiempo que intentes incluirme en tus actividades sociales o en tu vida. Siento que nuestras vidas son difícilmente incompatibles y creo que tú también lo sabes, el hombre hizo una pausa, porque era una persona amable. Estoy seguro de que tienes muchos admiradores. Así es, y todos son hombres jóvenes, respondió, y colgó el teléfono a continuación. El señor Type Bowberry colgó el auricular, impasible por la referencia a su edad. Cuando tenga 70 años nuestro hijo mayor tendrá la misma edad que tengo ahora, dijo alegremente a Prince. Prince gimió y lamió la mano de su amo, esperando impacientemente a que Mood anunciara la cena. La señora Crosby iba a dejar el hospital al día siguiente y Kate estaba recogiendo sus cosas. El señor Tombs dijo que podría llevarla, pero que tendrían que volver pronto. No hay que aprovecharse de la amabilidad de la señora Bright-White. Así que Kate se subió al coche de Briggs y se fue hacia el hospital. No tardaré, como mucho media hora. Me esperará. No te preocupes, Kate, te espero hasta que vuelvas. Su madre estaba sentada en una silla y vio que su hija llegaba nerviosa y con expresión culpable. La besó en la mejilla. ¿Para qué es ese bolígrafo? Estás haciendo una lista. Preguntó Kate, abriendo la maleta. Te he traído el traje de cuadros y un jersey de lana. También tus zapatos marrones. No te he traído sombrero, no vas a necesitarlo. Te dejo la maleta para que metas el camisón y la bata cuando venga a recogerte. La muchacha miró a su madre. La mujer sonreía y miraba a algún punto situado a su espalda. Se giró y allí estaba el señor Tyke Bouberie, educado y remoto, como era habitual. Cerró la puerta y saludó. —Hola, Kate. —Hola. —¿Por qué has venido? El hombre metió las manos en los bolsillos traseros de sus pantalones y se apoyó contra la puerta. Parecía un gigante. Tu madre va a descansar en una casa que tengo en Bosam. La cuidará la señora Esquires, la mujer que cuida la casa cuando yo no estoy. Tú te reunirás con ella cuando dejes la casa de la señora Bright White. Kate lo miró fijamente a los ojos. —Eres un déspota. Lo arreglas todo a mis espaldas, se dio la vuelta y miró a su madre. —Tú lo sabías y no me has dicho nada. —Hija, me parecía que era lo mejor. Sabía que no ibas a querer. —Claro que no voy a querer. Yo puedo cuidarte en casa. —He oído que tendrás que dejar tu trabajo dentro de unos días, dijo el señor Typoverie sonriendo. —¿Has encontrado ya otra casa? Ella no contestó. —Kate, tu madre necesita descansar un poco antes de seguir con su vida normal. La casa está vacía y tú necesitarás un poco de tiempo hasta encontrar otro trabajo. Nadie va a molestarte y tú puedes buscar trabajo sabiendo que tu madre está en buenas manos. —Sé que no te gusta la idea simplemente porque es mía, pero no me tienes por qué ver. Quédate allí hasta que encuentres algo que te guste. Tienes que admitir que la salud de tu madre es más importante que cualquier otra cosa. Bajo la amabilidad había una firmeza de acero, y estaba dejándola como una egoísta. —Muy bien. Si crees que es lo mejor para mi madre, aceptamos tu oferta. Eres muy amable, pero crees que es una buena idea. Pediré un día libre y llevaré a mi madre a Bo Sam. Tendré que decírselo a Toms con un día de antelación, si mi madre puede quedarse aquí otro día. No hace falta, yo la llevaré mañana por la mañana. La dejaré instalada y volveré a Londres. He oído que tú estarás pronto libre, ¿es así? —Sí. La señora Willett vendrá dentro de dos días, y yo me iré tres días después. El señor Type Bowberry, que lo sabía todo ya, asintió. Estupendo. Estaré aquí mañana a las diez en punto. Ha sido una paciente modelo, dijo a la señora Crosby, dándole la mano. Se marchó enseguida, haciendo un gesto breve a Kate, que lo miró con el corazón encogido. No podía haber sido más educado con ella, y menos desinteresado, pensó la muchacha. Recordó Noruega, cuando habían sido amigos. Por supuesto él no entendería qué era su amor por él lo que hacía tan difícil aceptar su amabilidad, porque también tenía que aceptar que él no estaba interesado en ella de la misma manera. —No es maravilloso. Exclamó su madre, haciéndola salir de sus pensamientos. —Eso nos da tranquilidad, ¿no, hija? Solo hay una cosa. Me podrás mandar allí ropa. Aquí solo tengo lo que me has traído hoy. Le pediré al señor Briggs que me lleve de vuelta. Puedo recoger más ropa y traértela enseguida. Te llevaré el resto cuando deje la casa. —¿Y qué hacemos con Horace y Moyerti? James dijo que se ocuparía de ello. —¿Cómo? —No lo sé, pero si dice que va a hacer algo lo hace, no es así. —Era igual, pensó Kate. Tenía que asegurarse. Vació la maleta, dijo a su madre que volvería cuando pudiera y salió hacia la entrada. El señor Briggs no estaba por ningún sitio, quien estaba era el señor Type Bowberry. Tomó la maleta, la agarró del brazo y la metió en el coche antes de que ella pudiera protestar. —El señor Briggs tengo que verlo, me va a llevar a casa la ropa de mi madre no entiendes. Briggs se ha ido a casa. Yo te llevaré y esperaré a que recojas todo lo que tu madre necesite. No hace falta que vuelvas, yo me ocuparé de que la reciba. Kate no sabía qué decir mientras la llevaba a casa. Podría disculparse, había sido grosera con él. Y sería más fácil si él estuviera enfadado intentó comenzar dos conversaciones mentalmente, pero no le parecían adecuadas hasta que no le dijera que lo sentía, no iba a poder comportarse con la misma cordialidad. Sería más fácil si no lo amara tanto. Llegaron a casa y él se sentó pacientemente con los gatos en las rodillas hasta que ella llenó la maleta. Junto con la ropa, metió maquillaje para que su madre se arreglara, lana para la labor que estaba haciendo, un cuaderno y unos zapatos. Luego fue al salón y encontró al señor Titebowber y he dormido. Eso hizo todo más fácil. Lo siento. He sido horrible contigo, y tú has sido con nosotras siempre amable. Me siento mal por ello y espero que me perdones. El hombre había abierto los ojos y la estaba mirando fijamente. No sonreía y parecía casi indiferente. Has hecho una montaña de un grano de arena y los árboles no te han dejado ver el bosque. He mezclado dos metáforas, pero son verdaderas, el hombre entonces se levantó. Eso es todo lo que tu madre necesita. ¿Quieres que le diga algo? No, gracias. Hay una nota dentro de la maleta. Kate lo vio irse hacia la puerta. Había dicho que no iría a Bo Sam mientras ellas estuvieran allí así que no lo vería y no le había dicho que la perdonaba. Kate se tragó las lágrimas y le dijo adiós en voz baja. Él no dijo adiós. No te preocupes por los gatos, haré algo. Sin darle tiempo a contestar nada el señor Tyke Bowberry cerró la puerta. Cuando estuvo segura de que se había ido, Kate se sentó en la mesa de la cocina. Horace y Moyerty se sentaron con ella. Les dio algo de comer, se hizo un té y se fue a la cama. Seguía siendo una cocinera y tendría que levantarse a las siete en punto. Al día siguiente, después de terminar de comer, el señor Tom se acercó a Kate para decirle que el señor Tyke Bowberry había llamado para decir que la señora Crosby había llegado bien a Bo Sam. He apuntado el teléfono, por si quieres hablar con tu madre. Puedes llamar desde la cocina después de las seis, Kate. No pudo llamarla hasta casi las ocho. Su madre estaba muy animada y le contó que la casa era preciosa y que cuando llegaron estaban esperándolos las señoras Kires y Mood. James es encantador, Kate, y muy atento. Yo tengo una habitación preciosa y se quedará conmigo las señoras Kires hasta que tú vengas. James y Mood se fueron a Londres antes de las cinco, Mood me contó que James tiene allí una casa. Ah. Y el doctor de aquí vendrá a verme. Me alegro de que todo esté tan bien, madre. Cuídate, me lo prometes. Iré dentro de cuatro días. No sé bien cómo iré, quizá en tren a Chichester y luego un autobús. Muy bien. Más tarde Kate se quedó pensativa, extrañada de que su madre pusiera tan poco interés en su viaje. Iba a ser difícil, con las maletas, los gatos. Y el último día llegó. Pensaba salir por la mañana y tomar un tren en Bat. Aquella mañana, después de dejar la casa de la señora Willett limpia y ordenada, fue a decirle adiós a la señora Bright White. Eres una buena cocinera. Se dice que el corazón de un hombre se conquista por el estómago. Te deseo suerte, Kate. Kate le dio las gracias y se fue a la cocina. Los empleados estarían tomando café y ella se uniría a ellos. Al parecer ya se había unido el señor Titebouberie, que estaba sentado allí con una taza en una mano y un trozo de tarta en la otra. Al ver a Kate entrar se levantó, y vio con satisfacción la cara de sorpresa de la muchacha. Buenos días, Kate. Te llevaré a vos Amio, voy para allá. El rostro de Kate adquirió la seriedad habitual. He llamado a un taxi. Toms lo ha cancelado. Diré adiós a mi tía mientras te tomas un café, y luego recogeremos tus cosas. Eso es, hija, siéntate cinco minutos. El señor James te dirá cuándo está listo, terció la señora Willett. Kate obedeció, pensando en que cuando estuvieran a solas le diría algo de su comportamiento autoritario. Pero una vez solos en el coche, con todo el equipaje y los gatos, no sabía cómo empezar. Estoy esperando, dijo el señor Titebouberie. ¿Esperando qué? La reprimenda. No tengo derecho a meterme en tu vida, estoy interfiriendo en tus planes, resuelvo las cosas sin avisarte. En una palabra, soy un pesado. Era exactamente lo que hubiera querido decirle, pero en ese momento pensó que lo amaba a pesar de que de vez en cuando la enfadara. Que había sido muy amable con ellas, y que sobre todo, eran amigos. Que puede que se casara con Claudia, pero sabía que se llevaba bien con ella. Lo preparaste tú todo, quiero decir, sin consultarme. Me imagino que es porque estás acostumbrado a hacerlo en el hospital. He sido muy desagradecida y antipática. Lo siento. Bien. Nos entendemos. Intenta llamarme James. No, ¿cómo voy a poder hacerlo, si he trabajado para ti? ¿Me estás diciendo que cuando mi esposa haga mi cena no podrá llamarme James? Claro que no. Eso es una tontería. ¿Sabe cocinar Claudia? Me imagino que no. Mood lo hace. Kate no vio la sonrisa en los labios del doctor. Al poco rato Kate le estaba contando sus planes, y James escuchaba atentamente y hacía sugerencias de vez en cuando. La muchacha iba feliz, a pesar de saber que su felicidad no duraría mucho. Cada vez que se encontraban, ella había pensado que sería la última vez, pero siempre había habido una próxima. Pero estas pocas horas juntos sí que serían las últimas. Él había dicho que no iría a la casa mientras ellas estuvieran allí. Él tenía su propia vida y sus planes de matrimonio, recordó, con un nudo en la garganta. Le encantó el pueblo de Bossam y la casa de James. Es tuya. Preguntó, sacando la cabeza por la ventana del coche al llegar. No podías vivir aquí siempre. No está tan lejos de Londres, no. No, pero sí demasiado para ir y venir todos los días. Además, tengo una casa muy bonita en Londres. Había salido a abrir la puerta de Kate, y ella salió y se puso a su lado, mirando los alrededores. Era una casa bastante grande, pensó Kate, con un techo a dos aguas y muchas ventanas pequeñas. La entrada era grande y tenía porche. Aunque el verano había terminado hacía tiempo, todavía quedaban algunos crisantemos y rosas tardías contra uno de los muros. La puerta se abrió y el señor Titebowberie tomó a Kate del brazo y la condujo al interior. Mood estaba dentro. Lo saludó, les deseó un buen día y miró de reojo a Kate. Era muy guapa, admitió. La señora Crosby está en el salón, informó. La señora Esquire servirá la comida en media hora, señor. Iré a por las maletas y los gatos. El señor Titebowberie hizo un gesto a Kate. El salón está a la izquierda, en aquella dirección. Ve, ahora iré yo. Debo hablar con Mood. Así que Kate caminó por un pasillo y llegó al salón, donde su madre la esperaba. Kate, hija. ¡Qué alegría verte! No he estado sola en ningún momento, la señora Esquires es fantástica y Mood ha venido esta mañana con Prince. ¿Estás bien? La señora Bright-White estuvo simpática contigo. ¿Y los demás? ¿Has tenido un viaje agradable? Kate abrazó a su madre. Mamá, tienes un aspecto estupendo. ¿Qué te ha dicho el doctor? ¿Estás comiendo y durmiendo bien? Sí, nunca me he sentido tan bien. Todavía sigo un poco cansada, pero es normal. En otras dos semanas estaré perfectamente recuperada. Kate se quitó el abrigo y miró a su alrededor. La habitación era enorme y de techos bajos, con una chimenea en uno de los lados. Las paredes estaban pintadas de color crema y había cuadros colgados en las paredes. Los muebles eran antiguos, unos sillones, un sofá grande, una pequeña lámpara y un armario en una de las paredes. Había también una preciosa mesa con un jarrón lleno de crisantemos. Es perfecto. El señor Tite-Bowberry entró entonces, con las cestas de los gatos y con Prince pisándole los talones. La señora Crosby exclamó preocupada que el perro se comería a los gatos. No les pasará nada, respondió James tranquilamente. Dejó los gatos en el suelo y Prince obedeció a su amo y se sentó plácidamente. Los gatos dieron una vuelta por la habitación y se subieron a una silla, desde donde miraron a Prince, que tumbado, puso la cabeza entre las patas y se dispuso a dormir. Bebieron una copa de Sherry y luego la señora Crosby y el señor Tite-Bowberry conversaron sobre cosas sin importancia. Poco después comieron y no hicieron sobremesa, porque el señor Tite-Bowberry tenía que volver a Londres. Se llevó a Moody a Prince, de manera que la casa pareció quedarse vacía. Kate observó pensativa cómo el coche desaparecía en la distancia. El señor Tite-Bowberry no se había despedido de ellas. Le había dicho a su madre un, hasta pronto, y cuando Kate había empezado a darle las gracias por todo, él había hecho un gesto para que callara y otro de despedida. Kate visitó toda la casa, que era tan agradable como el salón. La habitación de su madre era grande y luminosa. La habitación más bonita está en la parte de atrás. Es grande y tiene bañera dentro. Me asomé un día. Su madre estaba feliz. Después de los lugares donde habían tenido que vivir en aquellos últimos años, esa casa debía recordarle a la casa donde habían vivido cuando su padre aún no había muerto. Kate tendría que buscar pronto otro trabajo para poder alquilar una casa mejor. El negocio tendría que esperar. Mañana iré a Chichester a buscar una agencia de empleo. Hija, acabas de llegar. James me aseguró que no había prisa en que nos marcháramos de aquí. Es una época difícil para que la pueda alquilar y tiene mucho trabajo para venir él mismo. ¿Te dijo cuándo iba a casarse? No exactamente, respondió su madre. Yo daré de comer a los gatos. Parece que les gusta el sitio. ¿No le importará a las señoras Quires que entre en la cocina? Por supuesto que no, Kate. Ahora estás aquí, me dijo que vendría dos horas por las mañanas y una hora después de comer a recoger la cocina. Parecía un arreglo acertado. Vendré cuando me necesiten, dijo a Kate al día siguiente. Si quiere marcharse y no quiere dejar a su madre sola, únicamente tiene que decírmelo. Gracias. Un día tendré que ir al pueblo a buscar trabajo. Pensé que Chichester. Hay una agencia de empleo en Iguestred, y muchos hoteles y casas grandes en las afueras. Kate no fue a Chichester. El tiempo era soleado pero muy frío, y su madre quería visitar Borsham. Me apetece dar un paseo y este lugar es precioso. Además, quiero que me cuentes tus planes. Si puedes encontrar una casa barata donde vivir, podrías empezar ya con tu negocio. Pero no tienes que hablar primero con el banco. La señora Crosby hablaba con una alegría, que hizo a Kate mirarla de reojo. La muchacha se había despertado temprano aquel día y había pensado que su madre estaba tan feliz que sus planes deberían de esperar. Hay tiempo para hacer planes, mamá, ahora vamos a relajarnos. ¿Quieres que lleguemos al puerto? Fue un día agradable, explorando despacio el pequeño pueblo. No había mucha gente por las calles, y se sentaron en un pequeño café. Está hoy muy tranquilo, dijo la propietaria, pero los fines de semana está lleno. Se van a quedar mucho tiempo. Una semana más o menos. El señor Type Bowberie tiene su casa muy bonita y es un hombre muy agradable y educado. Siempre trae a muchos amigos. La señora Skires es mi cuñada. Aquella noche en la cama, Kate pensó de nuevo en su futuro. Había desechado la idea de ir a Chichester, estaba muy cerca de Bosam y sería un riesgo encontrarse a James cuando fuera a pasar los fines de semana. Lo vería, además, con Claudia y eso sería algo que no podría soportar. Tenía que ir a vivir a un lugar donde no pudiera volver a verlo. Al día siguiente, se dijo, compraría un periódico y buscaría trabajo, preferiblemente en el norte o en el este. Tendría que dar una razón a su madre. Por otro lado se daba cuenta de que su negocio estaba cada vez más fuera de la realidad. No es que importara mucho. Tenía que pensar en su madre y en los gatos. Necesitarían una casa y un sueldo decente, y si abandonaba sus planes de negocio propio, no tendría que estar siempre pensando en el ahorro. Saldrían más, comprarían ropa nueva y disfrutarían de la vida. Se despertó por la mañana temprano, se levantó y miró por la ventana. Era un día gris. Le sentaría bien una taza de té y puede que se durmiera de nuevo. Sin ponerse la bata, ni las zapatillas se fue a la cocina. El señor Tyke Bowberry estaba sentado en la mesa de la cocina, con una tetera preparada y una rebanada de pan en la mano. «Buenos días, Kate», dijo, esbozando una sonrisa. El corazón de Kate golpeó con tanta fuerza, que pensó que James lo escucharía. «¿Cómo has entrado?» «¿Cómo has entrado?» «¿Tengo la llave?» «¿Ha pasado algo?» «¿Quieres algo?» «¿No ha pasado nada?» «¿Quiero algo, pero eso puede esperar?» «¿Quieres un té?» «Sí, por favor.» El hombre se levantó y fue a por otra taza. «Entonces ve arriba y ponte una bata y unas zapatillas. Estás muy guapa, pero me distraes.» «Oh.» Kate fue corriendo a su dormitorio y se envolvió en la bata vieja que tenía hacía años. Volvió a bajar y el señor Tyke Bowberry la miró con una frialdad que la hizo sentirse más cómoda. Se sentó frente a él y miró a Prince, tumbado tranquilamente entre Horace y Moyerti. «¿Ha venido Claudia contigo?» «No», respondió divertido. «¿Sabe que estás aquí?» «No, ¿por qué iba a saberlo?» «Si fuera yo, lo querrías saber.» «¿Puedes dejar de hablar de Claudia?» «No me preocupa. No sé por qué la metes en la conversación. No estábamos teniendo ninguna conversación.» «¿Y cómo puedes hablar así si vas a casarte con ella?» «Lady Couder lo dijo», añadió desafiante. «Una de las tías a la que menos cariño tengo.» «No tengo ninguna intención de casarme con Claudia.» «No me gusta, a Mood tampoco le gusta, a Prince tampoco.» «¿Entonces por qué estás aquí?» «¿Por qué quiero decirte algo?» «He intentado hacerlo en varias ocasiones, pero nunca he podido.» «Ahora estás en mi casa, en mi cocina.» «Te hablaré claramente.» «Te dije que lo sentía y lo siento.» «No quería decirte todo aquello, yo dije.» «Dijo levantándose.» «Por supuesto que no», respondió él. Se levantó y se acercó a ella. «Estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo, amor mío, y he esperado hasta que tú descubrieras que también me amabas.» «Eso no fue fácil, escondida detrás de tu delantal de cocinera.» «Soy una cocinera», protestó, y enseguida, como era sincera, añadió algo. «Pero te amo, James.» «El hombre la tomó por la barbilla y esbozó una sonrisa.» «Entonces la besó despacio y Kate respondió a su beso.» «De repente se apartó.» «¿Y mi madre?» «¿Qué pasa con mi madre?» «Calla, amor mío. Tu madre y yo hemos hablado mucho. Ella está feliz de vivir aquí si las señoras quieres cuida de ella. Nosotros vendremos cuando estemos libres.» «¿Te importa venir a vivir a Londres? Tengo allí una casa muy cómoda.» «Parece estupendo.» «Es estupendo.» «James.» «Eres rico.» «Me temo que sí.» «Pero no te preocupes, amor mío.» «No me preocupo, no importa, ¿verdad?» «No.» «Aunque, por supuesto.» «¿Te casarás conmigo?» «Preguntó el señor Type-Bouwerie, callándola con un beso.» «Sí claro, James.» «Debemos sentarnos y discutirlo.» «Me refiero a la boda y todo eso.» «Claro, mi querida niña, pero primero.» El hombre se inclinó y la besó apasionadamente. Fin. 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 Gracias por ver el video